Ahora comenzamos, un segundo. Ya no deberíamos tener problemas ninguno. Muy buenas está Alejandro Alfredo, Islandi Benefico, Davidcillo, si ya estamos bien, perdonad, terrible. Terrible, me ha troleado el OBS, pero bueno, ya se ve todo. Saludos OpenWound. Se solucionó Alejandro, se solucionó. Sí Joan, ya se solucionó. Bueno, como decía, vamos a continuar con nuestro Altmer que se está ganando la vida como puede y se está construyendo una casa. El día de mañana también pretende convertirse en un gran mago. Ya es medianamente respetable, pero quiere convertirse en un gran mago. Así que poquito a poco. A ver. Hola Marcos, el zorro. Muy buenas. Hoy empieza el colegio. No, que va. Hoy no creo que empiece el colegio. Dice, hola Roy, me siento de lasco. Tras cuatro meses viviendo en el batallón, rechazaron mis papeles siete veces. Al menos de consuelo podré ver tus vídeos más seguidos. Joder, Saurus. Lo siento, tío. Nada. Espero acompañarte bien. Hola, Edbert. Cierto, Joan. Buenas de nuevo, Laura. Hola, Gakil. Vale. Pues creo que vamos a pasar aquí la noche. No tenemos lugar para dormir, pero es lo que hay. Al menos no va a pasar frío. Muchísimas gracias, Laura. Sí, se agradece que apoyéis con un like. Y así estos vídeos llegan a más gente. Buenas, señor Bonifacio, amigo. ¿Cómo estás? Todavía no he visto completo el directo que tuvisteis ayer. Gente, pasaros por el canal del buen Bonifacio. Videojuegos, en general. Y coleccionismo. ¿Qué tal estuvo el directo? Me encuentro bien, JP. Hola, Silver. Mira, Almalexia. Una grande Almalexia. Tenéis un vídeo de Almalexia en el canal, ¿eh? Bueno, y de Sofasil también. Y de Vivek. Y de Dagothur. Y de Morro. Tronco cortado. Necesito también lingotes de hierro. Vale, para el tronco cortado vamos a ir aquí a... A la cerradero de media luna para comprar algo. Y después... Irémos a por hierro. Roy, ¿por qué se ve tan brillosa la patada de carga? No sé, yo la pego muy bien. Gracias, Laura. Ahí tenéis el canal del gran Bonifacio Gamer. Está lloviendo un montón. Voy a encender la luz. La del farolillo, ¿veis? Después de este personaje, ¿qué voy a hacer? Pues después de este personaje... Cuando muera o me pase el permadez... Voy a hacer... Voy a hacer... Skyrim sin mods. La hiciera principal, los DLCs y mods. Bandidos, ¿eh? ¡Eh! ¿Es hacia otra arca ahí? ah dónde estamos en los territorios de falc ya te digo ya te digo hernán cortes como estás amigo aquí estamos en el aserradero de media luna aunque quizás he llegado a una hora que no es la mejor vamos a tener que esperar no puedo es urgente pues nada tendré que esperar a que abra vamos a intentar prendernos de la lluvia el día de hoy está muy oscuro pasaremos aquí un rato marco si te entiendo perfectamente amigo el otro día hice maratón de vídeos tuyos de lore yo creo que los he visto todos ya varias veces pues son más de 300 amigos muchísimas gracias bonifacio tienes pensado hacer algún directo o serie pero en una partida de rol me refiero a full rol en la partida dependiendo del personaje y su historia directo no lo sé pero ya tengo el aldeano que está paralizado pero eso es full rol que bueno Hernán me alegra saber eso te montas ahí historias tremendas tecas muy buenas hola Itosi venga arriba oiga oiga tiro madera serio muy bien 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 Neymar es que el directo no es completamente medieval el directo tiene estética medieval en algunos apartados pero también tiene estética steampunk en otros y no es el medievo el medievo es algo de nuestro mundo el directo es otro planeta otra historia otro proceso histórico otros seres hay magia hay tecnología incluso en algunos casos tecnología más avanzada que la nuestra hay de todo si HJ vendrá el capítulo nuevo comprar leña me llevaré 20 troncos otros 20 troncos no ok mi personaje no sabe de eso muy bien nos vemos ahora con ir a Falkrit suficiente bien los duembers estaban técnicamente en la revolución industrial no estaban por encima de la revolución industrial los duembers tenían cosas que nosotros ni siquiera a día de hoy tenemos los almer tenían cosas y tienen cosas que nosotros ni a día de hoy tenemos los ailade igual o sea no debemos comparar la revolución industrial y el avance de nuestra historia con el de The Skrulls ya que la tecnología duembers no es solamente tecnología es magia ahí los duembers utilizaban magia con en este caso mecanismos a vapor vale todo combinado pero no era la revolución industrial estaban estaban en algunos casos más avanzados que nosotros y ya si hablamos por ejemplo los almer tenían los pájaros de Alinor vale que eran básicamente naves hay muchas cosas en The Skrulls hay muchas cosas y el tema de la inteligencia artificial ya ni te digo si, si, rundo era madre mía Alejandro pues muchas gracias por el apoyo ya verás te va a gustar la nueva cronología que saldrá versión extendida de unas 4 horas estoy trabajando a tope en ello puto game vamos a asfalto vamos a asfalto como llueve no deja de llover ahí hay muchísima niebla muchísima niebla entonces talos volverá chimbificado con su alende tal oh no jesús terrible una cuantísima niebla no veo nada demasiada niebla no veo nada no 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 ya las podemos ver en el del curso online tiene un cierto toque árabe pero ya las podemos ver en el curso online y no sólo en el curso online si también en red war de qué va este pero este verdadero bueno norina es un alto elfo que en el pasado fue delincuente y ahora se está ganando la vida en skyrim y también es un buen mago es un buen mago y a la larga se querrá convertir en un gran que te parece una partida de rollo de los suscriptores elija las decisiones del personaje me refiero a encuestas donde tiene miramos influyendo en siete decisiones clave es viable no es viable lo intentan en el pasado mola mucho la idea pero muchos hay muchos suscriptores que buscan trolear sería viable si vamos a hacer una partida un poco de cachondeo que no que no la tomemos en serio pero si es una partida que la vamos a tomar en serio no es viable no es viable porque los suscriptores no van a seguir la coherencia necesaria va a haber muchos que lo intenten pero va a ver otros muchos que quieran pues guiarla no guiar la vamos a encontrarnos con un personaje y van a decir mátalo 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 entonces eso quizás esté bien en una partida más de broma de gracia ya jesús ya red y sus mierdas bueno a ver y lo k chau 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 ¿Eres el herrero? ¿Dónde está el ojo? ¡Hola, Ali! ¿A ti te gusta Resident Evil? Mucho, mucho. Gracias, Alejandro. Haré un vídeo sobre el único. Para no confundir aquí a la gente, ¿vale? Laura, ¿me lo puedes apuntar? Que si después se me olvidó las ideas, nena. Apuntame a ver vídeos de lores sobre el único. Roren, me dejo pensando en lo que dijiste hace rato sobre que seguro no nos gustaría una partida como la que suele jugar a solas. ¿A qué te refieres? Que se veían más largas. Esta partida se parece más a como la que suele jugar a solas. Esta partida, este permadez. Pero la que juego, por mi cuenta, es un poco más lento todavía. ¿Y qué te parece la partida de una parte, Ozun? Intente que sobrevive la otra, intenta matarlo. Podría estar divertido. Pero tendría que ser una partida en plan de broma. Vale, quiero aprender de los grandes guerreros. Kane, empezaría... En un... En la playa perdido. Después de un naufragio. Es cosa mía, os he retocado a todo Skyrim. No, no lo he cambiado. Lleva así. Toda esta serie lleva con los mismos mods. ¿Qué tienes a la venta? Voy a venderte unas cositas, ¿vale? Bien. Vamos a ver qué he metido por aquí. Lingotes de hierro, me los llevo. Los lingotes de acero. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Qué tal decisiones claves? ¿Cómo elegir si ser el campeón de tormento imperial, si ser vampiro, hombre lobo, ladrón o paladín? Decisiones de ese tipo. Esto podría ser. Podría ser. Para otro tipo de directos sí podría ser, HJ, sí. Yo no soy mucho de Resident Evil, pero me gustaría darle la oportunidad al 2 Remake. Debería jugar el 2 Original primero. Si no eres mucho de Resident Evil, dale al Remake. ¿Vale? Dale al Remake porque el Original, aunque a mí me gusta. Esta es arcaico de controlar, muy arcaico. Y quizás si no te gusta demasiado si eres débil, puede que te eches para atrás. Vamos al comerciante. Genial, esperad el vídeo. También vi que hay otro punto imperial. Si, los hay, los hay, los hay. Fernanda. Iré haciendo vídeos sobre el tema. Tampoco quiero confundir a la gente, pero más o menos tienes que tener en cuenta de que principalmente los humanos, principalmente los humanos, pero también los MERS lo hacen, pero principalmente los humanos adoran en muchos casos simplemente a héroes como si fueran dioses. No estoy diciendo que sea el caso de todos, ¿vale? Hola, Leia, ¿cómo estás? Y como dice Laura, arriba esos like. Muchísimas gracias, Laura. Robanubus, muy buenas, amigo. Voy a venderle a este tipo también más cosillas. Y vamos a ver qué tiene él. Tiene una buena cantidad de lingotes. Ah, no, coño, que eso soy yo. Creía, creía. Ah, normal. Era raro que tuviera lingotes. Tiene cristal. Tiene cuerno. Bien, nos vamos. Bueno, espera, voy a venderle. Nos vamos. Perfecto, el Islandi. ¿Ha jugado Bloodborne? Sí, me encanta Bloodborne. ¿Crees que saldrá por el PC? No lo sé, no creo. ¿Cómo está el juego? Está maravilloso, tío. De lo mejorcito a nivel de Soulslike. Tiene una ambientación increíble. Yo terminé de estudiar ahora a disfrutar. Sí, sí, sí. Ya le sé, pero bueno que ya se arregló. Sí, hace a él. Pregunta y debate serio. Sex Lab. Flow and Girls. Ah, pues no lo sé. No los conozco lo suficiente. Yo tengo Flow and Girls. Pero no los conozco lo suficiente. Yo los tengo, sobre todo, principalmente por el tema de la inmersión. Lo del Nervarino alcanzando el chin, ¿es del coda o es canon? Es del coda. Hace días vi mucha gente asegurando canónico en un post de Instagram. Había inglesa. Habla inglesa. Ya sabes cómo es esa gente, Iván. No hay ningún dato canónico sobre el que el Nervarino alcanza el chin. Son chorradas del coda y de la desinformación de la gente que no tiene ni puta idea del lore. O si tiene idea lo entremezcla con desinformación que extienden creadores de contenido. Y del propio coda. No. No. El Nervarino no alcanza el chin en ningún momento. Es más, canónicamente del chin no se sabe casi nada. Y tengo un vídeo de unos tres minutos, creo que es, sobre el chin. Sobre todo lo canónico que conocemos del chin. Recuerdo una vez, y espero que nadie se ofenda, que hablé con un creador de contenido llamado Viking Cat. Porque quería que hiciéramos una colaboración para hablar sobre el chin. Quería que hiciéramos un directo dedicado al chin entero. Y yo le dije, me acuerdo, yo le dije, entiendo que te interese el tema del chin, pero canónicamente no sabemos prácticamente nada. Y él decía que quería hablar de ello, del chin desde el punto de vista, de las religiones actuales, etcétera, etcétera. Y yo le dije que eso sería muy especulativo y aunque entiendo su interés, yo no quiero especular de esa manera delante de la gente. Porque puede haber personas que no interpreten correctamente lo que estoy diciendo, que mal piensen y se crean a lo mejor, o no se enteren de que es pura especulación. Así que no quería contribuir a la desinformación. Y fue la primera y última vez que hablé con ese chico. Genial, Azahel. Lore, ¿cuándo sacas un vídeo nuevo de los panteones de la raza? Pues no lo sé, lo tengo que preparar. Lo tengo que preparar. No lo sé, tío. Que tengo los dos proyectos con los que estoy, me están quitando la vida. El manual de Dender Scrolls me está quitando la vida. Y después el vídeo de la cronología de cuatro horas también. ¿Tiene Flower Girls? Sí. No, pero gracias a Flower Girls. Y el... ¿Cómo se llama el otro? Y otro que tengo por ahí. ¿Puedo tener hijos biológicos? Pero tú recomiendas el Flower. A mí no me va mal. A mí no me va mal. Y la verdad es que yo no lo suelo usar. Pero los NPC sí que lo usan a veces. Y le da más realismo al mundo. Espera, que tiene que estar aquí. Ah, espera, espera, que quiero ver una cosa que no hay. Muy bien. ¡Hala! Ya hay de sobra. Me dice SirSmoke. Buenas a todos. Ví tu mensaje. Tarde, Roy, pero contesté. No te preocupes, SirSmoke. No te preocupes. Era por si me querías acompañar en el directo. Ya para otra. Está actualizando el manual. Que si estoy actualizando el manual, llevo un año y medio con esta actualización. Por eso ya no se puede descargar. Cuando salga el manual, va a ser nuevo. Totalmente nuevo, con muchísimos cambios. Ya lo veréis. Haré un directo hablando del tema. Exactamente, Kane. ¿Y algún efecto de sustancia que me recomiendes para Flower? Pues no lo sé. La verdad es que no modeo mucho sobre Flower Girls. Puse para que pueda seducir a los personajes. Para que entre ellos pueda hacer cosas y le dé realismo al mundo. Y que pueda haber hijos biológicos, pero ya está. ¿Quién fue el primer hombre lobo en test? Pues tenemos a Vikasa. Como una de las primeras. No sabemos si las primeras exactamente. Pero se cree que fue la primera mujer lobo. Ahora es que no, que Viking K desapareció tras hablar con Royrek. Poco después desapareció, no es broma. Buenas, Leandro, amigo. Pero con lo del manual llevas desde siempre, ¿no? Empecé el manual de rol de Delder Scrolls en 2012. Solo que en el último año y medio me he centrado en una superactualización que corrige muchas cosas. Arregla otras muchas. Bueno, una superactualización que me está quitando la vida. Sí, sí, sí. Nameless, me encanta. ¿Cuán poderoso es el nuevo príncipe de Aédrico? Pero, bueno, teniendo en cuenta que es un príncipe de Aédrico que ha tenido que ser sellado por Hermeus Mora debido a que podía poner en peligro toda la realidad. Es posible que esté a la altura de Gigalas que también fue sellado. O sea, un dios extremadamente poderoso. Ya, HJ. Yo por eso, yo ignoro muchísimo al fandom de TES, sobre todo de habla inglesa y en habla hispana, al fandom de TES que está fuera de mi comunidad. De nuestra comunidad, mejor dicho. Lo suelo ignorar porque no aceptan la realidad, se inventan las cosas, desinforman muchísimo, mezclan todos los temas y cuando intentan explicarle las cosas son súper tóxicos y no aceptan la realidad. Es más, ¿cómo es posible que yo, el canal más... Que yo, ¿no? Que soy, digamos, el creador de contenido con el canal más centrado en The Elder Scrolls de toda habla hispana, sea odiado en foros de The Elder Scrolls. ¿Qué te parece la saga de God of War? Me gusta, está chula. Vale, necesito más... Voy a necesitar más lingotes después de eso. Tendremos que ir... Podré ir a Carrera Blanca a comprar. Vale, de aquí necesitamos más madera y piedra, algo de piedra. Ok. ¡Rave, llegas tarde! Bueno, está poco, bucho. Se agradece tu integridad, Roire. Está bien querer saber una fuente fiable. Indigo, muchas gracias. Pero sí, yo, lo que son vídeos de lore, yo ahí no doy mi opinión. Ahí hablo del lore tal y como es. ¿Te guste más o te guste menos? Pero el lore se respeta. Ahora, en los directos me puedes preguntar y ahí podemos extendernos más y puedo darte mi opinión. Pero en un vídeo de lore, desde mi punto de vista, no se debería dar opinión. ¿Te gustaría que el T6 nos dé más información de la teleantropía como hombre fuite de tiburón? Ojalá, Marcos. ¿Los hablo ingleses se dejan llevar mucho también por los mini-eventos del The Elder Scrolls Online? A ver, el The Elder Scrolls Online es canónico. Lo que ocurre es que el The Elder Scrolls Online no ha sido hecho por Bethesda, ha sido hecho por Zenimax. Y tiene algunos pequeños errores. Algunos no tan pequeños. Pero bueno, esto no es el momento para hablar de ello. Lo que pasa es que en habla inglesa hace mucho caso un antiguo escritor de Bethesda llamado Michael Kirkbride, que ese tipo creó el Koda. El Koda no es canónico, es un fanfic. Y bueno, por él, sus escritos y todo lo que hay alrededor de él, se inventan mil cosas, se lo tergiversan todo, también mezclan cosas del The Elder Scrolls con otros universos fantásticos y al final difuminan la saga completamente. Y después llego yo y digo, no, esto no es así. Esto es falso, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Me baso en el lore y me gano enemigos. Pero no, el The Elder Scrolls Online es canónico. ¿Tiene pequeños problemas? Sí. Y desde mi punto de vista abusan demasiado de los temas divinos, también, pero es canónico. Buenas, antes me pregunté por qué pensaba que me gustan mucho el Morrowind desde un punto de vista fan de la comunidad. Me estoy viendo en directo, diferido de arena y voy con la comenta sobre el tema. A mí me encanta Morrowind, David. O sea, yo lo pongo arriba. Arriba junto a otros de The Elder Scrolls. Lo que pasa es que yo lo que digo es que cuando me preguntan, ¿cuál es mi favorito? Pues no puedo elegir uno porque hay cosas de Morrowind que me gustan más. Hay cosas de Skyrim que me gustan más. Hay cosas de Oblivion que me gustan más. ¿Quién crees que es el mejor lore master de test? En habla hispana, yo. Uy, qué poco humilde suena eso. Profilo así. Algún día, leía. ¿Ha jugado ya a The Castle? No. No tengo que jugar. Ya, Jesús. Eso pasa a Morrowind porque la gente es estúpida y no comprende los hechos como son. Te dejan llevar por su pasión sin sentido juzgando de a ti como si fueras un raro sencillamente. En fin, estúpide totalmente. ¿Recomiendas a Elder Scrolls Online para alguien que te le gusten los MMORPG? Te lo puedo recomendar si eres capaz de dejar a un lado la gente correteando, dando voces y, digamos, el ritmo tan acelerado que llevan. Y toda esa toxicidad que hay en el ambiente en base a la competitividad. Si eres capaz de dejar eso a un lado y disfrutas la ambientación, misiones, el lore y ver lugares con los que solamente soñabas, si te centras en eso, puedes llegar a disfrutarlo. Humilde. A ver, es la verdad. Hola, Luis. ¿Ya salió de España el Elder Scrolls Mobile Castle? Creo que no. Bueno, creo que es imposible que el Elder Scrolls 6 sea nuevamente de Skyrim. No, creo que no. Una pena que haya perdido la oportunidad de participar en el directo, pero bueno, para la siguiente, si eres modo, no te preocupes. Bueno, de todas maneras, si quieres entrar, si estás disponible y quieres entrar, puedes acompañarme y ayudar. Claro, mientras que Norinas trabaja, me puedes ayudar a leer los comentarios o hablar conmigo. ¿Qué es lo más freaky que has hecho? Joder, llevo toda mi vida haciendo cosas freaky. ¿Qué es lo más freaky que he hecho? ¿Crear un manual de rol de Elder Scrolls que llevo trabajando 12 años? No lo sé. Cosplay. He hecho mil cosas. No lo sé. Sí, sí. Luis Hernán, un gusto de esto por aquí. ¿Crees que el TESO terminará antes de que salga el nuevo TES? No. Yo creo que seguirá. Será porque TESO ya se ha creado su propio público que le interesa como MMO y que no le interesa la saga. O sea, ya TESO tiene una gran parte de su público que no le interesa la saga de Elder Scrolls. Totalmente, Alejandro. Todavía Alejandro, nada importante. Jonathan, en Elder Scrolls o ley lo puedes ver. Me dice HJ. ¿En Elder Scrolls cree que existe el libro albedrío? Por ejemplo, se dice que Kay elija a la hora de morir y que ahora se vive otra cosa. ¿Sabes qué ocurre? No podemos tomarnos los escritos sobre los dioses de manera literal. Muchos tienen metáforas. Muchos es que no tienen que interpretarse de forma literal. Muchos, ¿eh? Algunos quizás un poco más. Pero el libro albedrío sí hay. Hasta cierto punto sí, claro. ¿Para cuándo un rol del Nordic Hombre Lobo? Para algún momento, Rizandi. ¿De qué personas han hecho cosplay? ¡Guau! ¡Guau! De Piccolo. De... Eh... Su momento hace mucho. De Kenpachi. También de... De... De Virok una vez. De... Esto es de hace muchos años ya. Apenas vacuete con recuerdos. Eh... De Xeogorath. De... De Dwightfield. Claro, me he tenido un canal de Discord. No, no, no. Te llamo yo ahora por privado. David, quedaría bien. Esta podría estar bien como el spin-off. Hola, Andrés. Si te buscaba este tel subida con magia sin éxito, ¿por qué no se volvió vampiro? Porque... A ver, Andrés. Algo que tenías que entender tú y que tenéis que entender todos los que estáis aquí conmigo y la comunidad, es que el ser vampiro es algo extremadamente difícil. No hay vampiros en todas las esquinas. Apenas se encuentra vampiro. Tienes que tener en cuenta que el juego está escalado a un tamaño menor. Tanto en terreno, como en la cantidad de habitantes, como en todo. Solo Skyrim en el lore es titánico, es gigantesco. Puedes tirarte semanas o meses de ir de una ciudad a otra. ¿Vale? Estamos hablando de cientos y en algunos casos miles de kilómetros. Cambriel es un continente con cientos de miles con millones de habitantes. Entonces, encontrar un vampiro, un vampiro concreto, para que te convierta, eso es una prueba... Eso es una prueba casi imposible teniendo en cuenta que encima que ellos se ocultan. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que una cosa es el gameplay y otra cosa es el lore. Y en el lore encontrar un vampiro es extremadamente complicado y quienes lo buscan nunca suelen encontrarlos. Y si te encuentras con uno, sueles morir. ¿Vale? Sueles morir. Encontrarte con un vampiro no es como salir a la calle y hay un vampiro en la esquina de... ¡Vampirismo! ¡Vampirismo! ¡Baratito! ¡Tres euros! ¡Tres euros! O tres dólares. Bueno, en este caso tres, es que... Pues yo le tengo unas ganas, tenso... No me van a dar tiempo de leerlos a todos. El lore nórdico que usa el pergamino antiguo para desterrar a alguien en su barba gris... Pensaba que ellos no eran de hacer la guerra. No eran de hacer la guerra, pero en casos puntuales pueden llegar a ayudar. Pero aquel era un lengua que después se convirtió en un barba gris. ¿Tienes algún personaje que hayas hecho en test que tengas especial aprecio? Pues sí. Alcor, un alto elfo que lo llevo jugando más de 20 años. Y Ezuri, un elfo oscuro que llevo jugándolo más de 20 años. Sí, Jonathan. Todos quieren ser vampiros, pero nadie quiere que por la cual les recontúan las entrañas. Ya, Romano. Claro, entiendo. Sin embargo, al ser emperador no sería más fácil buscar un vampiro que intentar usar magia para largar la vida. Es que buscar un vampiro es una proeza casi imposible, Andrés. Se ocultan muy bien. Ni siquiera un emperador no tiene acceso a encontrar los clares vampiros que mejor se esconden. O sea, es una proeza muy difícil y extremadamente peligrosa. Hay que entender eso, Andrés. Y encontrar un hombre lobo también es muy difícil, aunque suele ser más fácil porque los hombres lobos pierden el control. Pero aún así es muy difícil. Es muy difícil. Los mods de Vigiland y Glenmory que están apegados a estas lores. Bastante apegados, más de lo que se piensa la gente. Tienen sus pequeñas... Se toman sus pequeñas libertades, pero son lore friendly porque respetan el lore ya que podría pasar. Lo que ocurre es que hay cosas que habría que comentar. Si te interesa, le digo a Laura que apunte a Glenmory y Vigiland para hacer un análisis aparte de qué tan lore friendly es ese mod. Podría incluso, ya que yo no quiero hacer este canal dedicado a mods, pero lo que sí que podría hacer es una sección de analizando mods y qué tan lore friendly son. Si os gusta la idea, cuando termine este directo, dejádmelo en comentarios para yo después pensar en ello y quizás hacer una nueva sección. Si os gusta la idea. Voy a dejar esto aquí. Y la piedra acabada, ¿dónde la tengo? Voy a llamar, un momentito que voy a llamar a... A... A SirSmoke. Para que me acompañe en el directo. ¡Gracias, Laura! Hola, buenas. Hola, SirSmoke. Gente, decidme cómo se la escucha, si se la escucha bien o mal, ¿vale? ¿Cuál es tu expansión favorita de Teso? Pues sí, Leia, es cierto. A ver, ¿cuál es mi expansión favorita de Teso? Complicado. Porque mira, a nivel de lo que yo buscaba, prefiero que salga en Teso, te diría Isla Alta. Porque es más mundano. Porque me parece la mejor forma de llevar Teso. Ahora, como concepto, dejando al lado Isla Alta... Eh... La de Estivalia me encanta por poder ver Estivalia, aunque me viví decepcionado por muchas cosas. Por muchas cosas. La de Estivalia me decepcionó muchísimo. Pero... En general te podría decir que mi favorita es... Sí, creo que es la de Isla Alta. Creo que es la de Isla Alta. Además nos comentan más temas de los esloas, de penduolo, de la batalla de todas las banderas. Sí, creo que no es la que a mí me gusten todos los aspectos, pero en general es. ¿Cómo estás, IrSmoke? Muy bien, muy bien, por suerte. A mí nadie me preguntó, pero yo diría que también Isla Alta sobre todo. Porque hasta entonces era algo que se había mencionado muy por encima en el lore. Y que, si bien en muchos lugares no hemos visto fuera de Elder Scrolls Online. La verdad que Isla Alta era como algo que estaba muy flotando en el aire. Y estuvo bien asentar unas bases. Además, está Isobel en Isla Alta, así que ya por eso gana dos puntos. Claro. Además yo creo que en vez de... Porque mira, me encantan los temas divinos. Me gustan los dioses de Elder Scrolls. Son muy interesantes. Pero justamente están provocando que sean menos interesantes al saturarnos con tantos dioses. Si es verdad que para un jugador casual de Elder Scrolls dirá, no, no, a más dioses mejor, más epicidad, más, 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 más. Pero muchas veces los jugadores no se dan cuenta de que se sabotean la experiencia. Y tú dirás, ¿cómo que quieres decir que se sabotean la experiencia? ¿Cuántos jugadores de Skyrim conocéis que al empezar la partida hacen mil cosas y en dos horas ya son nivel 80, que tienen armas clichedas, han roto el juego? Y después, ¿y ahora qué hago? ¡Estás rotísimo! ¡Qué gracia tiene que jugar ya el juego! Pues lo que me ocurre con esto no es lo mismo, pero va por ahí. O sea, si nos hablas tanto de dioses, su misticismo, lo complicado que es contactar con uno, lo misterioso que debería ser cualquier suceso divino, se pierde la gracia, se pierde el misterio. Además de que es algo rarísimo que debería ocurrir cada... ¡Bum! O sea, lo de Oblivion, ¿os dais cuenta lo que está pasando? El suceso de Oblivion en la tercera era, el de Elder Scrolls IV, pierde muchísimo a fuerza, porque en la segunda era ahora hay... Que si lo de Molas Val, que si la triada de Príncipes, que si otra vez Merunes de Egon, en este caso en el pasado, que si ahora lo de Meus Mora con Necron, que si ahora lo de Itelia... Estoy entendiendo que son demasiados sucesos divinos en una única era, todo muy exagerado, cuando podrían explorar otras cosas como Yokuda, que está parcialmente hundida, Atmora, Akabir, Piandonea, Lig, si es que existe, Almeri, si quieres algo más místico, una expansión en el mar, en el mar de los fantasmas, Islas Desconocidas, Isla Alta, lo han sacado de un pequeño mapa que aparecía en Red War, que se veían las istres, ¿no? Un archipiélago. ¿Tú qué opinas? ¿Saludos legados? ¿Qué opinas? Dice la gente que se me escucha muy alto, Roy. No sé si quieres bajarme un poco. Te bajo el volumen, te bajo el volumen un momento. A ver. Volumen de usuario, te bajo ahí 75, a ver qué tal ahora. A ver, habla. Hola, hola. Quizás ahora demasiado bajo. Un momento. Te voy a poner 87, a ver, hola. Hola, ¿qué tal? Vale, yo creo que ahí se te escucha bien, ya la gente dirá. ¿Tú qué opinas de lo que he dicho? Yo coincido. La verdad es que la sobredosis de deidades es como que está pasando mucho. Yo jugué muchas horas a The Elder Scrolls Online y soy de los dos tipos de jugadores. Del tipo de jugador que cuando sale a la expansión disfruta la historia, pero también del tipo de jugador que después va a optimizar su build, hacer DPs, hacer trials. Soy de los dos tipos de jugadores. Me gustan las dos cosas. Pero sí es cierto que cuando salió la expansión de Blackwood, tuve como sentimientos encontrados. Por una parte era como, bueno, mi juego favorito de la saga, Roylec, vos lo sabes, es Oblivion. Por un tema muy personal. Como a Laura también. Pero fue como, wow. Es como un suceso similar a Oblivion con Dagon de nuevo. Y fue como que me llamó la atención, además en Blackwood, que se podía ver como muy poquito de Blackwood en el juego, en The Elder Scrolls IV. Pero sí que sentí como que, por una parte era como, wow, la nostalgia, pero por otra parte es como, bueno, siento que es Oblivion parte 2, ¿no? Y como que Greymoor sentí como que fuera como Skyrim parte 2, pero expandiendo el DLC en lugar de historia principal. Fue como que esa sensación de que todo tiene que ser muy rimbombante, muy espectacular todo el tiempo. O sea, siento que es como, vamos a decirlo nosotros que somos más de rol, como que es como un máster primerizo, ¿no? Que quiere que todo sea, todas las sesiones tienen que ser por allá arriba, épicas, nada puede ser mundano, todo tiene que ser el fin del mundo. Todo súper exacto. Es como cuando yo me ha tenido muchas partidas de rol y hay jugadores que me vienen y me piden eso. Que sea ahí súper, súper bruto, bruto, todo, ¿no? Yo entiendo que eso hay a gente que le motiva. Pero se pierde un poco la gracia. Se pierde la gracia. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Te voy a poner un ejemplo. Yo hace poco estuve jugando a Final Fantasy XVI. Que el juego me ha parecido bueno, pero ya está, nada más. Vale, visualmente bonito, sí, pero me ha parecido bueno en general. Pero tengo un gran problema con ese juego. Y es que el personaje es muy poderoso. Y tú dirás, pero ¿cuál es el problema de que sea poderoso un personaje? Eso no mola. No me mola. No. No me mola ser tan poderoso desde el principio. No me mola. Porque se pierde un poco el sentido de ese personaje en su propio universo. O sea, es todo tan exagerado desde un inicio. Todo tan épico. Todo tan brutal. Que al final dices, bueno, ¿y este personaje para qué necesita compañeros? O sea, o me acabo de pelear con un dios. Con un avatar divino ahí. Nos hemos hundido hasta el centro de la tierra. Y ahora me estoy peleando con lobos. ¿Cómo coño me hacen frente los lobos? O sea, no siento una progresión natural siendo tan brutalmente poderoso. Y cuando repites algo demasiado épico, muy, muy a menudo, tanto en una partida de rol, como en una película, como en un libro, como en un juego, si todo es continuamente muy épico, llega un momento en el que te acostumbras y la epicidad deja de ser épica. Para que una película de terror funcione, tiene que haber un 20%, 15% de terror y lo demás debe ser tensión, preparación para el momento del terror. No sé si se me entiende. Sí, no, yo estoy de acuerdo. De hecho, te diría que en el caso del terror, a veces incluso menos. Sí, a veces incluso menos. A veces incluso menos, mayor tensión. Pero sí, por eso me gustó más Isla Alta. Y por eso me gusta... Bueno, me gusta mucho, por ejemplo, hay una saga que me gusta mucho. Yo sé que el canal es Elder Scrolls, que también me encanta. No, bueno, no pasa nada, podemos hablarlo. Una saga que me gusta mucho, que es Gothic, que la conocerás seguramente, muchos de acá la conocerán. Gothic, empezás y cualquier cosa que veas posiblemente te mate. Porque tu personaje es un don nadie, que no sabe ni luchar. Y poco a poco ir concierto. Hay miles de juegos, ¿no? Nombro Gothic por nombrar uno. Sí, porque los Souls pasa eso también. Sí, también. El personaje que empieza de abajo y... Los Souls incluso diría que pasa algo mejor, que es que además de que tu personaje progresa, también progresas vos como jugador. Exactamente. Y más satisfactorio. Exactamente. Pero sí, la verdad es que cuando... Yo no he jugado Final Fantasy XVI porque no poseo una Play 5. Sí. Pero sí que he visto que todas las pocas cosas que he visto, pocos shorts o escenas que he visto, siempre son el tipo protagonista luchando contra un enemigo que es 20 veces su tamaño. Pero que son cosas que es súper burro todo, o sea, es súper burro. Yo lo estaba jugando y se lo tenía que mostrar a mis amigos, se lo mostré a Gatito, que está por aquí en el chat. Y fuera de hecho, o sea, en plan... Pero vamos a ver. Si ya el primer boss está generando una destrucción masiva, ¿qué va a ser el segundo? Y va a más, va a más. Al final acabas peleando en el universo. Fuera... Digo, pero ¿qué está pasando aquí? Estoy viendo. Esto va a ser Gurren... ¿Cómo se llama ese? Tengen Toppan Gurren Lagann. Que al final se están lanzando galaxias como si fueran shurikens. Es decir, falta que vengan los dioses de la destrucción para poner el broche, ¿no? O sea, eh... Por eso yo creo que el Derex Klaus Online debería centrarse más, desde mi punto de vista, en sucesos mundanos. Que pueden ser extremadamente interesantes. Pero el problema es que cuando le das a tu público todo el día epicidad tan exagerada, al final le das un suceso mundano y no lo van a saber apreciar. No, pero es que además yo creo que tienen una tarea muy difícil y es que ya están demasiado arriba. O sea, están demasiado arriba y cuesta, va a costar mucho bajar. O sea, porque va a pasar, por ejemplo, en World of Warcraft, que lo he jugado una época. Pasa lo típico, ¿no? Que terminas la expansión. Encima, al menos en Derex Klaus Online tiene pensado el sistema de progresión de una manera más horizontal y no tan vertical. Entonces tu personaje es como que tiene un poder, pero ese poder se persiste durante las expansiones. En World of Warcraft lo que pasa es que terminas de matar al Ratchet enemigo que te recontra a final, que iba a acabar con todo el mundo. Y en la próxima expansión estabas matando cerdos, porque hay que subir de nivel otra vez. Y es todavía más burdo y lo cual lo hace horrible. Pero yo creo que Derex Klaus Online debería enfocarse un poco más en las cosas mundanas, tranquilas. Quiero decir, el gremio de luchadores de Oblivion no definía el fin del mundo ni nada por el estilo. Era un conflicto local que había una compañía que les estaba sacando trabajo. Y era interesante. Súper interesante. Claro. Que después hay un gist y hay más cosas que sin ser la epicidad de una deidad... Pero es que no es necesario meter deidades por todos lados. Se pierde la gracia. No, no. Estoy totalmente de acuerdo. Era súper interesante. A mí me encantó. Y no tenía eso. No había ninguna deidad de por medio. Ni había ningún príncipe. Ni nada. Era simplemente un conflicto local, podemos decirle. Y era... Para mí era excelente. Sí, sí, sí. Me dice por ahí. ¿Vas a viciarte a Final Fantasy VII Revive que sale este mes? Sí, sin duda. Yo soy jugador de Final Fantasy. Lo que ocurre es que no estoy contento con todos los Final Fantasy, evidentemente. Perdonad, gente, porque no he podido leer a muchos de los que habéis escrito. Si queréis que lea algo en concreto, volvedlo a repetir, ¿vale? Perdonad. Y se les ha ido completamente la mano con las deidades. Toda la razón. No funcionan ya los fuegos del dragón para alejar a las invasiones. Los fuegos del dragón están desactivados durante los sucesos de Elder Cross Online. Y ahí puede haber una excusa. Pero no todas las barreras están desactivadas. También están las torres metafísicas que ayudan a que el mundo sea más estable. Y que no todas las deidades puedan aparecer cuando les se la gana. Pero aún así... Aún así es que están abusando mucho del tema. Ya desde el punto de vista de la narrativa. O sea, si metes sucesos tan exagerados, el siguiente suceso que venga tiene que ser igual o más exagerado. Porque mucha gente, sobre todo los casuales, que no entienden el universo de Elder Scrolls... Van a decir, coño, pero en la expansión anterior no estábamos enfrentando a un dios. Quiero lo mismo. Y no tiene sentido. No tiene sentido. Porque lo primero banalizas al dios. Lo banalizas. Y tienes que estar inventando contextos continuamente para que pueda... Un mortal hacerle frente a un avatar divino. Y son contextos... Porque si te fijas... Y eso fijaos... Cada vez que te enfrentas a un avatar divino... Siempre hay un contexto que nerfea extremadamente al ser avatar divino... O que te potencia a ti... O hay algo que te favorece. Siempre. Siempre. Y te favorece al avatar divino. Porque en igualdad de condiciones nunca vas a ganar. Nunca vas a ganar. Y claro, ya que era como muy forzado... Tanto, tanto, tanto ser divino. No sé si se me entiende. Porque... Gente... Los dioses de Elder Scrolls... Los avatares divinos de los dioses de Elder Scrolls... Son extremadamente más poderosos que los que vemos... Por ejemplo... Y no me gusta comparar al universo... Pero para que os hagáis una idea... Son extremadamente más poderosos que los que vemos en God of War. Extremadamente más. Otra cosa es que el juego de God of War sea más exagerado... Más visualmente... Yo que sé... Rimbombante... Pero eso es otra cosa. Tifa o Aery? Tifa. Tifa, sí. Toda la caída. Kane dice que vio el gameplay de... Vampire the Masquerade de Bloodlines 2... Y dice que le quitaron mucho de personalización. Incluso parece que no puedes crear... Ni elegir el color de pelo de tu personaje. Me parece terrible. Qué mierda. Me parece terrible. Terrible. En el 1 no podías... Pero entiendo que... Se enfocaron en otras cosas... Y era limitación de la época... Pero en 2024 no. No me parece que es una excusa para tal cosa. Eso está muy mal. Muy mal. Shadow, mira... Bueno, los conflictos que tenemos en la... El tema de... Si tú comienzas en el dominio de Almer... Todo lo que hay con Auridon... La herencia velada... Todo esto es interesante. También los conflictos que tienes... En el pacto del corazón de Ébano... En el dominio de Daggerfall... Están muy interesantes. Son más mundanos. Deberían haber avanzado por ahí. ¿Sabes por qué cojones... Me meten morro en Continental... Y no puedo ver a la casa Dress... Actuando como la casa Dress. Esclavistas. Quería ver mercados de esclavos. Quería ver... La crueldad de los Dress... Que se describe en el lore. Tenemos un cómic... De Elder Scrolls Redwater... Que es canónico... Donde se ve... ¿Y por qué leches... Por qué leches no podemos ver algo... Que en el lore se ha descrito muchas veces... Como son los Dress. ¿Por qué no podemos ver tampoco... La crueldad del Bani tal y como es? ¿Por qué se suaviza? ¿Por qué vamos a Estivalia... Y no hay Goblins esclavos? Y podría seguir, ¿eh? Y podría seguir. Pero... O sea que no quiero que tampoco... Que se me malentienda. Me gusta el Dress Scrolls Online. Y tiene muchas cosas que me gustan mucho. Pero... Cuando me pongo a pensar... Y me pongo a pensar... Y me pongo a pensar... Las cosas que no me gustan... Hay veces que me enfado. Porque pienso que... Que Bethesda lo habría hecho mucho mejor que Zenimax. Y también pienso que... Que... A medida que pase el tiempo... Y en la sociedad en la que vivimos ahora... Con tanta censura de tantos temas... Va a aparecer... Va a llegar un momento en el que... Se censuren literalmente... A dioses... A personajes... A facciones... Y llega un momento en el que... De Ender Scrolls es diluido. Porque era un mundo cruel. Un mundo duro. Un mundo lleno de brutalidades. Pero cada vez va a ser un lugar más seguro para todos. No sé qué piensas tú. A mí... Yo siento que... El daño es incluso un poco peor... Del hecho de... A vos no te gusta... O a mí no me gusta... Que bueno... Vos sos más entendido... Pero digo... Yo entiendo de Lore... Y muchos de los que están acá seguramente también... Por eso están en un canal de Lore... Pero... Ya es más un poco de... Es más profundo que el no me gusta... Sino que es peor que la gente... Que no sabe... O que no conoce... O que ni siquiera sabe... Porque me los he encontrado... Que Zenimax hace el MMO... Y no Bethesda... Se queden con todo lo que encuentran como canon... Y... Consideren que ciertas cosas... Básicamente están retconeadas... Porque no están... Como esto... La brutalidad de los Dress... O... Digo... En Morrowind... Comprabas un esclavo... En la misión de los Telvanis... Y la desgazabas para que se case con un tipo... Y... Y acá no se ve nada de eso... Los Telvanis... Bueno... Digo... Creo que en el online... Ni siquiera hay mención de... De Divide Fear... Ni sus hijas... O sea... Las mencionan por arriba... Pero quiero recordar que no profundizan en el tema de ninguna manera... O sea que... Que literalmente... En Morrowind se que te dejan claro... Que las hijas de Divide Fear... Son... Creaciones de Divide Fear... Con su propia carne... Son clones suyos... Que les ha cambiado el sexo... Las ha criado... Como sus hijas... Y encima son sus amantes... Son sus mujeres y hijas amantes... O sea... Es turbio... Porque además... No digo... Son sus clones y hijas amantes... O sea... Es turbio que te cagas... Y tampoco... Tampoco... Claro... Hay ciertos temas que se suavizan tantos... Que hacen pensar... A la gente que... Como ha dicho... Si eres Mow... Que la gente que juega al Dead Scrolls Online... Que el mundo es muy diferente... A como era... Y a como es... Porque estoy seguro... Que el Dead Scrolls 6... Aunque va a estar más suavizado... Que Skyrim... Estoy seguro... Creo que... Que mantendrá el lore... Creo que respetará el lore... Porque el Dead Scrolls Online... Es canónico... Pero tiene problemas con el lore... Tiene problemas con el lore... Totalmente... Perdón... A mí lo que digo... Es que lo que más me preocupa... Es eso... Que la gente tome como que... La gente que no esté tan entendida... Piensa... Bueno... Es que los Telvanis al final... Ya están reconeados... Y ya no son... Tan como antes... Y cuando... Lo está haciendo otra empresa... Que no tiene por qué... Los Telvanis que representa a Cinemax... No tienen por qué representar... Los verdaderos Telvani... Ni los Dress... Ni las actitudes de los Argonianos... Ni lo que vemos de Cienaga Negra... Tiene por qué representar... O sea... Yo creo que... Hay un problema ahí... Que... Mucha gente se queda con... Piensa que... Como es Dead Scrolls... Esto lo hace Bethesda... Y todo es canon... Y eso es una parte que a mí... A mí me preocupa... Porque... Sí que he visto cosas de Dead Scrolls Online... En cuanto a lore... Que no me terminan de gustar... Y... Me gustaría que nada... Me gustaría que nada... Que... Que se... Que se difundiese más el hecho... De que la gente sepa... Que eso... No porque esté ahí... No porque... Diga Dead Scrolls... Es canon en el lore oficial... O... O sea... Redconeado... O nada por el estilo... El problema... Es que Bethesda... Bethesda ha dicho... Que Dead Scrolls Online es canon... Porque al principio... Había muchísimos problemas... Diciendo... Esto no es canon... Esto no es canon... Es más... Yo... Os soy sincero aquí a todos... ¿Vale? Si el Dead Scrolls Online no fuera canon... Yo no lo jugaría... Ahora... Te digo otra cosa... Te digo otra cosa... Eh... Es canónico... Sí... Pero... Cuando hay un conflicto... Con el... Con lo que te muestra Tess... Tess... Y la saga principal... Yo... Yo... Me quedo con la saga principal... Porque la... La ha hecho Bethesda... No sé si se entiende... O sea... Por ejemplo... Te pongo un ejemplo básico... En el Dead Scrolls Online nos dice... Que el azúcar lunar... Es literalmente azúcar en caña... ¿Cuándo en el lore sabemos que no tiene nada que ver con eso? Es un... Es un... Es como... Sales minerales... No es que sean sales... Pero... No sé si se entiende... ¿Vale? Eh... Bueno... Pero ya... Eso no es todo... O sea... Al principio... Cuando salió el Dead Scrolls Online... Eh... Pasó una cosa... Y es que... Eh... Vale... Un momento... Estaba mirando la cosa... Cuando salió el Dead Scrolls Online... Lo que ocurrió... Es que tú te podías encontrar... Menas de... Mineral Duemer... Y cualquier entendido... Sabe que no existe el Mineral Duemer... Existe el Metal Duemer... Y el Metal Duemer... Es una aleación de distintos metales... Que ni los metalúrgicos actuales... En el lore... Lo han descubierto... Y por eso... Está prohibido comercial con Metal Duemer... Y la única manera de hacer armaduras Duemer... Es fundiendo metales... Porque no... No se encuentra... Cuál es la aleación que se usó... Para crear el Metal Duemer... ¿Vale? Y claro... Esa cagada fue tan grande... Que tuvieron que corregirlo... Diciendo... No... Se le llama Mineral Duemer... Porque se parece al Metal Duemer... Y así hay muchos pequeños parches... Muchos... ¿Tú qué opinas de eso? No... Lo de... Lo de los Duemer... Me parece... Bueno... Que un poco más... Y... Y... Y Cenimax los pone ahí... Y los pone como enanos con barba... O sea... Están a punto... Un poco más... Un poco más... Eh... El legado Merrick dice... Lo peor es que a nivel de lore... En la segunda era... Eh... Se está sobresaturando de eventos caóticos y divinos... Luego veces dan... Lo que hemos visto... Eso me parece... Terrible... O sea... Es... Es... Siento que... Que al encargado del lore... Le debe dar una... Una punzada por la noche... Cada vez que Cenimax decide un nuevo cambio... Como por ejemplo... Lo de la... Príncipe de Daedrico... Esto que va a salir en el nuevo... No me salió... Perdón... Eh... Uf... Uf... Eso es un problema en muchos aspectos... Eso es un problema en muchos aspectos... Yo te escuché decir... Que bueno... Que la pueden volver a sacar del tiempo... O... O que la pueden volver a encerrar... Yo qué sé... Pero es que... Que no vaya a quedar ningún... 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 Ninguna mención en nada... Del nombre... Es como... Va... O sea... Va a aparecer y va a desaparecer... O sea... No sé si me explico... O sea... Va a ser como algo... Demasiado forzado... Porque claro... Si no la desaparecen... Tenemos un problema terrible... Pero es que aunque la desaparezca en alguna mención... Algo va a tener que quedar... Y eso va a ser... No sé... O sea... Me parece... Terrible... O sea... Me parece... De las cosas más terribles... Siendo que hay tantos... En mi opinión... Tantos príncipes de aédricos desaprovechados... Porque... Periaid está abandonadísimo... Periaid... Periaid... Periaid está olvidadísimo... Y mira que en este Necron le han dado un poco más de importancia... Pero Periaid... Qué olvidado está... Madre mía... No, no... Pero es que hay príncipes de aédricos... Que... O aparecen un poquito... O se los menciona prácticamente... Eh... Pero digo... No han tenido su... Su momento de protagonismo... Y se nota a los que sí... Quiero decir... Xeogorath... Molag... Merunes... Eh... Incluso Nocturnal... Han tenido su protagonismo exagerado... Quiero algo sobre Moesia... Moesia es interesante... Bahermina es súper interesante... En este último DLC de Necron... Han metido protagonismo a Bahermina... Que ya lo merecía... Pero coño... Joder... Tienen muchos dioses... Pero bueno... Eh... Y ya... Es que es un tema complicado... Me preguntan por ahí... Que cuando haré otro... Otro podcast dedicado al lore... El Dreads Cross... Pues me tengo que poner de acuerdo con Eridion... Y si quieres ir a Moeco a asistir... Pues también... También puede venir... Ya veremos... Ya veremos... Vos sabés que mis horarios... Por el niño son complicados... Pero si coincido... No tengo problema... Yo obviamente no soy tan entendido... He masterado un tiempo el Dreads Cross... Con el manual de Roire... Eh... Y algo... Conozco... Estoy al tanto... Lo digo... Los juegos principales... Los he jugado todos... Y he jugado un poco Battle Spire... Pero... Bueno... Puedo dar mis humiles opiniones... Battle Spire... Y ese lo pienso traer pronto... Lo que más me parece interesante... De Battle Spire... El hecho de poder hablar con los enemigos... Y no solo darles aguantazos... Me parece increíble... Me parece increíble... Pero Erid es literalmente... El hermano del medio... Olvidado, abandonado... Y casi desconocido... Literalmente... Una pena... Una pena... Dicen por ahí... Eh... A ver... Qué buenos gráficos los de Skyrim... Modeado... Gracias... Se ve bien... Sí se ve... Perdonadme gente... No me da tiempo a responderos a todos... Así que... Id repitiendo las cosas... Sí, yo los voy... Si veo alguno... Los voy sacando... Pero es que entre qué habla Roire... Aquí hablo yo... Y ya los comentarios... Vuelen... Claro... Además... Como en el gameplay... Está pasando algo... Súper importante... O sea... Te lo voy a compartir a ti también... Para que lo veas... Lo estoy viendo... Lo estoy viendo en el... En el directo... Bueno... Lo ves atrasado con delay... Pero bueno... Vale no... Pero de paso... Verleo el chat... Vale... Eh... A ver... Que no quiero tampoco que se me malinterprete... Vale... Yo no estoy lanzando hate... Contra el directo online... Solamente lo estoy analizando... Desde el punto de vista del lore... No me estoy metiendo con sus mecánicas... No me estoy metiendo con otras cosas... Solo desde el punto de vista del lore... Tengo que apuntualizar cosas... Porque si no estaría mintiendo... Y eso que no os estoy diciendo... Todo lo que os podría decir... Todo lo que os podría decir... Porque yo muchas veces jugando... Y a veces... En las que tengo que dejar de jugar un rato... Y decir... Uff... Venga vale... Ya está... Ya está... No no... Y yo tampoco critico el directo online... O sea... Yo... Claro claro... Así como... Tengo dos mil horas jugadas... Y ya les digo... Que hago... Que hago de todo... Desde... Ver historia... Hasta el contenido de endgame... Y demás... O sea... A mí... Si es un MMO... A mí me gusta el directo online... Porque es del directo online... Y por sus mecánicas... A diferencia de redes que solo le gusta por el lore... A mí me gusta por todos los aspectos... A mí hay mecánicas que me gustan... En el directo online... Ojalá por ejemplo en el siguiente directo... Se me tiran una cosa del online... Que me gustó mucho... Que es el hecho de tú con acero... Puedes hacer... Una armadura de acero... Estilo nórdico... Estilo... Almer... Estilo... De la un mejor que tiene... Porque eso está increíble... Porque eso es así en el lore... O sea... Tú en el lore... Tú puedes hacerte una armadura... Tummer... Con... Tu oricalco... Con acero... Con lo que sea... Porque el estilo es el del herrero... Y si el herrero es un mere... Y tiene estilo de un mere... Te la va a hacer así... Y eso me encanta... Y ojalá... Metan eso... Ojalá lo metan... ¿Vale? Pero... Otra cosa... Pues las tengo que puntualizar... Me veo obligado... Me veo obligado... Aunque también lo sigo... O sea... Formo parte del streaming de Bethesda... De Bethesda... Digo no... De Elder Scrolls Online... Y hay muchas cosas... Pues que sí que me gustan... Y las mecánicas... Las he ido apreciando... A lo largo del tiempo... A pesar de que... Quiero las mecánicas... De un Elder Scrolls típico... ¿Vale? No deja de dolerme una barbaridad... Desde mi punto de vista... Lo poco representada que está la magia a nivel jugable... Pero bueno... Ya está... Da igual... Doloroso... Doloroso es decir poco... Pero bueno... Lo de la magia es... Bueno... Pecado... No se quedaría corto... Definitivamente... Es una de las cosas que más me duelen... Pero definitivamente... Creo que lo peor... Y lo que yo siempre te he dicho... Ojalá no ver en Elder Scrolls 6... No creo que pase... Pero bueno... Mi miedo sigue ahí latente... Es... No quiero ver habilidades... Por favor... No... No quiero ver habilidades... Como hay en Elder Scrolls Online... No, no, no... Eso sería... Eso sería para mí... Desastroso, tío... Desastroso... Eh... Gente... Os pongo de ejemplo... ¿Vale? Tú... Incluso en Skyrim... Que tiene... Mucha menos magia que Morrowing y Oblivion... En Skyrim... Tienes una... Gigantesca cantidad de hechizos... Pero gigantesca... Titánica... En comparación a lo que hay en Elder Scrolls Online... Además... Tú te puedes hacer aquí un conjurador... Como te apetezca... Te puedes hacer un alterador... Un restaurador... Combinarlo como quieras... En Elder Scrolls Online hay una serie de habilidades... Que son... Principalmente... Prácticamente... Solo para combate... Son muy concretas y muy limitadas a lo que como... Puedes jugar tú aquí... En un Elder Scrolls típico... El mayor problema es que... Perdón... No, no, terminé de hablar... No, no, no... El mayor problema para mí es que... Tiene clases... Que atenta contra la filosofía de Elder Scrolls... O sea... Clases cerradas... Claro, clases cerradas... Es que eso atenta para mí... Es lo que más atenta... Contra la filosofía de Elder Scrolls... Que es... Hacer el personaje como quieras... Y si querés combinar... Una espada... Con tirar bola a un dros de fuego... Combinás una espada con tirar bola a un dros de fuego... O un arco... O cualquier cosa... O sea... La gracia de... De una de las cosas principales que tiene Elder Scrolls... Que es... Hacer el personaje como quieras... Y combinar las cosas que quieran... Y ya tendrán más sinergia o menos... Pero estás haciendo el personaje como quieras... En Elder Scrolls Online... Está... Si bien tiene su personalización... Porque puedes combinar las ramas de habilidades y demás... El que la clase sea totalmente cerrada... Es... Se nota mucho... Se nota mucho que no es... Además que... Que es absurdo el hecho de que un hechicero... No pueda acceder a los hechizos centemplarios... Porque debería poder... Es magia... O sea... Debería poder... Es más... Un hechicero podría convertirse en nigromante en cualquier momento... Y un nigromante en hechicero... No sé si me estoy explicando... O sea... Debería ser extremadamente flexible... Que es como es un Elder Scrolls... Sobre todo a partir de Morrowind... Que da que es otra piloera, eh... Pero bueno... Eh... Da igual... Esos son cosas menores... Lo que sí que voy a decir... Y lo voy a puntualizar... Porque este a nivel de Lore... Es algo que tengo que puntualizar... Lo he dicho alguna vez... Y es el tema de que tú en Elder Scrolls Online... Ves a todos los magos con bastones... La gente dirá... Pero ¿Cuál es el problema? Pues el problema... Es que los bastones en Elder Scrolls... Son algo extremadamente raro... Extrem... Pero no... Cuando digo extremadamente raro... Nos haces una idea... Es rarísimo... Porque los magos comunes... Utilizan sus manos como canalizadores de sus hechizos... Generalmente para lanzarlos... También se puede hacer a través de otras partes del cuerpo... Si es que estás manco, por ejemplo... No es broma... Tú puedes... Un mago podría canalizar un hechizo a través de la cabeza... Y lanzarlo con la cabeza... Lo que pasa es que no va a apuntar bien... Le suena gracioso... Pero es verdad... Ahora... ¿Qué ocurre con el tema de los bastones? Los bastones... Son... ¿Cómo decirlo? Tienes que agarrar un material... Hacer que no solamente fluya a través de la magia... Sino que tienes que también conseguir que almacene un hechizo... De forma permanente... Que sea capaz de ser arrojado por incluso alguien que no tiene una magia... Ya simplemente con tener un mínimo ya suficiente... Y además de almacenar ese hechizo... Tiene que ser capaz de canalizar tu magia sin destruirse... Eso parece simple... Pero es extremadamente complejo... Peligroso... Y solamente los magos de más alto nivel llegaban a tener bastones... Solamente los magos de más alto nivel... Por eso... Fue que Azra Knight Wilder... Era un personaje muy importante... Que se menciona en el Direct Call of Shadowgate... Y en el que tengo un vídeo... Fue el que popularizó el uso de bastones... Y empezó a hacer como tutoriales... Por así decirlo... Para que otros magos pudieran hacer bastones... ¿Pero cuándo pasó eso? En la tercera era... En la tercera era... Entonces claro... Ahí hay un problema... Hay un problema... Porque en la segunda era... Los que te deberían tener bastones son quizás los Sijic... Quizás... Pues... Algún más contra el Bunny... No sé si se entiende lo que quiero decir... ¿Tú qué piensas? Yo creo que... Fue una de las cosas que... Entiendo que es un componente necesario para el MMO... Porque... Yo lo entiendo... Es la herramienta que usan para determinar cuánto daño hace... Pero... Es que... No me gusta... Y encima... Hay algo que... No me gusta... Y vaya a sonar... Al estar entre dos mundos... ¿No? Entre el lore y el gameplay... Pero para hacer... Daño de manera efectiva... En el de Scrolls Online... Tenés que intercalar un ataque normal... Entre cada habilidad que usas... Y es algo que me... Que odio... Porque... Estás tirando... O sea... Estás haciendo magia con una mano... Y tirando magia del bastón con la otra... Y siento que se siente tan... Antinatural... Digo... Si sos capaz de tirar... Magia poderosa con tu mano... ¿Por qué estás... Tirando bolitas de fuego... Que hacen... 1% de daño... Con un bastón... O sea... Siento que... Se siente tan raro... Sobre todo por eso... ¿No? Viniendo nuevamente de... O sea... Se siente como algo tan ajeno al de Scrolls... La necesidad de un bastón... Claro... Para hacer daño... Es más... Os voy a puntualizar algo concreto... Me preguntan por ahí... Acompañando lo que dice... Si eres móvil... Y a la pregunta que hace Andrés... Dice... Me despertaste de la curiosidad... ¿Qué tipo de mago hace bastones... O no requiere que seas magos para hacerlo? Requiere que seas... No solo encantador... Sino un encantador de altísimo nivel... Que además sea capaz de convertir hechizos... Hechizos tuyos... Que tú conoces... En... En... Digamos... En un encantamiento que funcione de bastón... Va más allá del encantamiento simple... Por eso... Los encantadores de bastones... Son algo concreto... Y la mesa de encantamiento para bastones... Es algo rarísimo... ¿Y dónde la encontramos? ¿En Skyrim? ¿Quién la tiene en Skyrim? Bueno, en Skyrim... En el juego de Skyrim... Porque no está en Skyrim... Está en Solstheim... Neloth... Estamos hablando que después de Divine Fear... Será el... El... El Dumber... O sea... El Telvani más poderoso... De toda Morrowind... Porque nadie más tiene eso... Ahí, ¿no? Después de Estivalia... Pues también hay... Y puede que algún bretón... Por ahí... ¿No? Y puede que... Quizás también en las universidades arcanas... Puede que haya alguno... Pero... ¿Entendéis lo que quiero decir? O sea... Que es algo rarísimo... Incluso en la cuarta era... Que hay... Ya están popularizados los bastones... Es algo raro... No es algo común... Es más común los pergaminos... Mucho más común el uso de pergaminos... Que el de bastones... En el The Elder Scrolls Online... Existe la capacidad de tirar magia por un pergamino... Pero bueno... Te preguntan... Goku o Vegeta... Eh... Vegetta siempre... Vegetta siempre... Me gusta mucho para que busco... Ah, mira... Dime... No solo los de Aedras... Podrían expandir más el lore de los Aedras... Semidioses... Etcétera... Dice Jesús... A ver... Que... Yo lo que digo... De hecho... No quiero ser excesivamente criticón... Porque no quiero... Porque me lo paso muy bien... Con el The Elder Scrolls Online... Y disfruto de sus historias y demás... Y no debería... Porque... No me viene bien... Debo hacer este tipo de críticas... Pero... Tengo que decir lo que pienso... Es que... Tengo que decir lo que pienso... Merrick dice... Hermanos... Hermanos con el desastre que causó el COVID... Bueno, no sé si puedo decir la enfermedad de San... Eh... Me sorprendió mucho que no aprovecharan la period... Para algún evento... Creo que era un momento perfecto y no se aprovechó... Eh... Ya... Estamos hablando justamente... Del hecho de que... Son muy suaves en el The Elder Scrolls Online... Con las cosas del lore propio... No se iban a meter... En un tema delicado... Como fue la... La pandemia de... De este virus, ¿no? Claro... Arte con Parra... Muchísimas gracias, amigos... Gente, pasanos por el canal de Arte con Parra... Hace esculturas... Hace un arte increíble... Y en un futuro... En un futuro le encargaré... Una escultura de Divide Fear... Ya veréis cómo va a quedar... Épica no... Lo siguiente... Seguramente... Él suba el vídeo de cómo... De cómo la va haciendo... Cómo la va pintando... Y ya haremos un unboxing de mi canal... Pero... Va a quedar guapo... ¿Alguien podría jugar... Usando solo pergaminos? Sí... Pero es limitado... Es limitado... Porque una vez se te acaben... A tomar por culo... Tendrás que irte... Me gusta la idea... Voy a hacerlo... Voy a hacerlo... Un gameplay que usas solo pergaminos... Me gusta la idea... Es caro... Había un... Había un mod... No me acuerdo cuál era ahora... Que tocaba la rama de habilidades de encantamiento... Para añadir ventajas... Para usar pergaminos... No me acuerdo cómo se llama... Pero... Básicamente... En el lore... El uso de los pergaminos... Suele... Aunque parezca increíble... Lo que voy a decir... Suele usarse más por guerreros... Que por magos... Y tiene sentido... Piénsalo... ¿Quién necesita más hechizos de apoyo? Guerrero... Generalmente... Porque no lanza hechizos... No suele lanzar hechizos... A no ser que sea un mago guerrero... Un poco como... No sé si han visto Goblin Slayer... Que en una situación de riesgo brutal... Usó un pergamino para enfrentarse a un enemigo... No, no vi Goblin Slayer todavía... Lo siento... Está guapo... Está guapo... Sí, lo sé... Sé que te lo preguntan a cada rato... Y siempre contestas que te gusta... Pero todavía no lo vi... No pasa nada... Y dices por ahí... Acá te pregunta... Ah, perdón... No, no, no... Te pregunta... ¿Solo los magos pueden ser encantadores? ¿Hacer un personaje guerrero que encante sus armaduras no procede? Procede... Pero ya no vas a ser un guerrero puro... Lo que tienes que entender es que el encantamiento es una escuela de la magia... Una escuela de la magia que no requiere de tu capacidad mágica... O de tener una genética mágica superior... O tener unas reservas grandes de magia... Sino que lo que requiere es... Práctica... Bueno... A ver... Habilidad al encantar sí requiere... Lo que no requiere es... Tener una gran capacidad mágica y una genética ahí favorable... Habilidad sí... Pero... Es una escuela mágica que una persona con pocas reservas de magia podría hacerla... Perfectamente... Y podría ser un gran encantador sin tener grandes reservas mágicas... O una genética muy favorable para la magia... ¿Vale? Es como la alquimia... La alquimia es otra escuela mágica... Que hay gente que se cree que no... Pero la alquimia es una escuela mágica... Porque tú lo que haces cuando haces alquimia... Es extraer las sustancias mágicas... Y los componentes mágicos de cada uno de los ingredientes... Porque... No os olvidéis... En el Direct Call todo tiene magia... Todo... Todos los seres vivos... Todas las cosas tienen magia... Y lo que hace la alquimia es extraer la magia... No es la alquimia de nuestro mundo... ¿Vale? Creo que... Creo que se comprende... Ahí Marco dice... ¿Existirá algún personaje mortal que haya logrado la inmortalidad... En vender su alma al Daedra o a Daedra de turno? A mí sí... Así desde la ignorancia... Así rápidamente... Se me ocurre de Manimarco... Así rápidamente... Manimarco con el Lichdon... Y... Sí... Manimarco con el Lichdon... Y todos aquellos... Eh... Necromantes que se han convertido en Liches también... Todos aquellos... Pues sí... Sí... Legado... Justo lo que pensé... Lo de Goblin es Legio... Exactamente... Exactamente... Al final... Da igual... La aniversario... Yo tengo problemas con la aniversario... Porque supuestamente han canonizado el contenido del aniversario... ¿Vale? Pero claro... Ahí hay un pequeño problema... Aún así... Bueno... No puede pasar... Da menos problemas... Da menos problemas... Los contenidos canonizados del aniversario... Que ciertas cosas del teso... Ahí Andrés te pregunta... ¿Se puede hacer encantamiento de bastón en conjunto? Tipo el que sabe encantar bastones... Y el mago que le aplique el hechizo... Eso es... A ver... No creo... Eso es canalizar... O sea... Si lo que está preguntando es... Si el bastón por un lado... Lleva... Lleva el encantamiento... Y tú aparte puedes canalizar tu magia a través del bastón... Sí... Eso sí... Pero... No sé si está preguntando otra cosa... Es que no lo tiene... No, no, no... Él pregunta si para crear un bastón con un hechizo... Puede... Alguien que... Una persona A... Que sepa encantar... Y una persona B... Que sepa el hechizo... No, no, no... Lo tiene que saber la persona que encanta... Lo que pasa es que los hechizos... Los hechizos para los bastones... Tienes que conseguir transformarlo... Cambiar su esencia... Para que... Se mantenga en el bastón... Y eso prácticamente... Es lo... Es lo que... Impide que los magos... Sepan hacer... Sean encantadores de bastones... Ya que solo muy... Pocos van a saber hacerlo correctamente... A la maturía le van a explotar... Le va a explotar el bastón en las manos... Saludos Martín... Entiendo y todo sí, entiendo... Una bodega... Muy bien... Estoy haciendo la casa esta de... De Half-Life... De Half-Life... Sí... La que tiene atrás un ritual negromántico... Yo siempre adopto... Adopto a la niña... Y cuando la adopto... La niña de... De... Ay... Se me fue el nombre... Ventalia... Que se llama Lucy... Y siempre que la adopto... Y la mando a la casa... Pienso... ¿Estará seguro una niña de unos 7 años... Con un ritual negromántico detrás? Bueno... Mejor que vivir en las calles de Ventalia... Supongo... Totalmente cierto... Sí... Para recargar el bastón... ¿Se hace con una gema de alma? ¿O eso es puro gameplay? Y si no... ¿Cómo se hace? Se hace con una... Con una gema de alma... Ya que utilizas el alma de esa gema... Para que el bastón se reabastezca... ¿Vale? Puedes hacerlo a través de tu propia magia... Pero eso te agotaría tanto... Que no te sale a cuentas... O sea... Realmente... Pues vas a utilizar... Un alma que puede ser un alma de un conejo... La cosa que es un conejo va a ser bastante débil... ¿Vale? Vas a necesitar muchas almas de conejos... Luego ese alma se recicla... Y se va al recordatorio de las almas... Y allí con el paso del tiempo... Pues allí se queda la conciencia encerrada... Y el alma vuelve a reencarnarse en el mundo... Lo que se queda allí es la conciencia... Ya que tendremos que tener en cuenta... Que el alma se divide en dos partes... La conciencia... Y la esencia... ¿Vale? Por eso tú en el Dead Cross Online... Cuando... Cuando eres el vestigio... Todavía te mantienes... Vivo entre comillas... Eres uno muerto... Aunque no tengas tu alma... Pero sí que mantienes tu conciencia... Esto también explica... Por qué un sangre de dragón... Tiene alma de dragón... Pero conciencia en este caso de mortal... Que puede ser una conciencia completamente diferente... A la del dragón anterior... Entonces un alma puede tener asociadas varias conciencias... A lo largo de las reencarnaciones que ha tenido... No sé si se me estoy explicando... Se puede... A lo mejor es complicado en el Dead... Yo me sé de un jugador del manual de rol... Que quiso llenar una gema de alma a base de matar gusanos... Esas cosas que tenéis que decir literalmente... No... 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 Un podcast de encantamiento... Me gusta, me gusta la idea... Laura, nena... Puedes apuntar por ahí... Para ideas... Podcast de encantamiento... ¿Has visto... Príncipe de Persia película? No, tío... No... No lo he visto... ¿Qué tal que por el elfo de la nieve sin duda... A Uriel lo ha bendecido... Pues sigue vivo desde la era merética? No, pero no creo que sea inmortal... Simplemente tiene vida ascendida... Además los mer... Generalmente... Un buen mer... Que sea un mago... Generalmente acaba aprendiendo a ascender su vida... Y vive en la tira de años... Pero en su caso puede ser... Por parte de Uriel... Mira, igual no era inmortal... Pero vivió por un milenio... Pero porque mira... Que era el Adalid de un dios... Eso no cuenta... Y estaba en Apócrifa... Y estaba en Apócrifa... Vamos a ver... Eso da igual... Puede ser un Goblin... Adalid de un dios... Y si él le da la gana... No vas a morir nunca... Ah... Lo que te pregunta Darknish... De la película de Príncipe de Persia... No es por la película en sí... Sino que te pregunta... Que hay una facción de asesinos... En el desierto ahí... Que es donde se ambienta la película... Y te pregunta si en paramo... El martillo de alguna facción de asesinos parecida... Para que te des una idea... Porque no la viste... La facción de asesinos que representan... Es sobre la que está inspirada... A los asesinos de asesinscrits... O sea... Como imagen de la facción del uno... Que si hay una facción así... En paramo del martillo... A ver... Hay muchos bandidos del desierto... Pero una de asesinos... Concretamente del desierto... Que sepamos... No hay una de asesinos del desierto... Hay bandidos... Y los bandidos matan... Y guerreros del desierto también... Y también hay una facción de... De... Y esto es muy curioso... Porque no le dejan entrar en las ciudades... Los asabas... Son una facción de... Guardias rojos... Que se dedican... A luchar contra la negromancia... Haciendo magia... No son magos... Extremadamente poderosos... Pero si son como guerreros magos... ¿No? Y... Y son muy mal vistos por hacer magia... Muy mal vistos... Pero los aceptan... Porque alguien tendrá que combate con la negromancia... Ya que... Y esto es una realidad... Páramos de martillos... Extremadamente vulnerables... A la magia... Extremadamente vulnerables... ¿Por qué? Porque se llegan tanto a usarla... Que incluso... Incluso eso llega a afectarles... A la hora de defenderse de ella... Y alguien me dirá... Bueno Roire... Pero si eso es cierto... Entonces... ¿Cómo es posible que hayan empatado con el dominio? En su momento... ¿No? Muy simple... Porque el dominio dividió sus fuerzas en dos... Porque estaban fuera de su... Estaban fuera de su territorio... Porque... Imagínate los actos logísticos... Y aún así arrasaron todo el suelo... A paramos del martillo... Y al final... Pues se llegó al... Al tratado... Al segundo tratado de Stross Mackay... Que paralizó esa batalla... Pero tú dale ahora que fuera todo el dominio... Todo el dominio... No dividido... Sino todo el dominio... A paramos del martillo... Las cosas ahí se complican... Las cosas ahí se complican mucho... ¿Por qué? Porque los guardias rojos se niegan a usar magia... Se niegan... Y vale... Genéticamente no están dotados para la magia... Pero son muchos... Y podrían llegar con esfuerzo a ser buenos magos como Fallean... ¿Qué opinas de esto? Yo entiendo... Entiendo que su... Que su versión a la magia viene de... De que bueno... De los cantores de espada... Creo que se llamaban... Están muy centrados en... No, no, perdón... Corregime, corregime... No, no, no... Sí, lo has dicho bien... Lo has dicho bien... Y bueno... Su... Su... Su cultura... Vamos a decir... Está muy centrada en la espada... Entonces... Se alejan mucho de ella... Pero bueno... Lamentablemente para ellos... En el universo de Elder Scrolls... Y en muchos otros universos... La magia es exageradamente poderosa... Con lo cual... Llega un punto en que la espada... Ya no... No es suficiente... Claro... Exactamente... Acá un señor te pregunta... Roirek dijo una vez... Que los bastones eran mejores... Que las varitas en el universo de Tess... Debido a que los bastones almacenan más magia... Mi pregunta es... ¿Existiría algún artefacto de hédrico... Con forma de varita... Que tenga magia pseudo infinita... O un nivel enorme de magia almacenada? No puede haber... No puede haber un artefacto... Con magia infinita... Porque la magia infinita... No se puede almacenar en ninguna parte... Para que te hagas una idea... Para que te hagas una idea... Claro... De decir yo... Para que te hagas una idea... Los avatares divinos de los dioses... No pueden almacenar todo el poder de los dioses... Porque los dioses tienen poder infinito... Y ahora lo que te viene a romper la cabeza... Si tú dices... Pero si los dioses tienen poder infinito... ¿Cómo hay dioses más poderosos unos que otros? Porque hay infinitos más grandes que otros infinitos... Sí... Sí, vale... Puede que te rompa la cabeza ese concepto... Pero es así... Hay infinitos más absolutos que otros infinitos... Y eso dicho en el lore de test... Y no es broma... Y lo que no se puede almacenar... Lo que pasa es que no se puede almacenar en un avatar divino... Todo su poder... Porque es infinito... Esto quizás ha liado más a la gente... Que aclararles cosas... ¿No crees? Sí... Sí... La verdad es que... Que le digas que un infinito es más grande que otro infinito... No digo que no sea correcto... Pero bueno... Puedo entender que... Lo dice el lore, tío... No sé si te creo... No es que lo discuta... Pero bueno... Acá te dice Marlinco... Que me causó gracias a su comentario... Por eso lo voy a leer... ¿Cómo funciona el manual de rol? Nunca he jugado D&D... Y qué bien que haces... No, esto no es D&D... Esto no tiene nada que ver con D&D... Bueno, si quieres habla tú... Además que en mi ciudad no se consigue... Pero desde pequeño me ha interesado bastante... Y me encanta el mundo de TES... El manual de rol... Vamos a decir que... A términos generales... De rol... Del manual de rol... Del scroll me refiero... Funciona como el de D&D... Entre muchísimas... Y cuando digo muchísimas... Hablo de muchísimas comillas... En el sentido de que... Hay un maestro de juego... Que se encarga de dirigir la partida... De plantar el escenario... Y del mundo... Y después hay jugadores... Que se encargan de interpretar... Un personaje... Es decir... Cuando los jugadores son cuatro... Hay cuatro personajes... Y el maestro de juego... Se encarga de hacer... Todo el resto del mundo... Que no llenan esos cuatro personajes... Desde los personajes extra... Las situaciones... Los enemigos... Todo lo hace el director de juego... Que... Es el que más trabajo... Me hacen una pregunta interesante aquí... Toshi me dice una pregunta... Royle... ¿Por qué en Skyrim hay dos Olafs... Ojo único? Es decir... Te lo encuentras como Draugr... En la misión de Potema... Del poema... Digo de Potema yo... Del poema de... Este de los Bartos... Y al mismo tiempo... Está en Sobengard... Porque no estás... No estás entendiendo... Que una cosa es... Su conciencia... Y su alma... Que pueden estar unidas... Pero a veces separadas... Y otra cosa es... Su cuerpo levantado... Es más... Tú puedes invocar el alma... De... De Olaf... Levantar su cuerpo con su alma... Pero que su conciencia... Se haya quedado dividida... A su vez... En Sobengard... ¿Se entiende? Quizá... Bueno... Es que... Yo creo que la gente... Tiene que entender que... El alma... Vamos a decir que funciona... Voy a... Voy a usar palabras... Que no son... Demasiado lore friendly... Pero vamos a decir que... El alma funciona como una batería... Y la conciencia representa... Lo que es la persona... Sí, claro... Y... Y... El Olaf... Que... El Olaf que te encontrás... Que se levanta como un Draugr... Es... Podemos decir que es... El alma... Esa energía... Que está... Manejando su cuerpo... Para que se anime... Y su conciencia... Es la que está en Sobengard... Y eso es lo que encontrás en Sobengard... Digo... En Sobengard... Cuando vas a Sobengard... Aunque veas que todos tienen forma humanoide... No necesariamente... Son... O sea... Es como los ves... Pero no quiere decir que tengan un cuerpo físico ahí... Sobengard... Es uno de esos planos que no son físicos... Exacto... Hay muchos planos que sí son físicos... Y donde las almas pueden ir... Y se les crea un avatar... Gracias al ser divino que allí habita... Ejemplo... Las Islas Temblorosas son... Es un plano físico... Es un plano físico... Que muchos al morir... Que rezan a Soboras... Llegarán allí... Pero Soboras... Al llegar estos allí... Les otorga un avatar físico... Para estar allí... No sé si se entiende... Pero no pueden irse allí... Ya que han muerto... En cambio... Alguien que entre allí... Puede llegar a salir de allí... Porque no ha muerto... No tiene el alma atrapada allí... Y... Seoras no le ha otorgado un... Avatar... Ya que... Otra cosa... Cuando tú vas a un plano... Un plano en este caso de Aédrico... Cuando estás caminando por la tierra... De ese plano... De ese mundo... Estás caminando por encima del príncipe de Aédrico... Porque el plano en sí... Es el propio príncipe... Pero no... El príncipe no es el que se muestra... Eso solo es un avatar más... Se entiende lo que digo... Yo creo que la gente se arrasó un poco... Con lo de los infinitos... Pero bueno... Francisco... Yo digo lo que dice el lore... Es más... Si te vas a mi vídeo de la cosmología de Tess... Que básicamente recojo... Dato canónico... Pero dato a dato... Te vas a ver que ahí te lo explica... Yo... Transmito lo que dice el lore... Yo no puedo decir que... ¿Podría haber otra forma mejor de explicarlo? Pues quizás... Pero así se explica... Además... Te vas a entender también... Que el lore de Tess... Es rebuscado... No busca ser amigable... A mí me refiero que... Para que tú lo entiendas bien... No busca nada de eso... O sea... Lo que busca de Interest Closer... Es que la historia principal la entiendas... Entiendas las misiones por encima... Pero el lore... Lo entenderá quien esté preparado para entenderlo... No sé si esto suena quizás muy fuerte o muy feo... No sé si... No... A ver... Ya desde sí... Del Dresscrolls usa lo que se llama el narrador poco fiable... Que es que hay hechos... Que no son reales dentro de los libros que se distribuyen en el mundo... O sea... Eso es... Que no te podés fiar 100% de lo que escriba alguien en un libro que te encuentres dentro del juego... Eh... Joan te pregunta... ¿Piensas que Tamriel será unificada finalmente por alguna raza o perdería un poco la esencia? Y yo diría que... Ahora dejo responder a Roireck... Pero yo diría que... Sería un cagadón terrible... O sea... Yo no... O sea... Podría ser... Campañas de avance y retroceso y demás... Pero yo creo que... Unificar todo Tamriel bajo una sola raza... Creo que... Podría ser interesante a corto plazo... Pero quizás a largo plazo se perdería demasiado... Sí... A ver... Yo pienso igual que tú... No tengo mucho más que decir... Yo pienso que se perdería... Gran parte de la gracia el hecho de que todo esté unificado... Y si está unificado... Y en el caso de que se presentó el derecho unificado... Me gustaría que se desunifique... Al final... No sé si lo explico... Que sea quizás... Que sea una revolución... Claro... Que se han unido por algo... Pero ya está... Se perdería la gracia si estuviera completamente unificado... Es más... Nunca... Nunca... El hombre ha estado completamente unificado... Porque la gente me dirá... Sí... Pero cuando Tiber Septim... Tiber Septim lo hizo a la fuerza... Los Doomers le odiaban... Los Callitas le guardaban un tremendo rencor... Los Almers le odiaban... Como los Doomers más todavía... ¿Vale? Los Bossmer no lo apreciaban... Si es que... El gobierno de Tiber Septim... Era querido por los humanos... Pero... ¿Cómo, Royrek? ¿Entonces me estás diciendo que al principio de la intro obliga a Núriel Septim? ¿Me está mintiendo? No... Lo está mirando... Claro... Lo obedece su punto de vista... No... Estás mintiendo... Estás mintiendo... Dice... Durante 76 años he gobernado Tumriel... Bueno... 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 Yo creo que... Que es una mentira un poco alevosa... Pero bueno... Sí... Pero también es verdad que... Es que... Esto se podría agarrar con Bill y entraríamos en un debate eterno... No, no... Está bien... Yo... Para mí... Yo siempre lo tomé como bueno... Los imperiales mintiendo desde el minuto uno... Pero... Yo creo que es una clara referencia... No hay que confundir a la casa Lalu... Con los Zumbas... ¿Vale? No, yo no me he equivocado... ¿En qué me he equivocado? Digo... No hay que confundir a la casa Lalu con los Zumbas... La casa Lalu es la casa Lalu... La cual... Fue quitada... Fue quitada... Del puesto de gran casa... ¿Eh? Y fue sustituida por la casa Sadras... Por parte de los propios Zumbas... Si tú juegas... A Morrowind... Y hablas con los personajes... Y le das un poco del lore... Te darás cuenta que hay un desprecio generalizado... Terrible... Hacia el imperio... Pero terrible... Tienen un odio hacia el imperio... Como el más fanático de los Zalbor... No es broma... Otra cosa... Es que a los... Mandatarios Zumbas... Pues a algunos les convenga... Monetariamente... Principalmente... Lo que le pasa por ejemplo a la casa Lalu... Que les conviene muchísimo... Y otra cosa es que hay algún Dumer... Puntual... Yo que sé... Pepito el Dumer... Que es pescador... Que él diga... Pues no puede ser que está el imperio... Tengo trabajo... Y a él le viene bien... ¿Vale? Claro... Yo estoy hablando un poco... En general... Pero eso no significa que haya casos puntuales... Al igual que tenemos un... Un Aldmer... Que era... Que fue durante muchísimos años... El... El consejero más importante del imperio... Por debajo de... Solo del emperador... Y después gobernó siete años el imperio... Y era un Aldmer... Que esto me escucha algunas personas... Y me dicen... ¡Imposible! Es verdad... Okato... Googleen gente... Okato... Wesp... Y pueden informarse del tema... No... Rayling no se equivocó... Estaba haciendo el chiste de... Del típico fan que... Que dice... No... Pero el imperio no miente... Vamos... Todos mienten en el Dresscroll... Le digo a Kain... Que dice ese equivoco... Claro, claro... Yo siempre pensé... Había una pregunta... No, no... Había una pregunta que estaba leyendo por acá... Que se me perdió... Así que anda hablando mientras la busco de nuevo... Yo siempre pensé que aunque en realidad... No era un imperio unificado... El imperio se tenía cierta relevancia política... Pues evidentemente sí... Tiene cierta relevancia política... Lo que ocurre es que... Las provincias hacen lo que quieren... Pues depende... Depende... Los Almer... Y los Doomer... Siempre han hecho lo que les ha salido en los cojones... Aunque estuvieran en el imperio... Lo que ocurre es que... En ciertas épocas... Pues lo han intentado ocultar más... Y de otras menos... Pero Almer y Doomer son indomables... O sea... Son dos pueblos indomables... Los Bosmer son... Bueno... Más o menos... Más o menos... Mientras no les toques el bosque... Acá encontré la pregunta... Dice... Mandrakos dice... El Marticio no es la provincia con menos población... No... Por si sumamos eso... A la negativa de usar magia... Entonces sería la provincia más fácil de conquistar... No, no, no... Que va... Tiene mucha más población que los Almer... En la Almer... Estivalia es la provincia... Con menos población de todas... Con menos... Los Almer son poquísimos... Poquísimos... Perdón... Acá te dicen... ¿Pero un dios puede crecer en poder... O quedar... O se queda para siempre con el mismo? No te puedo responder a algo... Así... De una manera extremadamente fiable... Ya que el lore es... Difuso en estos campos... ¿Sabemos que los dioses pueden aumentar de poder? Sí... ¿Sabemos que los dioses pueden dividir su poder? Sí... ¿Están continuamente aumentando de poder? No lo sabemos... No sabemos cuantas veces puede... Cuantas veces han perdido poder... Lo que sí que sabemos... Que se mantiene en un poder altísimo... Y su poder completo... Ningún avatar físico... Podrá jamás igualarlo... Porque además... Ellos... Su verdadera forma... No es física... Es magia pura... Acá te preguntan... Roy... ¿Cómo hacen los magos comunes... Para extender su vida con la magia... Los... Los magos comunes no pueden extender su vida con magia... Con la magia... Los almer con más... Es que puso almer con D... Y me está desconcertando... Supongo que hizo decir almer con T... O sea... Creo que su pregunta es... Perdón Leandro... Pero no te termino de entender... Creo que tu pregunta es... Si un mago puede extender su vida... Para llegar a la longevidad de un almer... Supongo que te refieras a un mago no almer... Un mago no almer puede extender su vida... Para llegar a la longevidad de un almer... Sí... ¿Qué tan posible es eso? Pues te pongo un caso... Tibercept intentó que... Que todos sus magos del imperio... Del imperio... Buscasen la forma de extenderle la vida... ¿Y qué pasó? Que murió con 108 años... El extender la vida con magia... Es algo que mucha gente dice... ¡Pues, me extiendo la vida con magia! No, gente... No... Eso es algo... Extremadamente complicado... Que solo los magos... De más alto nivel... Y con más años de experiencia... Han conseguido... ¿Vale? Se cree que solamente... A ver, más o menos... Según se dice... Solamente magos de Estivalia... Y de Morwing lo han conseguido... Se sepa... Puede haber algún otro... Que lo haya conseguido en algún... Yo que sé... En Skyrim... No en... A tomar por culo... Puede ser... Salidor se sabe... Bueno, se sabe... Se cree... Que extendió su vida... Gracias a que robó un artefacto... A... A Catos... ¿Vale? Un artefacto... Que era el don de la vida... Básicamente... De todas maneras... El tema de Salidor... Es controversia... Porque de Salidor... Se han descanonizado cosas... Sí, sí, sí... De Salidor se han descanonizado cosas... De Salidor fue diseñado en una época... De que el lore todavía no estaba... Bien asentado... Una de las cosas que por ejemplo se descanonizó de Salidor... Es que al principio se decía que Salidor... Que fundó el gremio de magos... Luego supimos que es Galerion... Salidor lo que fundó fue el Colegio de Ibernalia... Así entre otras cosas... Dice uno... Yo creo que el emperador diciendo lo de Tamriel... Debe ser... Lo que yo dije de la intro de Oblivion... Debe ser como los gringos refiriéndose a América como su país... Ya... Sí... Sí, sí, sí... No, no, sí... Básicamente... Cuando se refiere a que cuando la gente de Estados Unidos... Y se llaman a sí mismos América... Cuando América es todo el continente... Así que sí... Podría ser... ¿Quién es el mejor general de Tess? Que no sea Talos... Te pregunto... Pues... Hay muchos buenos generales... Te podría decir que Simacus... Que no fue un general de un mayor del imperio... Fue un gran general... Uriel Septim V... Fue un gran general que murió intentando conquistar a Kabir... Narifin... Un Zalmor alto elfo que dirigió la conquista de la ciudad imperial... Y que tuvo un poder apoteósico... Entrando por las puertas de la ciudad imperial... Arrasando con todo... Eh... Hay muchos... Es que hay muchos... Te podría poner un montón de ejemplos... Pero... El propio Tulio no es malo... No podemos entrar entre los mejores... No es malo... Pero Tito Mede primero... Fue un muy buen general... Un poco loco... Pero bueno... Y ahora a Tito Mede primero... No segundo, eh... Eh... Acá Trosky te pregunta... Rory... Tengo una duda... El morro y el tribunal usó las herramientas de Kagrenak... En el corazón de Lorcan para obtener su divinidad... ¿Cómo es que Dago Azur... Pudo volver sin mortal sin usarlas? Y ahí está lo que hace gigantescamente increíble a Dago Azur... Y... Y... A Ancanu... Y ahora explico por qué... Dago Azur aprendió de las herramientas de Kagrenak... Lo suficiente como para poder manipular el corazón de Lorcan... Sin morir y obtener el rango divino que obtuvo sus compañeros... Sin las herramientas... Lo que posiciona a Borin Dago... Después Dago Azur... Como un genio entre genios... Lo mismo... Lo mismo... Parecido... Pasó con Ancanu... Que pudo manipular el ojo de Magnus... Con sus manos... Sin morir... Y nosotros por qué le paramos... Porque sabe que habría conseguido... Y además nosotros... No podíamos manipular el ojo de Magnus... Sin... Sin el bastón de Magnus... Si... El gameplay quizás no refleja... Lo que debería reflejar... De Ancanu... Porque deberían reflejar algo muy diferente... Pero la verdad es que Ancanu... Consiguió una proeza... Proeza extremadamente complicada... Y en el lore... Muy poderoso... Muy poderoso... Te gusta traer Ancanu a la discusión, ¿verdad? Porque sabes que a la gente le duele... Sé que a la gente le duele... Pero tengo que decírselo... No, no, no... No digo que no... Pero me causa gracia porque sé que... Hay mucha gente que en lugar de quedarse con el personaje... Por cómo es un personaje... Prefiere decir... Ancanu son los Thalmor... Y encastillar a todos ahí... Porque bueno... Sí, sí, sí... Hay mucha gente que dice... Todos los Thalmor son Ancanu... O todos los Almer son Ancanu... Que eso es aún peor... Eh... Para nada, para nada... Pero... Una cosa... O sea... Que tú odies un personaje... Cosa que entiendo perfectamente... No le quita sus logros... Es como si yo cuando hice el vídeo de... Que Tibersepti le hubiera quitado sus logros... Yo lo comenté todo... Lo malo... Y lo bueno... Cosa que otros creadores que he tenido no hacen... Solo te cuentan lo que te quieren contar... Pero en el vídeo de Tibersepti te conté todo... Todo... Y es un vídeo de 40 minutos, creo... Más o menos... Pero eso es normal en la gente... O sea... Cuando a un personaje no les gusta... Quieren desmerecerlo... Lo que hace... Es muy... Muy común... Y cuando a un personaje que ha hecho poco... Les gusta... Quieren enaltecerlo... Lo poco que ha hecho... Es una discusión muy normal... Acá te preguntan... ¿Y qué pasa con el glorioso Imperio Ergoniano? Igual por el entrepán decís que es broma... Ya... Bueno... Que no existe... Pero es probable que Ancano llegara al punto... Del poder de los ojos se le desborde... Y acabe haciendo un caos... La posibilidad existe... Pero tal y como lo estaba estabilizando... También existe la posibilidad de que lo controle... Lo que posiciona a Ancano como un genio... Y si Ancano era tan listo... He dicho... Bueno... Genio... La magia... La poderosa... Y inteligente... Evidentemente también... Dice... Si Ancano era tan listo... ¿Por qué murió? Ay Dios mío... Eh... No Rune... Después de Skyrim... No sabemos un carajo... Tenemos que esperar a Ender Yo... Voy a hacer una pregunta... Una pregunta... Voy a hacer una pregunta... Esa que ya estamos al día... Una pregunta importante... Picante... Vamos a decir... Es que... El hecho de matar a Parturnax... En Skyrim... ¿Sea canon o no? A ver... Sabemos que son canon las dos... Pero... Solo una será tomada en cuenta... En el siguiente Ender of Clones... Porque hay distintas líneas temporales... Ahora... ¿Cuál será tomada en cuenta? Yo creo... Creo... Que se tomará en cuenta... El hecho de que no se le va a matar... Creo que el Segre Dragón... No se unirá a los cuchillas al final... Eh... Yo creo... Que sí... O sea... Creo que... Creo que... O sea... Creo que tenés razón... Pero voy a matizar un poco... Si se me permite... Sí se matiza... Yo creo... Yo creo que originalmente... Más que nada... Por la presencia de los cuchillas... A lo largo de... De los juegos... Es decir... El protagonista de Daggerfall... Es un agente de los cuchillas... En... En Morrowind... Te... Caiozco Sade... Te... Te nombra cuchillas... Si mi memoria no me falla... Sí, sí te... En Oblivion... Bueno... Vas al Templo del Sobrano de las Nubes... Que más que decir... Y... En Skyrim... Bueno... Están ahí... ¿No? Yo creo que originalmente... El plan... Era... El plan de veces... Hablo ¿No? Es mi opinión... Sí, sí... Era matar a Parthurnax... Era que... Que se tome en cuenta el matar a Parthurnax... Ya que la misión en sí... No... No tiene una decisión... Sino que la misión es... Mata a Parthurnax... O sea... No hay opción de elección... Y además... Si vamos a los archivos del juego... Estaba considerada como misión principal... O sea... Está marcado como MQ... Que esas son las misiones principales del juego... Eso es... Lo que yo percibo... ¿No? Porque bueno... La fijación que tiene Becesda con los cuchillas... Y el hecho de que... Cómo está diseñada la misión... En cuestión informática... ¿No? Pero yo creo que... La gente le ha tomado tanto, tanto cariño a Parthurnax... Que yo creo que... Becesda va a hacer que no lo... O sea... No va a tomar en consideración que se lo haya matado... O lo va a dejar ambiguo... O va a decir que no murió... Dí, dí... Porque... Porque yo creo que va a tener... En consideración... Qué grande que es el fandom... No es que yo esté de acuerdo con eso, eh... Yo sí hubiese... Yo estoy de acuerdo con que si Becesda originalmente planeó... Que la idea era matarlo... Para mí deberían ser firmes a eso... Pero yo creo que van a terminar cediendo... Y van a hacer que quede... Es mi opinión... Claro, pero ¿sabes qué pasa? Que no es la primera vez que Becesda te pone una misión... De matar a alguien... Y después no muere... En Morroquite es la misión de matar a Neloth... Neloth está vivo... En Skyrim... Además... Esto... Esto se... Se relaciona con que... La propia menteza se comentó... De que... Hay múltiples... Todas las opciones que se tomen son canónicas... En el juego... Lo que ocurre es que solamente una se tendrá en cuenta... En el siguiente... ¿Cuál se te tendrá en cuenta? Pues eso ya... Quizás es lo que tú dices... Se mirará en el fandom y dice... El fandom no quiere que muera Parzunar... A lo mejor le está de gusto... A lo mejor dice... Mira, toma por culo... Era lo que se programó... Y ese va a hacer... ¿Puede ser? Sí, sí... Yo quería escuchar... Quería escuchar tu opinión más que nada... Pero bueno... Hasta que no salga Elder Scrolls 6... Y nos den algún dato... Mi opinión es que como Betesda ya no es la primera vez que lo hace... Creo que no va a pasar... Porque además... Parzunar es muy querido... Sí, sí, sí... Esa es mi opinión principal... Que es demasiado... A la gente le tomó demasiado cariño... Y... Y mucho odio a Delfín... Mucho odio a Delfín... Sí, sí... Por eso te digo... Además de que el propio Todd comentó... En una entrevista hace bastante tiempo... Que el no hacer algo también es hacer algo... Sí, también... Yo creo que valora... O sea... Betesda yo creo que valora el hecho de... Que te sale una misión y puedes no hacerla... Sí, es verdad... Si lo tomamos de ese punto de vista... Claro... Puede ser... Pero habrá que ver... Habrá que ver, ¿eh? Habrá que ver... Yo lo... A ver, yo no estaría diciendo esto... Si no hubiera visto que Betesda ya lo ha hecho... Sí, no, no, no... Entiendo tu punto... O sea, entiendo tus fundamentos y tu punto... Claro... Pero también... También entiendo el hecho de lo que tú dices... Que la opción es matarle... Que tú puedas no hacerlo... Eso ya es otra cosa... Pero la opción sí... O sea, lo que es la misión es matarle... Todos aman odiar a Ancano... Dice Leia... Sí, podríamos decir que sí... Sí, Ancano es muy odiado... Es muy odiado cuando realmente el personaje... A ver... Sí es arrogante... Sí, como otros muchos... Te insulta... Bueno... Sí... Pero no sé... Bueno... Pero... Valgrove te recibe echado en su... Echado en su trono... Y te trata de Mindundi... Y te manda a parar por la... Por su... Por su boomer... Que no me acuerdo el nombre, perdón... Y yo no veo que nadie diga... Oh, Valgrove es un... O sea... Digo... Arrogante... Yo creo que es un rato también... Y no veo que nadie esté odiando... Hay muchos tórdicos arrogantes... Bueno, mira a Ulfri... Que la puso madre... Nassim... Que cada vez que te lo cruzas... Bueno, Nassim sí ha odiado... A Nassim sí lo odian... Pero quiero decir... No... Digo... Ancano... Gran parte del hecho de que le odien... Es porque es un Almer... Ya está... Puede ser también... Sí, puede ser que como es el Némesis de... O sea, como los Almer están... La gente los considera los Némesis absolutos de Skyrim... Cuando son solo los Almer... Pero bueno... Y cuando... Cuando... La gente... También es verdad que... No tiene en cuenta de que... Los Almer que vemos en Skyrim son diplomáticos, eh... Y con los Justicias sí... A ver... Son Justicias... Los Justicias son... Son... Muy poderosos... Pero vienen en misión diplomática... Y no son el puño del Almer, ¿vale? El puño del Almer es una facción dentro de los Almer... Que son... Los dedicados a la guerra... O sea, un Justicias... El puño del Almer es más poderoso... Un Justicias... De los que vienen... Con misión diplomática... Y también Vex lo es... Sí... Acá pone... Segan... Ya jubilean los cuchillas... No... 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 Por favor... O sea... Posiblemente sí... Porque ya no quedan prácticamente... Pero... No... Mi deseo es que no... Pero posiblemente sí... Dicen... Habla inglesa... Dice Jesús... Tienen un fetiche... De que el personaje humano... Que hace algo bueno... Es una reencarnación de Talos... Es como acá, ¿no? Es el niño Jesús... Habla inglesa... Habla inglesa... Habla inglesa de Ender Scrolls... Insoportable... Es completamente insoportable... Madre mía... Madre mía... Todo lo asocia a Talos... Todo lo asocia a Pelinal... El Coda Scannon... Todo tiene que ver con el Chim... Todo a su manera... Lo interpretan como le da la gana... Los sargonianos... Para hablar inglesa... Son... Masacradores de mundos... Que conquistaron a Oblivion... ¿Qué dices? ¿Qué estás hablando? Y que conquistaron todo Morrowind... Cuando todo eso... Está ya desmentido... Es mentira... Y está tergiversado... A niveles... A niveles que nos haces una idea... Porque todo el tema... De cómo se enfrentaron los sargonianos... A la Fauces de Oblivion... Se menciona... En unos pequeños diálogos... Entre Skyrim y... Y el libro de la ciudad... De la ciudad infernal... Ya está... Y son... Simplemente que se comenta que... Casi todos los argonianos... En el continente... Fueron a la Ciudad Negra... Se aprovecharon de... Además... De lo que viene siendo... La guerra de guerrillas... Para conocer el lugar... Porque evidentemente... La Ciudad de la Ciudad... Era un lugar peligrosísimo... Y cerraron los portales... Pero es que... También se comenta en ese libro... Que a la larga habrían perdido... A la larga... Con el paso del tiempo... Se defendieron muy bien... Perfecto... Pues como se defendieron... Los Zalmor ganaron poder... Porque se defendieron de Estivalia... De... De... De la Fauces de Oblivion... Y el Imperio se defendió también... O sea... Que hicieron algo... Quizás un poco más exagerado... Hicieron lo mismo que hicieron en todas partes... No sé si me estoy explicando... Y el hecho de... El hecho del ataque a Morrowind... Fue porque... Vamos a ver... Esto no sé cuántas veces lo habré dicho... Pero... El hecho de que... Vardao cayó en la ciudad de Vives... Que de... Eso generó... Pues un terremoto... Que acabó afectando a la Montaña Roja... La Montaña Roja entró en erupción... Panderfell se fue a la mierda... Hubo una cantidad de muertos... Incontables... Los Zumbers se vieron súper afectados... Y los argonianos aprovecharon... Fueron ahí inteligentes... Aprovecharon... Atacaron... Y después la casa Redoran... Se reagrupó... Los venció... Y los echó... Ya está... Eso es así... Sí... Que a partir de ahí... Hubo mucho drama... Saqueos a la ciudad del duelo... Etcétera... Pues sí... Evidentemente... Pero... ¿Cómo te lo cuenta el fandom de... El fandom de habla inglesa? Los argonianos han conquistado todo un morro... Y usado todo su poder... Y ahora mismo tienen un imperio... Que rivaliza con el... Con el propio dominio... Y el imperio... De Cyrodyl... ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Cálmate... Cálmate... Los fanfics al fondo a la derecha... Por favor... Claro, claro... Venga... Fanfics para allá... Al fondo... Acá te pregunta Mandrakos... ¿Qué sabes de los druidas de Galeno? ¿Es cierto que la magia druídica es distinta a la magia arcana porque viene de Ifre? La magia druídica viene de Ifre o de alguna entidad que le permita utilizar eso... Magia de la naturaleza... Es distinta... Porque en el momento en el que esa entidad divina... Diga... Se acabó... Te corta el grifo... Y ya... Se acabó... No puedes hacer nada más de esa magia... Nada más... No es tuya... No sé si se entiende... Vas a poder superar límites enormes... Porque... Es un dios hablando de magia... Pero no es tuya... Lo mismo que... ¿Y a quién le pasa lo mismo? Al arcanista de Teso... Al arcanista de Teso... El momento que el menudo mora diga... Se acabó... Te cortó el grifo... Ya no puedes hacer tus hechizos... Se acabó, ¿eh? Andrés pregunta... Seré curioso... Pero si los dragones tienen la capacidad de convertirse en humanos... ¿Por qué Parturnax no usa ese modo para ocultarse del mundo? Y pone entre paréntesis... El dato lo saqué del podcast de la magia... El hecho... A ver... Lo del tema de que los... Los dragones puedan convertirse en humanos... Es un... Es un... Dato... Que... Vamos a ver... Como te digo... Que se puede llegar a explorar porque son dioses... Lo que ocurre es que no todos los dragones van a poder hacerlo... Vale... Quizás Alwin podría... Quizás Parturnax podría... Pero en el avatar en el que se encuentra Parturnax está bastante limitado... Y no nos olvidemos de que son dioses menores... Los dioses menores no tienen... Tanto poder disponible... Podrían llegar a hacerlo si invierten mucho esfuerzo en ellos... Pero todo el esfuerzo que... Que... O sea que... Tienen que invertir en ellos... Puede llegarles a... A perder su avatar... El avatar físico que tengan en ese momento... Ese sacrificio merece la pena... Parece la pena sacrificar tu poder para intentar crear otro avatar en el que trasladar tu alma... Y que ese avatar soporte el poder de tu alma... Y quizás en el proceso se acabó... Desaparezcas... Porque hay una cosa... Hay una cosa que... Pocas veces hemos hablado... Pero que creo que es muy interesante... Y es el hecho de que... Investigar... Las almas... Las almas... A profundidad... Y toquetear mucho... Con la esencia más pura del alma... Te puede hacer desaparecer de la existencia... Y eso es verdad... Eso existe... O sea... Es como que hay una especie de filtro divino... O... Llámalo como quieras... Que no permite que... O sea... Que indagues más de lo que debes indagar... Hay una especie de filtro y no es broma... Esto no... Esto no nos estoy sacando de... De un fan fijo de chorradas así... Esto es verdad... Es el admin que está mirando ahí... Si estás haciendo trampas... Y te dice... A casa... Campaneado... Literalmente... Theodore Gordas pregunta... ¿Por qué Delphine pensaba que por ayudar el sangre de dragón... Eso la convertiría a ella en sangre de dragón? ¿No deberías saber todo sobre eso? Hace mil años que no hago la quest principal de Skyrim... Pero no recuerdo eso... Delphine no dijo que ella iba a ser el sangre de dragón... Claro... O sea... Hace mucho que... Que no hago la quest principal... Pero no me suena de nada... ¿Juega con mods? ¿Tienes a lo mejor algún modo que cambia un diálogo o algo? La verdad es que no... Me desconcierta... Leia pregunta... ¿Alguien está convencido de que el Sharp Backroof mató a alguien... Y su cadáver es el esqueleto que vemos debajo de... Yendo a Cuenca del Dragón? Sí... Toda la vida lo pensé... Yo también... Kane se queja de que no haya una opción para no matar a Parturno... Y que la misión desaparezca del diario... A mí también me dan toque las misiones en el diario... Estoy... Estoy de acuerdo con eso... Entiendo el punto de... El no completar la misión es una decisión... Pero me da toque las misiones en el... En el diario... Sí, lo puedo entender... Yo lo ignoro, la verdad... Con ilusión no se puede... Con ilusión sería una ilusión... No sería real lo que estás haciendo... Pero sí, claro que se puede... Pero no lo estás haciendo de verdad... Es una ilusión... La verdad es que no sé cómo haces con tantas preguntas, Roelty... Willow pregunta... Buenas, Roelty... Una pregunta... ¿Se explica en algún momento cómo Phallion consiguió supuestamente contactar con los Duemers? Se cree que Phallion estuvo viajando a través de planos... De planos y simplemente pues en uno se encontró con él... Con Duemers... Yo creo en Phallion... Yo creo que es verdad... Que puede haber Duemers por ahí en otros planos... Porque el propio Jagoon Vagarn... Se salvó de la desaparición de los Duemers... Porque estaba en otro plano... ¿Puede haber un conjunto de Duemers que se hayan salvado... Y que estén en otro plano? Sí, yo creo que sí... Lo que... Ya otra cosa es diferente... Es que... La raza entera se haya movido a otro plano... Eso ya no... Yo en eso no creo... Yo creo en la muerte de los Duemers... No en movimiento... En plan que se han movido todos... No, no... Yo creo que han muerto... Porque hay... Algo muy importante que se ve en Morrowind... Bueno, hay dos cosas... Hay dos cosas... Pero hay una que es... Cuando tú vas a las ruinas de Bantam Chains... Que son unas ruinas que están completamente selladas... Porque todas las demás a las que entramos... Ya han sido visitadas por bandidos... Etcétera... Bandidos, saqueadores... Aventureros... Pero las ruinas de Bantam Chains... Estaban cerradas desde la desaparición de los Duemers... Y cuando entramos en Morrowind... Podemos ver algo muy, muy curioso... Desde mi punto de vista... Muy interesante... Y muy importante... Que mucha gente ignora... Y aunque se lo diga... La mayoría de la gente lo ignora... Hay... Montones de ceniza... En lugares estratégicos... Que reflejan que... Son los Duemers... En las sillas... En las camas... Debajo de armaduras... Debajo de armaduras... Y además... Son montones de ceniza... Colocados estratégicamente... Claro... Eso es que te hace pensar... Que se incineraron... Y después tenemos otra cosa... Que en la disco también... Sir Smoke hace unos directos... Y es el hecho de que hay fantasmas Duemers... Claro... Entonces también debería haber fantasmas Duemers... En las ruinas de Skyrim... También debería... A no ser que los hayan... Claro... Todas las ruinas de Skyrim... Llevan mucho tiempo abiertas... Los aventureros... Pueden haber acabado con ellos... Aunque también deberían... Poder haber acabado con ellos... En Morro... Es un tema... Conflictivo... Que no haya espectros Duemers en Skyrim... Debería haberlos... Debería haberlos... ¿Vale? Pero bueno... Eh... Eh... A mí el hecho de que haya espectros Duemers... Y el sobre todo... El tema de la ceniza... Me indica... Que... Lo más posible... Es que murieran... ¿Tú qué piensas, Sir Smoke? Yo creo que eso es la única persona a... Eh... Sobre esta faz de la tierra... Que es capaz... De recordar el nombre de una ruina Duemers... Y de pronunciarlo también... Eh... Pero... Eh... Bueno... Vos sabés que yo opino lo mismo... Para mí... Los Duemers están muertos... Habrá... Estoy... 99,9% seguro... De que además de Jagrum... Hay algún otro Duemers... Que esté en otro plano... Exactamente... O más de uno... Eso sí... Pero... Acasos aislados... O sea... Yo creo que la mayoría están muertos... O sea... Definitivamente... Bueno... Definitivamente no... Porque a veces ya no se ha pronunciado... Pero en mi opinión... Están... Lo dicho... Lo de los espectros y las cenizas... Para mí... Creo que es como... Sí... Puede ser como un misterio... Pero es un misterio medianamente... Resuelto... O sea... Sin confirmación oficial... Pero yo diría que... Que sí... Que están muertos... No creo que... No creo que hayan tomado el trabajo... Las cenizas... Si observa con detenimiento... ¿Por qué se molestarían en poner... Las cenizas concretamente... En lugares puntuales... Es la única ruina... Que no ha sido saqueada... Claro... Eso es lo que digo... O sea... Que se hayan tomado el trabajo... No es que pusieron cenizas... Ahí por el pasillo... Que pusieron cenizas... A mano... Y a conciencia... Y... Yo creo que no hay... Ahora... El por qué desapareció toda la raza... A la vez... Eso ya... Bueno... Me escapa... Porque murió toda la raza a la vez... Eso ya sí me escapa a mí... Al menos... Claro... A ver... Ahí podemos especular muchas cosas... En base a que los Wemers... Estaban conectados entre sí... Con un casco que usaban todos... También el hecho de manipular... El corazón del Orca... En el cual es extremadamente peligroso... Para usar el Numidium... Puede que incluso... Los dioses se enfadasen... Por la abominación que estaban haciendo... Por intentar equipararse a ellos... Pueden ser mil cosas... Sí... Puede ser que... Ahora no quiero decir una burrada... Así que voy a decir simplemente... El dios... Que le arrancó el corazón al Orca... Porque no quiero decir una burrada... Porque no recuerdo exactamente quién fue... Se haya ofendido... Por lo que estaban queriendo hacer... O sea... Madre mía... Es un tema muy especulativo... Dice por ahí... Jamsi... Yo pensaba que habían encerrado... A los Wemers... Hasta que jugué Morrowind... Si es que si juegas Morrowind... Juegas Morrowind... Y te fijas en eso... Te acabas dando cuenta... De que lo más seguro es que hayan muerto... Lo diría que sí... Ron te pregunta... Hablando de los cuchillos... ¿Hay confirmación de que el viejo de la posada... El portal nocturno... Es un cuchillo oculto? No... Confirmación no hay directamente... Morrowind yéndose la mierda... No importa cuándo le haces esto... Si hay algo que decirle... Es que son muy conscientes... Con los detalles que hacen las locaciones... No hay nada al azar... Exactamente... O sea... Algún día tenemos que hacer... Solo un directo... Y yo mostrándoos esa ruina... Para que la veáis... Porque ya... Bueno ya la he mostrado... Ya la he jugado en directo... Pero da igual... La volveré a mostrar... Para que la veáis... Con detalle... Y os fijéis... Que esta es la... Las cenizas... Puestas... Debajo de las armaduras... En las camas... En las sillas... A mí eso me dice algo muy fuerte... Por lo menos a mí me dice algo muy fuerte... El hecho de que estén puesto ahí... Adrede... Gente... Usemos la cabeza... Vamos a darnos cuenta de algo muy importante... Ahora sale mañana... A veces a decir... Que en realidad... Sí que las había abierto... Un explorador nórdico... Y que estaba aburrido... Y se puso a repartir cenizas abajo... Para fingir toda una... Incineración... Espero que no... Eh... Ponen Jesús... En el mismo Oblivion... Le enseñan a la Guardia de Bruma... A cerrar portales... Y ellos nomás... Se lo aprenden... Sí... Exacto... Os dais cuenta que... Jugar todos los juegos... Entrados en el canon... Te das cuenta de la gilipolleces... Que dicen... En la comunidad inglesa... Además que... ¿Cómo es posible? En la comunidad inglesa... Que debería ser la comunidad... Pues vamos a ver... Los Elder Scrolls... Son juegos que... Hasta Morrow... No... Hasta Oblivion... No estamos saliendo en inglés... Debería ser la comunidad inglesa... La más erudita en el tema... Y no digo que no haya... Veraderos eruditos... En habla inglesa... Solamente digo que hay muchísima... Además de esa información... Que... Que... Que personas que... Como Lady of Scrolls... Muy buena creadora de contenido... Que dejó de hacer contenido... Dejó... Dejó... Abandonó su canal... Pero... Eh... Después tenemos otros canales... Que no voy a decir... Mejor paso de decirlo... De habla inglesa... Que son... Enormes... Son los primeros en difundir mierda... Pero mierda, eh... Además que los... Que los... Los vídeos de lore... Te meten especulaciones... Tío... En un vídeo de lore... O sea... Pero cuéntame las cosas como son... Porque me metes especulaciones... Y no te aclara que es una especulación... ¿Sabes? Ahí está la cosa, tío... ¿Qué build llevo? Pues... Eh... Herrería... Elocuencia... Alteración... Restauración... Destrucción... Conjuración... Ilusión... Eh... Theodore dice... Me salió ese diálogo... El de Delfin... Diciendo que va a ser sangre de dragón... Eh... En el Skating Vanilla... En la Xbox 360... Y no tengo ningún mod... Yo pensé que estabas burlando... Dice... Luego... Luego mando una foto... Si... Más que fotos... Si te puedes acordar... En qué misiones... Pero... Si, si... No tengo... Recuerdo de eso... La tengo reciente... La tengo reciente... Y Delfin no dice que ya va a ser sangre de dragón... Porque no sé... Tú no puedes ser sangre de dragón... Porque sí... Lo de ser borrado de la existencia... Por estudiar... Eh... Las almas... Me recuerda mucho la trama de Pillars of Eternity... Te preguntas si lo jugaste... Hace mucho... Pero sí... Yo no... Yo todavía no... Es otro de mi gran lista de pendientes... Tengo una pregunta... En el lugar donde... Es de Kane... No, no, no... Es de Kane no es mía... Tengo una pregunta... En el lugar donde matamos a Harkon... Con ayuda de Serana... Es la capilla de Molagval... Molagval... En el que Serana fue convertida... Ya que Harkon dice que es la capilla... Que le rinden culto a él... Es muy posible... Pero hay muchas capillas de Molagval... Repartidas por el mundo... Pero es muy posible que sí... Es muy posible que esa capilla... Sea el lugar donde se dio... Ese acto tan... Bueno... Ya sabes... No puedo decirlo... Oye... Pues un Sword por lo menos... Enseñando esas ruinas 2M... Que comentaste sería súper interesante... Perfecto... Voy a decirle a Laura... Laura Tena... Estás por ahí para apuntarlo... Es una gran idea... Que después se me acaban las ideas de los Sword... Francisco pone... Ojo... La misión de matar a Parton... Así se puede eliminar del diario... Simplemente tienes que hablar con Argin... Antes de matar a Alduin... Y a mí me desapareció... Y eso que jugó Skyrim 2011... Sí... Puede desaparecer... Pero está catalogado como un bug... Que lo hagas... Eh... Al menos... Vale... Al menos dentro de lo que se sabe... Está catalogado como un bug... Que desaparezca la misión... Porque desaparece... No sea como completada... Desaparece del diario... Sword... Sword... Ruina... 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 Duemer... Cenizas... Ya está... Ya tengo suerte ahí... Es la que vamos con Delphi... A matar a Dragón cerca de Ventalia... No me acuerdo el nombre del paraje... Eh... Paraje de Aibar... Eh... Me parece muy raro... Eh... Que Delphi diga algo así... Es que eso no tiene ningún sentido... Ningún sentido... ¿Y si lo has leído mal? No te lo digo en plan mal... Pero ¿y si lo has leído mal, Theodore? ¿Y si lo has leído rápido? Muchas veces nos podemos confundir leyendo algo... Yo primero, eh... O sea... Que... Me parece que es que eso es muy raro... Porque es imposible lo que dice... Me lo habías dicho... Ay, Laura, lena... Pensé que te habías dormido... Nada, que... Era una idea de... De Sword... Todos los hijos de un Sagrado de Dragón... También son Sagrado de Dragón... Pueden serlo... Pero no obligatoriamente tienen por qué serlo... Creo que como han tenido mayor acceso al contenido de manera más clara... Eso mismo genera más desinformación... Porque no se pueden de acuerdo... Como lo que ocurre actualmente con la Internet en todos los ámbitos... Sí... Bueno, yo... Otro... Mira, voy a soltar aquí una cosa que ya muchos sabéis... Hay un error en la web... Y no solo en la web... En muchas... En casi todas las wikis... Sobre la edad de los MERS... Hay un gran error... Y tú dirás... ¿Pero cuál es el error? Vale... El error es que se dice que los MERS viven de 200 a 300 años... Cosa que ya escuchándolo deberías darte cuenta de que está equivocado... Por muchos motivos... Muchísimos motivos... Sino porque es que tenemos... Tenemos en la saga... Un libro... De Barenzaia... Donde dice literalmente... Que la esperanza de vida de un MERS... Esperanza de vida más o menos media... Máxima... Aunque puede haber variaciones... Como cuando se dice un humano puede vivir unos 90 años... Pero hay humanos que viven 120, ¿no? Pues escala esto a años MERS... Vale... Pues la esperanza de vida de un MERS suelen ser unos 1000 años... 1000 años... Ahora... ¿Puede haber alguno de 1200? Sí... ¿Alguno de 1100? Sí... ¿Alguno de 1800? Sí... Lo que ocurre es que la mayoría de los MERS no llegan a tanto... Porque a más vivas... Más años de riesgo vas a tener que soportar también... Enfermedades... Conflictos... Etcétera... Etcétera... Lo que ocurre... Es que hubo un desarrollador... De... De Dead Red Cross Online... O sea... Un trabajador de Zenimax... A quien le preguntaron... Y dijo eso... Sin tener en cuenta de que en el lore ya se había dicho... Y sin tener en cuenta de que conocemos muchos personajes que superan ampliamente... Los 200 años y los 300 años... Y no estoy hablando solo de Levi Fili y demás... Hay un montón de personajes... Tremenda cagada... Encima una cagada que han convertido en canónica porque la repiten en todas partes... No, que la han convertido en canónica... Que la toman como canónica... Encontré... Creo que encontré el diálogo... De hacer referencia a Theodor... Lo estoy leyendo en inglés porque lo estoy buscando en la web... Pero básicamente dice... Cuando está hablando del cuerno de Jorgen... Sí... Llamador del viento... Dice... Perdóname si no... Si no asumo automáticamente... Lo estoy parafraseando porque está en inglés, ¿no? Que algo es verdadero solo porque los barbas grises lo dicen... Yo... He conseguido el cuerno de Jorgen Llamador del viento... Eso me hace sangre de dragón también... O sea, se está burlando... Se está burlando de que... Se está burlando de que... Claro, se está burlando por el hecho de que... Solo porque... O sea, porque a vos te mandan a buscar el cuerno... Como prueba de sangre de dragón... Y ella dice... Yo lo conseguí, entonces eso me hace sangre de dragón... O sea, se está burlando de que no les crea los barbas grises... Solo porque ellos lo digan... Eso es lo que creo que... Supongo yo que es la frase que me interpretaste... La voy a copiar acá en el chat... Sí, sí, sí... Muy buena, gracias por buscarla... Porque esa frase... Sí la recuerdo... Dice Bomber Goblin una cosa muy importante... Muy importante... A tener en cuenta... Dice... Algunos fans que se consideran loremaster... No pueden tolerar una respuesta como no sé... Entonces por ello se inclinan a especular... Porque el pajazo mental... Le es más satisfactorio que el no saber... Y eso es un problema... Porque yo aquí... Un montón de veces... En directo... Cuando me habéis preguntado de algo... De lo que no se sabe... En lore... Yo que os he dicho... No se sabe... O directamente... Es que no hay datos de ello... Sería... Tremendamente... Eh... Desinformador... Que yo me ponga a especular... Y decir... No... Porque en realidad... Esto es... Porque... El Koda no se explica... De manera... Esto generaría... Solamente el mismo problema que ellos generan... Hay que aceptar que el The Red Cross... Es un... Es un... Es una saga... Es una saga... Con misterios... Muchos misterios... Y ni siquiera alguien como yo... Dedicado a conocerlo todo... Lo voy a saber todo... Porque... La propia saga... No me lo permite... ¿Cuáles son los requerimientos? Dí, dí... Monito te pregunta... Bueno... Porque está relacionada a esa pregunta que ibas a leer... Eh... Monito te pregunta... ¿Todos los hijos de un sangre de dragón son también sangre de dragón? No tiene por qué... Puede que sí... Pero también puede que no... No tiene por qué... No es obligatorio... No siempre se transmite... Dice Trotsky... ¿Cuáles son los requerimientos para que nazca un sangre de dragón? Que le salga de los cojones a Acatos... O... O que seas el hijo de un sangre de dragón... Que generalmente... El... Tu padre o madre sería sangre de dragón... Porque le salió de los cojones a Acatos... O porque es hijo de un sangre de dragón... Y ese a su vez... Es sangre de dragón... Porque o le salió de los cojones a Acatos... O es hijo a su vez de un sangre de dragón... Ya está... Ahí tienes la respuesta... Eh... Teodor... No pasa nada... No pasa nada... Pero bueno... Yo quería asegurarme... Porque digo... No me sonaba... No me sonaba la pregunta... Pero bueno... Queríamos dejarlo claro... Que no... Que no es eso lo que quito decir... Dice... Muchos de los que sí que consideran Loremaster... Se sacan todo de la Wiki... No digo que todo... Pero sí hay un puñado bastante grande... Eh... No... No hay problema... En ver la Wiki... En ver la West... Siempre y cuando tú... Tengas el conocimiento... Yo puedo ver la West... Consultar cosas... Utilizarla para trabajar... Pero... Lo importante es que yo ya sé... Todo lo que me dice... Solamente que me ayuda a organizarme... ¿Qué ocurre? Que yo como sé... Todo lo que me dice... Puedo decir... Vale... La West... Ahí se ha equivocado... ¿Por qué? Porque en la West... Pues hay gente muy preparada... Pero también hay gente que... Son más novatos... Y hay que... O sea... La West no la lleva a una persona... ¿Eh? No la lleva a una persona... Entonces puede haber errores... Si yo mismo he tenido errores... También... Incluso aunque sea extremadamente dedicado... Pues bien... Pues... Imagínate en la West... Cuántos errores hay... Yo he encontrado bastantes errores... Y muchas veces los arreglan... Pero el tema este de la edad de los MERS... Es un tema complicado... Es un tema complicado porque... A raíz de aquello que he dicho... De la vida de aquella entrevista... Eh... Se ha dado una información que literalmente es falsa... Muchísimas gracias Arte Comparra... Muchísimas gracias compañero... Saludos Meri... Gente Genir... Dice Curva... ¿Cómo vamos esta semana? Bien... No sé... Lore Master... Pajaso mental... Lore se respeta... Misterios... Madre mía... Madre mía... Cuántos hashtags... ¿Qué tal altos Endomidium? 200 metros... Se decía... Imagínate... 200 metros... Imagínate eso entrando en tu casa... ¿Sabes? No en tu casa... No en tu ciudad... Digo... En tu casa... Bueno... En tu casa... En tu casa... Bueno... O sea... El directo de hoy es... Charlando... Mientras que el personaje concluye... Sí... Porque además... Por lo menos no ha estado en peligro... Dice Will... El problema es que la comunidad inglesa... Cree que el lore de Tess es abierto... Y que cualquier especulación sacada de él... Podría ser verdad... Al mismo tiempo... Y no... No, no... Eso es un problema de la comunidad inglesa... O sea... De la comunidad... De Tess... Que es un problema bastante grande... Yo lo veo con un problema muy grande... Entiendo, Francisco... Nada... Le quería decir ciudad... Pero... Cabe eso no en casa... Pero él está haciendo alguna serie... Eh... Inuyasha con los panas... Kaiji con los panas... Y con Laura... Eh... Pokémon... Con Laura... Que nos ha dado por ahí... Y... Tenemos que ver la de Arkane... Que nos la recomendó Gato Gordo... Y tenemos que seguir con Dragon Ball... Que la paralizamos... Yo te la recomiendo también la de Arkane... Sí, la vamos a ver... Si te sirve... Sí, sí, la vamos a ver... No me digas más... Porque no la he visto... No, 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 no... No voy a decir nada... Trotsky pregunta... Entonces el nacimiento de Tibar Septium... Como sangre de dragones... Simplemente por capricho de Akatos... En lugar de una profecía... Un capricho de Akatos... El capricho de un dios... Puede ser una profecía... Eh... El capricho de un dios... Se puede reflejar como una profecía... Porque al final... El nacimiento de... 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 De los seres... Mortales... Fue el capricho de un conjunto de dioses... Jamsi... Has dicho... En esa frase... Has dicho algo que yo he repetido... Mil veces a lo largo de los años... Cuando... Una persona no sabe algo del lore de TES... Dice... No entiendo esto... Voy a juntarlo con el lore de Dungeons & Dragons... Para ver si cuadra... Y eso lo he vivido... Eh... Lo he vivido tantas veces... Tantas veces... Que terrible... La gente mezclándolo todo... Pero todo... Increíble... Que lo mezcla todo... Las wikis son tipo conocimiento acertado... Sobre X o Y... Pero también voy a poner mi fanfic... De Talos por el Andarkey... A ver... Las wikis normalmente sí... La WESP normalmente es más seria... Es bastante seria... Pero... Más allá de los fallos que comete... Que los... Que imaginate... Si yo me doy cuenta de algunos fallos... Que no sé si sigue estando uno... Que por ejemplo... Un fallo muy tonto... Pero que decía que... Liris... La... Una de las protagonistas de los compañeros de... De Elder Scrolls Online... De la trama principal... Y que después permanece por las expansiones... En su historia... Su... Su madre... Es una nórdica... Y su padre... Es un... No recuerdo si es un gigante... Es un gigante... O un semigigante... Bueno... El punto no es ese... Sino que... En la WESP... Dice que al revés... Que la madre es un semigigante... Y eso... Digamos que... Parece una tontería... Pero destruye toda su historia... Porque la gracia de su historia... Es que ella se siente culpable... De que su madre muriese en el parto... Porque ella nació... El semigigante... Y en realidad... El padre es el semigigante... Sí... El padre es el semigigante... Y es... Y tiene una revelación con él... En el que él... Le dice que es su culpa... Porque él sabiendo que la sangre de los gigantes... Corre por sus venas... Igual... Decidió concebirla a ella... Entonces... Parece una tontería... Pero destruye mucho el lore... Es una cosa muy pequeña... Es más... Es que en el texto lo ves... Sí... Lo ves en el juego... Pero sí... Ahí tienes razón... Y esa cagada estaba en la West... Que yo la recuerdo... Y hay otras... Y hay otras... Y es algo... Y es algo... Como digo... Es algo chiquito... Pero destruye el lore de un personaje... Yo no... Ojo... No estoy tirando nada contra la West... Que la West es sensacional... O sea... Hace un gran trabajo... Pero tiene errores... Pero tiene errores... O sea... Tomadlo con pinza... Lo que encuentren por ahí... O sea... Yo lo que... Mira... Lo de la edad de los Mer... Que concretamente... Es un error que está en la West... Tú te vas a mi vídeo de... Esperanza de vida de los Mer... Y te... Agarro una captura de un libro... De la... De la auténtica Barenzaia... El cual... Sigue siendo canónico... Y ahí te lo dice... Y no solamente eso... Te puedo poner una enorme lista de personajes... Que superan ampliamente... La edad que te dice en la West... Y no son... Principalmente magos... O... O magos... Que se ha aumentado su vida... Como... Que estuvo 3.500 años... De líder de la orden SIGIC... Como... Divide Fear... 4.000 años... Eh... Kelebor... Eh... Más de 5.000 años... O sea... Bueno... O sea... Hay muchos personajes así... Hay muchos personajes así... Por eso... La West... Hay que agarrarla con pinzas... Porque a pesar de que... Suele estar bien... Prácticamente todo... El 98%... Hay un 2%... Con errores... Porque además... Recogen en la West... Ideas... Del fandom... De... Inglés... Y no es broma... Lo recogen... Y a veces lo entremezclan... Con el canon... Y eso es un problema... Un problema... Deberíamos hacer un podcast de esto algún día... ¿De qué? ¿De roles de la West? No... De roles de la West no... Hablando sobre... Sobre estos temas... De... De lore así... De curiosidades... Bueno... Esto es casi un podcast... Sí... Eh... Francisco pregunta... Rory que estoy jugando por primera vez... Morrowing sin mods... Y me parece maravilloso... Estamos de acuerdo... Estoy recién labrándome una reputación en el gremio de luchadores... ¿Algún consejo? Mi consejo... Aunque a mí no me lo preguntaste... Ahora Rory te responderá... Sí... Es... No leas nada... No... No pidas... No pidas... Ni conocimiento externo... Ni nada... Seguí jugando... Y... Lo que surja... Y andá descubriendo el mundo de... El... La isla de Vanderfell... Como surja... Y déjate llevar por el juego... Que es... Excelente... Sí... Te voy a decir más o menos lo mismo... Por cierto... Parra... Disfruta de Avatar, tío... Disfrútalo... Pero lo que... Lo que te voy a decir yo es prácticamente lo mismo... A ver... La magia... De un juego como yo... Como un Elder Scrolls... Y otros juegos que son... Similares... Es el hecho de... De perderte... No busques optimizar... No busques optimizar... En tu primera partida... No busques hacerlo todo perfectamente... Y... Más allá del consejo de... No vayas corriendo a todas partes... Mantén tu aguante alto... Y sube las habilidades... Que vas a usar... Más allá de eso... Por lo demás... Descubre el mundo... Y no te obsesiones con el subir más 5, más 5, más 5... Los atributos al subir el nivel... No te obsesiones con eso... Te va a amargar la aventura... Ya cuando entiendas bien cómo se sube el nivel... Quizás en tu segunda vuelta... Lo puedes optimizar un poco más... Pero no te obsesiones con la optimización... Es mi consejo... No te obsesiones... Porque vas a perder... Parte de la esencia del perderte... La esencia de... Del disfrutar de... Y no conocerlo todo... Ojalá yo... A veces te lo juro... Que ojalá no fuera Loremaster... Porque disfrutaría... Buf... No tendría que hacer MetaRoll... O sea... No tendría que... Digo... No tendría que concentrarme en no hacer MetaRoll... No haría falta... Porque no lo sé... No sé si se me entiende... Ojalá... Es como esa sensación... Ese deseo que... Todos habrán tenido alguna vez... De decir... Quisiera jugar este juego... Sin haberlo jugado... Nunca... Es una sensación de descubrimiento... No... Willow dice... Mi parte favorita del lore... Es cuando Pelin al sale volando... Y dice... Soy un robot del futuro... Simplemente cine... Uf... Madre mía... ¿Es verdad que van a hacer un remake... De Oblivion oficial? A ver... No... Es que Oblivion va por otro lado... Se reveló... Una noticia... Una filtración... De que... Morro... O sea... De que va a haber un remaster de Oblivion... Yo creo que es un remake... No un remaster... Simplemente que se le llama remaster... Y te explico por qué pienso que es un remake... Y no un remaster... Hacer un remaster de Oblivion... Es que... Es que... Bethesda se tire piedras en su tejado... Y explico el por qué... A mí me encanta Oblivion... Me encanta Oblivion... Lo adoro tal y como es... Y si eres muy... Le pasa lo mismo... Y a mi novia... Le pasa lo mismo... Laura... A mí me pregunten... Claro... Pero... Pero... Sacar Oblivion... Tal y como salió en su momento... A día de hoy... Es un fracaso comercial titánico... ¿Por qué? Porque aunque yo lo adore tal y como es... La comunidad no lo va a adorar... Sus mecánicas... No van a ser aceptadas... El minijuego de... De la elocuencia... A mucha gente le va a parecer... Arcaico... Confuso... Después va a haber gente quejándose del apartado gráfico... Va a haber gente quejándose de las caras de los personajes... Va a haber gente quejándose de todo... De todo... Entonces lo que necesitaría es un remake... Que conserve toda la esencia del juego... Que sea jugar Oblivion... Actualizado... ¿Vale? Que quizás los modelos cambiados de los personajes... Más adaptados a como son en el lore... O sea... Una serie de adaptaciones importantes... Y también... Que metan cosas que se quedaron en el tintero... Contenido nuevo... Que era contenido que se planeó y no se pudo meter... Porque eso ha pasado desde Morrogan... ¿Vale? Eso estaría genial... Y a mí me parecería maravilloso... Yo también... Si hubiera... Si se diera un remaster... Un remaster de Oblivion... También me encantaría... Pero mucha gente diría... No... Esto no es lo mismo... No sé qué... O sea... Esto es muy arcaico... Sería un problema para la Bethesda... Desde mi punto de vista... Mucha gente... Se vería ahí contrariada... Porque a día de hoy... Y esto... Todos los que sabéis... Todos los que estéis en el mundo de videojuegos... Lo veis diariamente... A día de hoy... La comunidad de jugadores... Es extremadamente exigente... Hasta un punto que a veces es ridículo... Extremadamente criticona... Porque hacen sangre de todo... Y después... No saben disfrutar los juegos... En general... La gente se compra los juegos... Les echa mierda... Por cualquier cosita... Y no es lo mismo de... Vale, mira... Este juego me ha gustado... No me parece maravilloso... Y tiene estas cosas que no me gustan... Pero en general... Pues está bien... O a lo mejor... Mira... Este juego no me ha gustado... Por esto... Te lo hice con tranquilidad... Pero en la comunidad... ¿Qué es lo que se hace? Esto es una basura... Es una mierda... Porque ahora... Es todo 10 o 0... No puede haber un 6... No puede haber un 7... Y es... Hay juegos de 6... Que yo disfruto... Hay juegos de 7... Que yo disfruto... ¿Tú qué opinas? No tengo mucho que añadir... La verdad que sí... Eso de que la tendencia es ahora... O este juego es una mierda... O este juego es... Es lo mejor que le pasó a la industria... Nueva madura maestra... Goti... 20-24... Etcétera... Bla 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 bla... Es una realidad... O sea... Es innegable... Lo pueden ver en cualquier lado... O lo pueden haber vivido... Yo creo que... Los juegos de 6... De 7... De 8... E incluso los de 9... Porque... Bueno... Para mí... Un juego te puede gustar mucho... Pero que sea un 10... Empírico... Que sea bueno en todo... Difícil... Pero... Lo que quiero decir es... Hay que aprender a valorar los juegos... Por lo que son... Además que... Un juego de... De 6... O de 5... Te puede entretener igual... No tiene por qué ser... Un juego perfecto... Para que te diviertan... Y tiene por qué ser... Ninguna obra maestra... Quiero decir... Eh... El éxito reciente que hemos tenido... ¿No? De... Del PAL juego... Eh... No sabía si lo podía decir... Eh... El juego... A ver... No es un 10... Ni es un 8... Ni es un 7... O sea... Yo diría que es un 6... Pero yo lo estuve jugando también... Me parece un juego divertidísimo... O sea... Tiene un montón de mecánicas divertidísimas... Inventa algo... No... Hace algo que no... 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 Es divertido... Punto... O sea... No inventa nada... No renueva nada... No tiene una gran cohesión de voz... No tiene unas grandes cinemáticas... Ni unas grandes animaciones... Ni nada... Pero es divertido... Dice Martín... Siempre hubo fanatismo en los videojuegos... No como ahora... Nunca como ahora... O sea... Antes había fanatismo... Sí... Pero no era como ahora... Tiene todo lo aseguro... La ilusión que había antes... No la hay ahora... La ilusión que había por los videojuegos antes... No la había ahora... Y cómo jugaba la gente antes... No se juega ahora... Y en parte por la... Sobresaturación de juegos... La sobresaturación de juegos... La sobreexposición de estos... El hecho de... Bueno... Gente como yo... Que adolece contenido... Pero que en mi caso... Que yo me muevo por pasión... Hay muchos que se mueven por... Y lo entiendo... Por crecer... Por dinero... Y porque... Lo que está... Digo... Lo que más vende es echar mierda... Pues vamos a echar mierda... ¿Y cuántos creadores de contenido conocéis? Que su contenido es echar mierda... Ya... Echar mierda de una marca que no me gusta... O que digo que no me gusta... Porque es lo que me va a dar más dinero... ¿Hay algo de eso que os gustaría que metieran en el siguiente... Lo dije antes... Pero una cosa que me encantaría que metieran... Y como he dicho ya lo dije antes... Es lo de... Poder hacer... Con diferentes materiales... Por ejemplo con el acero... Armadura estilo nórdica... Armadura estilo dummer... Armadura estilo almer... Bosmer... Ergoniano... Que se pueden hacer todos los estilos... Con diferentes materiales... Eso es una cosa... Hay más... Pero por decir una... Ate con Parra dice... El problema es que dicen que es una mierda sin jugarlo... Solo porque otra persona lo dijo... Investigue... Juéguelo... Y luego critíquelo... Eh... Parra... Yo te voy a decir... Una vez... Bueno a Parra y a todos los que están acá... Eh... Una vez me pasó... Yo fui... Hace muchos años... De hecho para que se den una idea... Pueden buscar la fecha de salida... Watch Dogs 1... Eh... Para que se den una idea... No... Yo intentaba no dejarme llevar... Y en un momento me pasó... O sea... Todo el mundo... Salió Watch Dogs 1... Y todo uno que si el downgrade... Que si el juego es horrible... Que si se juega asqueroso... Que la historia no sé qué... Que no sé cuánto... Eh... Yo no lo jugué... Por eso... O sea... No lo jugué... Porque todo el mundo decía que era un juego terrible... Y digo... Bueno... No voy a gastar mi dinero en un juego terrible... Eh... Un tiempo después... Salió Assassin's Creed Unity... Que todos saben que... Mucha gente sufrió un montón de bugs... Una barbaridad de bugs... Eh... Y a los que habíamos comprado... Habíamos... Digo porque me incluyo... Porque todavía en ese tiempo... Yo confiaba en Ubisoft... Porque no sé... Era retrasado mental o algo... Eh... 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 Te había comprado la versión deluxe... Que venía con el pase de temporada... La cuestión es que el juego fue tan desastroso... Y además recortaron tanto contenido del pase de temporada... Que... Nos dieron a elegir Ubisoft... Increíblemente como benevolencia de una divinidad... Nos dio a elegir un juego... Que podíamos elegir de su store... Eh... Dentro de un catálogo de 10 creo que eran... Y te lo daban gratis entero... No, no tenías que pagar nada... Eh... Yo elegí... Porque... Los otros no me llamaban... Elegí Watch Dogs 1... A pesar de todo lo que había escuchado... Y me puse a jugarlo... No voy a... No voy a dar muchas explicaciones... Pero básicamente les puedo decir... Que hoy en día tengo una figura de Aiden Pierce... El protagonista del juego en mi escritorio... O sea... Todo por prejuicio... Todo por prejuicio... El juego me maravilló... Es increíble... Sí... No se ve como lo habían prometido... Sí... No se ve como lo habían prometido... Es verdad... Eh... La conducción es... La conducción es un poco tosca... Sí... Puede ser... Pero el juego... Y las mecánicas que implementaron nuevas... Y la historia que tiene ese juego... Eh... Fascinante... Increíble... Y sin embargo eso... No lo jugué en su momento... Porque... Me había llamado la atención cuando vi el tráiler... Y no lo jugué en su momento... Porque todo el mundo decía que era terrible... Desde entonces... Nunca más... O sea... Nunca más... Me dejé... Ese fue mi momento en el que me hice el Context Twitch... De decir... Nunca más voy a dejarme guiar por lo que diga la gente... Y lo que piense la gente... Mira... Ahora... Voy a decir algo... Que complementa lo que está diciendo SirSmoke... Pero al revés... ¿Vale? Yo toda mi vida he sido una persona que ha escapado de las opiniones generales... Las opiniones de la gente... A mí me daba exactamente igual lo que opinase todo el mundo... Nunca me afectó... Pero... Me empezó a ocurrir algo a medida que crecía... Y era el hecho de que... Cuando la gente... Alababa mucho algo... Empezaba a darme asco... No, broma, eh... Me empezó a pasar... Y fue algo terrible... Y yo te diría... ¿Por qué es terrible? No lo sé... Fue terrible... Porque... Por culpa de eso... Mmm... No jugué cosas que me... Que ahora a día de hoy me encantan... Y son... Son juegos que tengo... Casi a la par de los Elder Scrolls... Y que si tuviera que hacer un canal aparte... Lo haría de eso... ¿Vale? ¿Y a qué me refiero? Me estoy refiriendo a los Souls... ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo jugué Demon's Souls en su momento... Y me gustó... Fue un buen juego... Y la verdad que me gustó bastante... Pero cuando salió Dark Souls... Hubo una explosión... Con el tiempo... Hubo una explosión tan grande... Un bombardeo tan intenso de la gente... Que a mí en vez de afectarme para bien... Me afectó para mal... Y me alejé de algo... Que me encanta... No sé si me estoy explicando... Me afectó para... Son tan pesados... Que le den por culo... No lo voy a tocar... Y yo... Y yo a día de hoy... Lo voy a explicar... ¿Qué gilipollas soy? Si me gusta... ¿Por qué no lo toco? No sé si me explico... Igual el fandom de los Souls... Tiene como... Una particularidad especial... Pero bueno... Es horrible... Es un fandom terrible... A mí... A mí eso la verdad... Es que por la gente con la que yo juego... Por la gente que... No que yo juego... Pero que son de mi círculo de amigos... La verdad es que... Prácticamente ni había escuchado del juego... De hecho me enteré de Dark Souls... Cuando salió el 2... Lo vi... En una portada de Steam... Y dije... Ni sabía de qué iba... O sea... Y dije... Se ve interesante... Y me puse a jugarlo... Y me lo pasé bien... Y después jugué al 1... Y la verdad es que... Es una saga que me encanta... Y me enganchó muchísimo... Maravilloso... Pero... Pero la verdad es que yo no... No tuve esa contaminación... De que la gente diga... Ni que es bueno... Ni que es malo... Es como que no... O sea... Yo sé que hubo un boom enorme... Pero es como que estuve como... Muy fuera de ese círculo de explosión... Y nunca me enteré... No... A mí... A mí mismo me bombardeaban... Casi diariamente... Te estoy hablando de hace muchos años... Y ya hubo un día que dije... Mira que le den por culo... Lo voy a jugar... Y me encantó... Y encontré algo que... Me vuelve loco... Pero también te digo otra cosa... A día de hoy... Que he aprendido de eso a día de hoy... Que si antes no me importaban... Las opiniones de los demás... Ahora menos... O sea... Ya está... Ni para bien ni para mal... Lo probaré... Si me gusta bien... Y si no me gusta... También... Lo voy a probar... Y yo diré lo que me parece... No me va a afectar... Lo que digan los demás... Ni para bien ni para mal... Otra cosa diferente... Es que hable con un amigo... Un amigo... ¿Vale? No... No a alguien por ahí... No, no... Un amigo... Un conocido... Que yo le tenga el respeto... Y esa persona... Me diga qué le parece... No me va a condicionar... Pero... Pero voy a tener en cuenta... Lo que me dice... Va a ser... Ah, vale... Conociendo tus gustos... Y que se parecen a los míos... Voy a tenerte en cuenta... ¿Vale? Pero... Lo que diga ya el público en general... A mí... Me chupa un huevo... Yo los tengo en cuenta... Pero... Igual los pruebo... O sea... La verdad es que he caído... Después de lo que me pasó con Watch Dogs... La verdad es que... Igual los pruebo... Voy a leer un poco el chat... Que los tenemos un poco abandonados... Trotsky dice... Es como lo que pasa con Starfield... No es un 10 de 10... Para nada... Pero igual tiene cosas rescatables... El problema es que la comunidad... Le dio tanto hate... Que ahora tiene reseñas negativas... Y muchos lo odian... Antes de que Rear le diga su opinión... Que se habrá cansado de decirla... A mí la verdad... Yo soy sincero... A mí... No me gustó Starfield... Pero... No quiero... No quiero entrar... En una charla muy larga... Sobre esto... Porque si no vamos a ocupar todo... Pero... A mí no me gustó... Pero porque a mí no me gustó... Pero yo creo que mucho del hate... Que se llevó Starfield... Es porque... La gente elevó demasiado... A Baldur Gate 3... Demasiado... Y entonces... Y lo tenían como en un pedestal... Y entonces... Salió Starfield... Y fue como... No, no puede ser... No se puede ni acercar... A Baldur Gate 3... Que Starfield tiene sus problemas... Yo lo jugué... La verdad es que lo jugué... No es que no me gustó... Porque lo vi... No, no... O sea, lo jugué... Jugué Starfield... Y no me gustó... Pero... Igual creo que... Hay un problema ahí... Y es que la gente... No sé por qué... Se quedó con Baldur Gate 3... Como si fuese el RPG definitivo... O sea... Y yo... Yo no creo que sea el RPG definitivo... Creo que es bueno... Yo lo jugué... Lo jugué... Dos veces solo... Todo entero... Y una vez con amigos... Y yo puedo decir... Que el juego... Es muy bueno... Tiene cosas muy buenas... Sería mejor... Si no estuviese basado en D&D... Sería... Y si no tuviera tanto progresismo... Ya... Creo que eso ya... A ese punto no me molesta... O sea... Si no tuviese el sistema de magia D&D... Ya con eso lo pasaría... Pero... El acto 3... Que la gente mucho dice... Que Starfield está bugeado... Que me ceza esto... Que me ceza aquello... Pero yo te puedo decir... Que el acto 3 de Baldur Gate 3... Es de las cosas más bugeadas... Que he experimentado... En mi vida... O sea... Tiene... Tiene... No, no... No está bugeado el juego... No, vamos... Que he pasado por abajo de la tierra... 25 veces... Claro... A ver... En mi caso... Yo voy a decir... Lo que me pasó con Starfield... Cuando se anunció Starfield... Eh... Yo no me emocioné al principio... Pero después pensé... Bueno... Podría ser un address closet del espacio... Tal y como lo estoy imaginando... A mí me monté una paranoia... ¿No? Me monté una idea... Eh... Una idea de... Yo decía en los directos... No, no, no... Yo no me estoy montando ideas falsas... Porque yo lo que estoy haciendo es pensar... Cómo hace BTC a los juegos... Y a mí me gusta cómo los hacen... Entonces... Basándome en que... Yo pensaba... Así... Pensé... Starfield me va a encantar... ¿Qué ocurre? Entonces llegué a Starfield... Y tiene cosas buenas... Y el juego me gustó... Incluso llegué a hacer un canal... El cual... Va a ser eliminado... O lo voy a convertir en... En otra cosa... En otro proyecto de algo... Que sí que me apasione... Porque para llevar un canal... Te tiene que apasionar... Y Starfield desgraciadamente... No me apasiona... ¿Qué pasó con Starfield? Que me gustó... Tiene cosas que me llamaron la atención... Pero... Desgraciadamente... Con el paso del tiempo... Cada vez... Las cosas que al principio decía... Bueno, vale... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... No pasa nada... Se me acumularon tanto... Que dije... Esto no... No me gusta... Entonces... Cuando se me acumularon muchas cosas que no me gustaban... Y cosas que me gustaban... Ya... Se aleja de algo que me pueda apasionar... ¿Vale? Porque... Sí, tú dirás... Pero bueno... ¿Te encanta Skyrim, Morrowind, Oblivion y tienen bugs? Sí, pero son bugs puntuales que no me molestan... ¿Vale? En cambio... Ya había cosas de diseño... De Starfield... Que no me gustaban... Entonces... Starfield... Aunque de entrada... De entrada al principio... Con el I-Hi... Con todas las ideas que me había hecho... Yo decía... Esto es un 9... Luego... Fue de... Diluyéndose la opinión... Tiempo... 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 Hasta que a día de hoy... Para mí Starfield es un... A día de hoy... Un 7... A día de hoy... ¿Vale? Después de haber... De haberme asentado... De haberlo jugado mucho... No es un mal juego... Pero... El aspecto procedural... No me gusta nada... Nada... A mí los temas procedurales... Que no me suelen gustar nada... Después todo... Esto es como se repiten... Las mazmorras... Me agobia... Como se repiten... Que... Le falta esa magia... Que tiene el The Red Cross... Incluso esa magia... Que tiene Fallout... No la encuentro en sus mazmorras... No la encuentro en el diseño del juego... Las misiones están bien... Sí... Pero su exploración... Y mira que yo la defendía... Su exploración llegó... A un punto de... Decir... Esto es como salir a explorar en Daggerfall... Eh... Y por la vida Daggerfall me encanta... Pero su exploración es una mierda... Pues ya está... Pasó el tiempo... Y a día de hoy pues... Yo no puedo llevar un canal... De Starfield... Si no siento pasión por él... Pues llevaría mil veces... Más a gusto... Un canal de algo que sí que me apasiona... Como podría ser... Los Souls incluso... Que me los estoy rejugando ahora otra vez... Una y otra vez... Porque tengo quizás la idea en la mente de... Hacer un canal sobre los Souls quizás en algún momento... Porque me gusta mucho... Y hacer gameplays también y demás... Ya veremos... No quiero tampoco prometer nada... Porque no estoy en momento... Con los proyectos que tengo... No estoy en momento de prometer nada... Pero lo de Starfield... Me sentí decepcionado... Y hasta Laura me dijo... Que es una pena... Porque ella me vio muy ilusionado... Me vio ilusionado como hacía mucho que no me ilusionaba... No sé si se me entiende... Cuidado con el canal de los Souls... Que te estás metiendo en un terreno... No, no... Yo me meteré... Me meteré de una forma... Pues como en este... Como... Yo estoy en la comunidad del Dead Scrolls... Ahora mismo soy... Un canal extremadamente importante... En la comunidad del Dead Scrolls... Que habla hispana... Pero aún así tengo muchos retractores... Y gente que me odia... Y que le hacen por culo... Es igual... Soy mayor ya... Ya no tengo 20 años... No, no, no... Yo no digo que te afecte... Digo que vas a tener que lidiar con... Ah, sí, bueno... Gente... Pues bloqueos y bloqueos y bloqueos... Y sí... En un punto te vas a cansar... Pero bueno... Martín Arias dice... A Skyrim le llovió un montón de mierda cuando salió... Y hoy en día es el que más juego... Yo no recuerdo... Al menos yo no percibí... Que le lloviese mierda a Skyrim cuando salió... De hecho... Al revés... Yo sentía que... Al menos de nuevo... En el círculo que yo tenía... Y la gente que yo conocía... Porque en ese momento no estaba tan en... En creadores de contenido... Ni YouTube... Ni tanto... Yo recuerdo que era yo... El que no le gustaba a Skyrim... Porque... No es que Skyrim no me guste... Quiero matizar un poco sobre esto... Antes de que la gente de acá me crucifije... Sí, sí... Skyrim me gusta... Me parece un buen juego... Le he echado muchas horas... Incontables partidas... Como muchos de los que están acá... Pero lo que pasa... Es que... Yo le tengo un amor... Tan profundo a Oblivion... Que yo lo que esperaba... Cuando fui a jugar a Skyrim... Era un... Oblivion 2... Y la culpa es mía... No digo que sea culpa de Bethesda... Me pasó, eh... Me pasó al principio... Me pasó... Y... Y primero entré muy ilusionado... Pero a medida que iba avanzando... Y creo que fue... Mi punto de quiebre fue cuando... Entré al menú de subida de nivel... Y vi que no habían atributos... Creo que ahí fue mi... Ahí fue cuando estallé... Después me amigué con el juego... Y... Y lo... Y lo jugué... Y le he hecho un montón de horas... Y demás... Como todos... Pero... Yo creo que me acuerdo eso... Que al principio... Cuando recién salía... Eh... Yo me comí un... Un golpe de realidad un poco duro... Porque venía con otras expectativas... Y me acuerdo de eso... Que todo el mundo amaba a Skyrim... Menos yo... Por eso yo no recuerdo que a él le lloviese mierda... Pero bueno... Puede ser mi... Mi opinión cegada... A mí me molestaron muchas cosas... Y quitar el misticismo... Me enfadó... El misticismo... Me enfadó muchísimo... Que simplificase... Que no solo que quitarse el misticismo... Que simplificase la conjuración... Me molestó... Me puso de los nervios... Que quitarse la opción de crear hechizos... Me puso de los nervios... Eh... La elocuencia... Como la habían implementado... Me enfadó en Morrowind... En Oblivion... Teníamos opciones de elocuencia básicas... Pero las teníamos... Tú podías hacer un personaje... 100% elocuente... Y aquí también... Pero no se aplica igual... No sé si se me entiende... ¿No? O sea tú en Morrowind... Tenías un minijuego... En Oblivion ese minijuego... Ya estaba más elaborado... A través de las ruedas... De la elocuencia... Sí eran cosas muy básicas... ¿No? Pero yo las echaba de menos... Lo que pasa es que... Me encanta por otros motivos... Y he aprendido a apreciarlo... Por las cosas que sí que hacen muy bien... ¿No? Porque en Mundo Abierto... Mejoró... Muchísimo a Oblivion y Morrowind... En Mundo Abierto... No en ciudades... En Mundo Abierto... Porque en Ciudades Oblivion es insuperable... ¿No crees que... Hablando del tema anterior un poco... Perdón... Se me olvidó comentarlo... Eh... Con esto de hacer... Muchas cosas en Starfield... De manera... Procedural... Procedimental... Como le quieran decir... Fue como... Un pequeño paso atrás... O sea... Como que... Abandonaron esa idea... Cuando fueron a Morrowind... Diciendo... Vamos a hacer algo concentrado... Y con mucho mimo... Y hecho a mano... En vez de... Lo procedimental que teníamos en Daggerfall... Es un paso atrás... Como que Starfield dice... Por alguna razón decidieron... Vamos a volver a hacer cosas... Pero segmentales... A pesar de que decidimos que no deberíamos hacerlo... Pero... Bueno... No, no... O sea... Para mí eso fue un gran paso atrás... Porque se pierde el mimo de... De... Yo prefiero... Evidentemente en el lore... Skyrim es titánico... Es gigantesco... Pero en el gameplay no necesitas eso... Porque se perdería el mimo... Yo prefiero algo mucho más pequeño... Pero hecho a detalle... A mano... Con... Con curiosidades... Con cosas... Puestas con mimo... Pero si todo está... Mira... En Starfield yo me acuerdo... Como un día... Que apagué el PC... Y dije... Ya está... Ya está... Ya me ha dolido... Ya me ha dolido... Porque me ha dolido... Porque yo soy amante de Bethesda... Y aquello me hizo daño... Fue el hecho de que estaba... Hice una... Hice una... Un asentamiento de bandidos... Maté a los bandidos... Y estaba saqueando el asentamiento... Y... El asentamiento estaba muy bien decorado... Estaba muy chulo todo... Muy bonito... Lo terminé... Salí y dije... Vale... Me voy a hacer otra misión... Porque estaba haciendo misiones de la calza de recompensa... Las típicas misiones estas... Pues... Perciarias que coges en un... Panel de misiones... Que en este caso era como una especie de ordenador... En Marte... Me fui a otra misión... De matar pues otro... Otros... Bandidos de espacios piratas... ¿No? ¿Y qué? ¿Qué pasó? Que cuando fui... Y esto... Me... Lo juro que es así... Cuando entré en la... En la... Mazmorra... Bueno... En la siguiente... Digamos en el asentamiento... Era el mismo... Pero cuando digo el mismo es... La misma decoración... Los mismos objetos... El cadáver que me encontraba al entrar estaba en el mismo sitio... Y era el mismo cadáver... Y era otro planeta... Yo... ¿Qué? Estoy viviendo lo mismo... Es un desagüe... Y volví a hacer otra misión... Y me pasó... Otra vez que me encontré lo mismo... Que no puede ser... Esto no puede ser verdad... Esto no puede ser verdad... Ahí, ahí, ahí... Ya fue cuando... Dije... Se acabó... Ayer, por cierto... Ha comentado por ahí... Que si yo hago lo de... Cala de Dark Souls... Sería... Roires Bazinga... No... Yo sería totalmente contrario... Totalmente lo opuesto... A Pover Bazinga... Pover Bazinga es puro gameplay... Pover Bazinga es puro... Puro builds... Y yo sería... Centrarnos mucho... Sí, evidentemente... La exploración... Del... De... De los distintos niveles... Y los combates... Y la build... Sería importante... Pero yo hablaría muchísimo... De la ambientación... Indagaría todo lo posible... Dentro de los pequeños retazos... De Lore... Que no se nos van dando... Intentaría pues... Enfocarlo de una manera... Totalmente diferente... A los canales Souls... Totalmente diferente... Un enfoque totalmente distinto... Sería más... Roirec version... Claro... O sea... Lo leemos todo... Objetos... Descripciones... Hay un canal en español... Que no lo voy a nombrar... Porque no voy a hacer publicidad gratis... Que... Que se dedica a eso... Más al Lore... Más a la historia... Más a... Eh... Pero bueno... Más enfocado a ese lado... Pues sería eso... Sería lo mismo que ese canal... Pero mi... Mi forma de hacerlo... Mi forma de hacerlo... Claro... Eh... Ahí... El Leandro... Pobre ya lleva... Le estamos hablando... Y no le damos bola... Pero lleva ya tres veces... Preguntando lo mismo... Roire... ¿Qué tan buen mago puede ser un bossmer? O los bossmers se tendrían que esforzarse... Para ser buenos magos... Los bossmers se tienen que esforzar... No tienen... No tienen una genética favorable... Para la magia... Ni desfavorable... Como un imperial... Ahora... ¿Qué tiene favorable... En diferencia de un imperial... Que viven mucho? Está bien... La mayoría de la gente... Conoce el canal de que estaba mencionando... No lo quería mencionar... Yo conozco el canal de Akre... No tengo ningún problema... Es más... Yo lo haría de una manera... Diferente a Akre... Akre le da un toque más... Más jovial... Yo le daría un toque más... Más... Quizás más... Bastante más serio... Más... Más como en videos de lore... De... 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 Claro... Eh... Mmm... No estoy criticando a Akre... Porque a mí me gusta su contenido... Solamente que ese... Yo sería mucho menos jovial que él... Mucho menos... Simpático... Por así decirlo... Que no es que yo sea antipático... ¿Vale? No es que yo sea antipático... Pero... Mmm... A lo mejor te hago un video de 5 minutos... Hablándote de un tema... Del lore de los Souls... Y ya está... Y adiós... Ahí te vas a sacar las ganas de especular... Que no... Sí... Ahí... Ahí... Ahí habrá que especular un poco... Ahí habrá que especular un poco... Muy poco... Eh... Willow dice... Espero que T6 sea un poco más complejo que Skyrim... Como los antiguos T6... Espero que BZ le metas ganas a eso... Al final la mayoría de los jugadores... Creo que lo será... Creo que lo recibiría con ganas... Y... A mí me gustaría... Creo que lo será... Mira... Starfield... Si es verdad que en general... Pues... Tengo la opinión que tengo... Pero... Starfield... Una cosa que ha traído buena... Han traído los militos y defectos de Daggerfall... Que yo sé que a mucha gente le da igual... Pero para mí es una buena noticia... Para mí es una muy buena noticia... Y... Eso me indica que quizás también Bethesda viendo que... Ahora los RBG... Están volviendo un poco a la complejidad... Que había en su momento... Con esto del Valdurs y otros... Bueno pues se me... Vale... Hola... ¿Se me escucha? Vale... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Ahora... Ahora sí te escucho... Vale... 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 Uf... Se ha ido... Se ha ido el internet por un momento... Vale... Espero que no... Ya he perdido mucho el guardado... Vale... Vale... Qué bien... Qué bien... Vale... Aquí estoy... Se cortó... Se cortó... Mega Crash... No... No ha sido un Mega Crash... Se ha ido el internet... Ha sido el internet... El que se ha ido... Yo me he quedado ahí como... ¿Qué? Vale... Tú me escuchas... ¿No? Sí... 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 Yo te escucho... Yo te escucho... Porque está intenso... Está intenso este... Gameplay Podcast... Tendré que cambiar el título luego... Y poner... Jugando de forma inmersiva... Podcast... O algo... Yo que sé... Sí... Muy inmersivo... No estamos jugando... Porque no paramos de hablar... Pero... Sí... Pero bueno... Pero la gente se está entreteniendo... La gente se está entreteniendo... Que también es importante... Además el personaje lo que tiene que hacer hoy... Es trabajar... O sea... Tampoco es que vaya a ver aventuras por ahí... Lloyd dice... A ver... ¿Acaso no notaron que Starfield tiene mecánicas RPG más complejas que las de Skyrim... Incluso a nivel de Oblivion? Claro... A eso es lo que quiero decir... Que... Que tengo la sensación de que como ahora los RPG están volviendo un poco a la complejidad de antaño... Es posible... Es posible... Que el Dead Scrolls 6... Vuelva a ser... Vuelva un poco a esa complejidad... En Morrowind hay bastantes libros para leer como en Skyrim... Sí... Claro... Hay un montonazo de libros... Lo que pasa es que en Skyrim hay más... Aunque algunos de Morrowind no se han pasado a Skyrim... Esto no es un charlando... Pregunta a CO... No... Esto es un capítulo de la serie de esta de... De jugando de forma inmersiva... Solamente que como el personaje está trabajando... Y no hace otra cosa que trabajar... Pues estamos charlando... Es un poco lo que imagina el personaje... O va pensando en sus cosas y nosotros somos sus pensamientos... Como sus voces en la cabeza... Como en Deadpool... Nunca ha pasado... Nunca os ha pasado que estéis trabajando en algo repetitivo... Cansado... Y te pierdes en tus pensamientos... Pues... Eso... Eso somos nosotros... Perdidos en los pensamientos... Madre mía... Yo miré la cara de tos de los Game Awards... Se notó que le dolió lo de Starfield... Es predecible que apetezca... Ponga el apoyo sobre la mesa de T6... A mí lo de Starfield me... Me ha sentado mal... Me ha sentado mal... Porque de verdad quería que me gustase... Sí, Willow... Hay sesión de audio libro en mi canal... Búscalo... Yo también... Yo también quería que me gustase... Fui con muchas ganas... La verdad... Pero bueno... Al menos... Al menos lo jugaste más... O sea... Yo... Me lo pasé... Me lo pasé... Sí, sí... Lo sé... Por eso digo... O sea... Yo jugué... Unas 4 o 5 horas... Y no pude... O sea... Estaba desde la primera hora... Ya diciendo... Que quería... Ya pensando que quería salir... Que no me estaba gustando... Y me intenté jugar más... Para ver si me enganchaba... Pero no pude... ¿Dije por ahí? A lo mejor... Y es un popular opinión... Pero... Qué mal han hecho los RPG japoneses... Al RPG occidental... Yo te voy a decir una cosa... Que también es una opinión... Opinión no popular... Y es que para mí... Los RPG japoneses... No son RPGs del todo... Para mí no... Para mí... Pero eso no significa que no me gusten... Porque me gustan muchos géneros... Que no son RPGs... ¿Vale? Pero para mí no son RPGs de todo... Porque para mí... Cuando yo juego un Final Fantasy... Sí tengo opciones... Tengo ciertas opciones... ¿Vale? La construcción del personaje... Pero... Él es... Claude... Viviendo la historia de Claude... Haciendo lo que tiene que hacer Claude... Y tus decisiones son mínimas... Entonces... Cuando digo mínimas... Son mínimas... Porque tú me dirás... Pero en el de Claude no hay tantas decisiones... En el de Claude hay un montón de decisiones... Lo que ocurre es que a diferencia de Baldur's Gate... Las decisiones de Baldur's Gate son... Más decisiones de... De elección... En plan de... De... Tomar diferentes elecciones en una misión... O diferentes caminos... Mientras que el de Scrooge... Más libertad de acción... Tú empiezas y puedes ir donde quieras... Hacer lo que quieras... Si quieres ignorar la principal... Puedes ignorarla... Y hay algunas que otras misiones... Que sí que tienen elección... ¿Vale? Pero tienes libertad... En uno de una manera... En otro de otra... En cambio... En un... JRPG... Que me gustan mucho JRPG... Yo no siento... Verdadera libertad... Ni de acción... Ni de elección... Porque la de acción es como si... Te da un mapa grande en algunos... Sí, el mapa está grande... Pero al final... Todo me encamina... Todo me encamina a la historia principal... En cambio en Skyrim... Tú puedes ignorar por completo eso... Y tienes mil misiones secundarias para hacer... Que son muy interesantes... En un JRPG... Generalmente eso no pasa... Generalmente... ¿Tú qué opinas de eso? Eh... Yo soy muy fanático de los JRPG... Sí, a mí me gustan... No hay que... O... Pero... Cuando yo voy a un JRPG... Sea a lo que voy... O sea... Sé que voy a una experiencia más... Streamline... O sea... Sé que voy a... A una historia... Que suele ser muy buena... Claro... O sea... No voy... O sea... Nunca le pediría... Que me sorprendería si algún día pasase... Un JRPG... La libertad de... El del Scrolls... El Gothic... O sea... Claro, claro... No... Sé que no voy buscando eso... Y el juego no me da eso... O sea... Normalmente están... Normalmente están más centrados en su historia principal... Los JRPG... Y... Que suele ser muy buena... No digo el 100% de la cosa... Pero suele ser muy buena... Pero no pasa nada... No pasa nada... No, no... No, no... No pasa nada... Pero lo que quiero decir es... No son la libertad de... Eh... Por ejemplo... En ese sentido... Se podría decir que... En mi opinión... De Witcher 3 parece más un JRPG que un RPG occidental... Sí, 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 sí... Pero no por eso es peor... O nada... Exactamente... A mí me gusta... O sea... Es un juego que me gusta de Witcher 3... Y me encantan los JRPG... Así como gustan los RPG... Eh... Lo que dice Shamsi de la mentalidad de... Joder, es oriental entonces debe ser mejor... Yo no lo escuché nunca eso... Que... Porque sea oriental es mejor... La verdad... No sé si existe... Pero... No, yo tampoco... Y a mí me pasa eso... Yo tengo JRPG que me gustan muchísimo... Que me he criado con ellos... Y que los voy a rejugar mil veces... Pero... Para mí no terminan de ser... Un juego de rol... El todo... Es otro tipo de... Forma de abarcar el rol... No otra... Forma diferente... Es como... Es que enfocan el RPG como... Las... Las mecánicas que forma un RPG... Y no la narrativa que forma un RPG... Como puras mecánicas... Solo puras mecánicas... Pero que no por ellos malos... A mí me encanta Golden Sun... Es un JRPG... Hay algunos Tales of... Que me gustan mucho... El Dragon Quest VIII... Me encantó... Final Fantasy VII... Final Fantasy VIII... Me encantaron... El IX... No me gustó tanto... Y mucha gente me va a matar... Pero no me gustó tanto... El X... Me gustó... Si no fuera porque Titus y Juna... Me cansan... Eh... Yo qué sé... Suicoden... Me gustó un montón... Un JRPG muy olvidado... Suicoden... Y otros... Y otros... Lo que ocurre es que... Bueno... Pues cuando juego un JRPG... Lo que dice... Es decir... Smoke... Vale... Voy a pedir... Esto que estamos haciendo ahora mismo de... Me paso... Me estoy pasando... Todo el directo... Aparte de hablando... Construyéndome una casa... Construyéndome una casa... Que por un momento parece más... Que estoy jugando un survival... Que estoy jugando... Que... Que... Skyrim... Es que es eso... Es saber a lo que uno va a pedir... ¿No? Al final... Eh... Lloyd dice... No me gusta que en Baldur... Si soy mago... No puedo usar una espada... ¿Por qué? Porque soy un mago... Y solo por el hecho de ser mago... No puedes usarla... O la usarás de manera ineficiente... Eso es un poco lo que hablaba... Al principio... Que no estabas... Eh... Que es que... Eh... Lo que caracteriza justamente... Alder Scrolls... Es el hecho de que... Tu personaje puede hacer... Todo, ¿no? O sea... Lo que... No todo... Pero quiero decir... Lo que vos quieras que sea... No todo igual de bien... Pero no hay imposiciones... Como un lienzo del blanco... Baldur... Lo que pasa con Baldur... Es que... Lo que hace... Lo hace bien... Porque... Su objetivo es... O sea... Hay que pensar que no está pensado... Para hacer un RPG... Del estilo clásico... Está pensado para hacer un CRPG... Que son ese subgénero de los RPG... Que se centra en... Adaptar... El juego de mesa... El manual de mesa... A... Un videojuego... Entonces... Baldur... Está haciendo mal... Al que no puedes usar una espada... No... No es un problema del juego... Como mucho podemos echar la culpa... A Dungeons & Dragons realmente... Porque... Ellos están haciendo... Lo que el manual dice... O sea... El manual dice... Que si sos un mago... No sabes usar una espada... Eh... Y Dungeons es un... Por eso a mí no me gusta Dungeons... Dungeons es... Bueno... Por eso y por otras cosas... Dungeons es un manual... Súper cerrado... Pero va a Dios... Súper cerrado... Es súper cerrado... Bueno... ¿Qué vas a hacer entonces? Vamos a escucharlo... Estamos terminando hablando de esto... No, no, no... A ver... Yo respeto a Dungeons... Y respeto todo lo que hizo... Por... Por... En general el RPG... Por... Por los manuales de rol... Todo... Pero... Para mí... Se han quedado en el tiempo... En muchas cosas... O sea... Lo que decís... Que un mago no puede agarrar una espada... Que está bien... No te pido que... No te pido que sea el mejor espadachín... De los reinos olvidados... Pero... Rayne... ¿Alguna vez jugaste Fable... De Lost Capture? Eh... No... No... Yo jugué el primer Fable... Ese... Es el primero... O sea... Ah... Es el primero... Lost Capture es el primero... Con sus DLCs incluidos... Con sus DLCs incluidos... Lo jugué... Ah... Entonces sí... Ese lo jugué un poco... Pero en aquel entonces cuando lo jugué... Estaba a tope con Oblivion y lo abandoné... Y... Desde entonces no le he devuelto a dar una oportunidad... O sea... Tengo que volver a dar... Tengo que volver a dar... Porque mucha gente me ha dicho que es una pasada... Pero... Lo abandoné... Lo tengo pendiente... Lo tengo pendiente... Dice que en mi caso que me decepcionó de Starfield... Fue el poco contenido de Lore... En formato de libros como el Tere Scrolls... Ya... A ver... Otra cosa que pasó con Starfield... Es que... Indagué... Indagué... Investigué... Pero había poco contenido para hacer un canal de Lore... Me dicen... ¿Qué opinas de Warhammer? Pues la verdad... Me da un poco igual... No odio Warhammer... Tampoco me encanta Warhammer... Me es un poco indiferente... Y la gente me habla mucho de Warhammer... Pero una cosa que sí que le tengo que decir a Warhammer... Que aplaudo el hecho de que no se han hecho por Progres... Se lo aplaudo... No sé... Pero no... No... No quiero tampoco que me pase lo que me pasó con los Souls a principio... Y después descubrí que me encantaban... ¿Vale? No quiero que me pase el hecho de que como me insiste tanta gente... Le agarro un poco de tegría... No quiero que eso me afecte... Pero es verdad que me insiste mucho en Warhammer... Y... A mí de entrada no me llama la atención... De entrada... A lo mejor si en algún momento le tengo una oportunidad... Y me acaba gustando... También lo diré... Me acaba gustando... Teodor dice... Skyrim es la Barbie y los juegos de rol... Puede ser lo que quiera ser... Bueno... Skyrim y el Direct Kross en general... El Direct Kross es así... O sea... Puede ser lo que te dé la gana... Hacerte tu... Tu... Tu mago guerrero... Que seguramente sea diferente a mi mago guerrero... Que seguramente sea diferente al mago guerrero de... 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 Siresmoke... Dice... En Dian D, si eres mago... Si puedes levear habilidades de otras clases... Y hacerte clases híbridas... Pero Baldur Gate no tiene esa mecánica... Eh... No... No podés levearte habilidades de otras clases... Lo que podés hacer es hacer multiclase... Que no siempre está permitido... A otra clase... Y Baldur Gate... Si tiene la mecánica de hacer multiclase... O sea... Pero no es un mago el que agarra la espada... Es un mago con niveles de guerrero el que agarra la espada... O de bárbaro... O de lo que quieras... Es una multiclase... Sí... No es lo mismo... Y por ejemplo... Una cosa que en Deltar Scrolls... Eh... Relativamente común... Y que en otros universos de fantasía... Es muy raro... Es el hecho de que aquí un mago puro... Y digo... Puro... Mago totalmente mago... Es completamente viable... Que lleve una armadura entera... Pesada... Entera... El propio Divide Fear... Como se nos presenta en Morrowind... Como una armadura daédrica... Completa... Cabrón... No me haces esto en la cabeza... Es parte de su look... O sea... No me imagino a Divide Fear... En su armadura daédrica... O sea... Pero que aquí... No es obligatorio el típico mago... Con túnica... Que sí... Que lo está... Y mira... Yo llevo uno... Ahora mismo... Pero no es obligatorio... Willow dice... A mí no me trae nada... La comunidad de Warhammer... De mi ciudad... Es muy pesada... Al nivel de la comunidad Souls... Además... Personalmente... Me parece un universo... Demasiado edgy... No sé... A mí la comunidad de Warhammer... Es verdad que son muy pesados... Conmigo por lo menos... Son muy pesados... Son muy cargantes... Eh... Es un muy buen amigo... Que todo el día me está insistiendo... Todo el día... Con Warhammer... Y además me insiste... Digo... ¿No ves que me vas a generar más rechazo? Cállate... A lo mejor en algún momento... Si me meto... Ya te diré... Te diré... Pero... No me metí en su momento... No me metí... ¿Sabes qué pasa? Que Warhammer yo... Lo asocio... A cuando era pequeñito... Y jugaba a las Magic... En la tienda de Magic... Que había una estantería de Warhammers... ¿No? Y yo lo veía desde fuera... Y veía a los mayores jugar a Warhammer... Y yo cuando me acercaba a preguntar... Aparte de elitistas ellos... Porque me tocó eso... Pero... Dejando a un lado eso... Me decían los precios... Y yo decía... Esto es prohibitivo... Esto es una locura... Me sale más barato Magic... Me salía más barato Magic... Porque yo jugaba a un Magic casual... En aquel entonces... Cuando era niño... ¿No? Y me salía baratillo... Te comprabas el mazo... Y... Y lo... Lo ibas actualizando poco a poco... Pero Warhammer... Yo veía los precios... Y decía... Yo esto... No me lo puedo permitir... No me lo puedo permitir... Entonces me alejé de Warhammer... Y con el paso de los años... Me alejé mucho más... Mucho más... Mucho más... Hasta el día de hoy pues... Warhammer... No lo he tocado... Lloyd dice... Roya que has papeado... A los fans de los isekais... Que se enojan solo... Porque los Almer... Bossmer o Dudmer... No son juguetes SX... Y además... Se enoja porque... Y además... Les enoja que... Los esclavistas... Y no son... Que sean los esclavistas... Y no los humanos... Que se jodan... Porque aquí los... Los elfos... En Ender Scrolls... Y que os queda todo claro... Aquí son chat... Aquí los elfos son chat... Porque aquí la raza poderosa... Concretamente... Es la de los Mer... Y sé que mucha gente va a decir... Pero ¿qué estás diciendo? Es la verdad... Es la verdad... Porque el poder más grande... Que hay en Ender Scrolls... ¿Qué es? La magia... Entonces ¿qué es más poderoso? ¿Un mago o un guerrero? Un mago... Esto no quita... Que el hacerte un guerrero... Pueda ser divertido... A nivel de gameplay... O que a nivel de lore... Un guerrero... Pueda ser alguien muy valeroso... Que supera sus dificultades... Y se enfrenta a un mago... Te van a todas las de perder... Y aún así resiste... O puedes hacerte un guerrero... Que lo planifique todo... Antes de la batalla... En plan Batman... Que te vaya con cosas encantadas... Con mil cosas... Para poder hacer frente a un mago... Un mago de alto nivel... Pero en el lore... No en el gameplay... En el lore... El mago es una... Burrada... Ya solo te digo que vuelan... Solo te digo que no hace falta... Que te tiren magia arcana de sus manos... Pueden... Pueden arrancar un... Un árbol... Con telequinesia... Y lanzártelo encima... Manipular los elementos que le rodean... Pueden generar portales... Moverse a través de las sombras... Manipular el tiempo... Vamos a ver... Pueden lanzarte un hechizo... De peso... En tu yelmo... Que tu yelmo pese dos mil kilos... Y se te rompe el cuello... ¿Entiendes lo que digo? O sea... Pero claro... Eso es el lore... El gameplay es otra cosa... ¿Y cuál es la forma de combatir a un mago en el lore? Con un antimago... ¿Qué es un antimago? Otro mago... ¿Es la verdad? Francisco pone... Según yo... En el gameplay... El puro mago es más poderoso que guerrero puro... La mayoría de los magos guerreros... No son puros... Y se meten en encantamentos y alquimia hasta arriba... Sí... Son... Facetas de la magia realmente... Pero sí... Espartano dice... Warhammer 40 K partió como un meme de todos... Riéndose de la cultura pop... Como el inquisidor Obi-Wan Sherlock Clouseau... O decir... En esa batalla murió un chirillón de humanos... Y en esta después murieron dos... No tengo idea de Warhammer 40 K... Pero ni idea... Pero ni idea... Exactamente, Leandro... Si te les gusta que se siga... Que se vayan a Dragon Age... Sí, en Dragon Age los elfos están buleados... Tienes un vistazo... Los que quieren vivir con los humanos... Sí, después están los otros que no... Que quieren vivir fuera... Pero que incluso... Incluso los elfos de Dragon Age... Tuvieron su gran imperio... Que los... Que los elfos que no viven con los humanos... Que son... Los dalillanos... A esta no me salió el nombre... Los elfos dalillanos... Que en realidad no es que sean otra roja... Son los mismos elfos... Que simplemente decidieron mantener sus costumbres antiguas... Viven buscando encontrar su ciudad original de nuevo... Porque ellos vivían en una ciudad que era... Casi un paraíso... O sea, era mucho mejor que cualquier ciudad existente en la actualidad... Dentro del universo... Simplemente que... No saben ni ellos mismos por qué... Porque a través de los años han perdido esas costumbres... Ese conocimiento... La perdieron... Perdieron la supuesta localización de esa ciudad... Que después en el lore realmente no es que pierda la localización... Es lo mismo que Almeris... Es lo mismo que Almeris... Solo que... Solo que... Después de dejar a Almeris... Los Almeris encontraron Estivalia... Y... Es un sitio casi... Casi... Parecido... Estos viven en forma de nómadas... O sea, se mueven de un lugar a otro... En pequeños campamentos... Que arman y desarman... No se establecieron en ningún lado... Y después están los otros elfos... Que como no quieren vivir... En esa situación de nómadas... Decidieron ir a la ciudad... Y claro... Los humanos... Al ser mayoría que ellos... Y no son tan poderosos... En ese universo... Bueno... Se aprovechan de ellos y los maltratan... De hecho, viven en un sector... De la ciudad que se llama... La Elfería... Que viven solo elfos ahí... Que es como un sector muy marginal... De la ciudad... Claro... Pero es eso... Yo creo que les choca... Cuando llegan a... Algunas personas... A Elders Clones... Y se dan cuenta de que los... Los elfos aquí... Pues no son... Toncellas delicadas... Y que es lo más típico... Fuera de esta saga... Es lo más típico... Claro... Tú llegas aquí... Y los mer ahí... Te los encuentras... Barbones... Calvos... Yo creo que lo de la barba... Es lo que más le rompe la cabeza a la gente... ¿El qué? Lo de la barba... Lo de la barba los destruye... Que haya un elfo con barba... Es lo que más les destruye la mente... Creo yo... Claro... Pero es que en Elders Clones... Todos los elfos... Se pueden dejar tremendas barbas... Te puedo mostrar... No solo personajes... Sino ilustraciones... Y que en Elders Clones... Bueno... Los duemers... ¿Qué eran los duemers? Elfos... Y tenían barbas enormes... Y un almer puede tener una barba gigantesca... Un doomer puede tener una barba gigantesca... Un boss... Igual... Igual... Pero claro... Eso yo creo que es lo que tú dices... Les rompe la mente... Les rompe la mente... Lloyd dice... No solo la magia y los elfos de Elders Clones... Canónicamente están mamados... Sino que miden... De un metro sesenta... A dos metros diez... Además de que los mer... Pueden estar mamadísimos... Y usar mandobles gigantes... Con armaduras pesadas... Pueden... Pueden... Sí... Me alegra... Prince... Prince Maxwell... Una duda... Tengo un personaje... Que es un nórdico... De la época de los dragones... El cual reencarnó... En el cuerpo de un nórdico... Actual por la... Gracia de Akatos... Para ser el Dova... Quien es Lore Friendly... Me perdí... No... No es Lore Friendly... Me perdí en algún punto... Dice... Una duda... Tengo un personaje... Que es un nórdico... De los dragones... De la época de los dragones... El cual reencarnó... En el cuerpo de un nórdico... Actual por la gracia de Akatos... Para ser el Dova King... De Lore Friendly... No... Porque... ¿Qué es el Dova King? Es un alma de un dragón... Un alma de un dragón... En un cuerpo... Un cuerpo mortal... Que puede ser humano... O elfo... Hasta ahora leía... Hombre... Puede ser lo que sea... ¿Vale? O sea que... Eso es Lore Friendly... No... Vámonos en... Justo... Estolvamos el fuego... Otra cosa... Que nos metamos ya... En... Desdoblamientos... De la conciencia... Y el alma... Pero eso ya sería... Demasiado rebuscado... Y eso ya sería... Para un podcast dedicado... Porque si no... Nos vamos a volver aquí... Locos con ese tema... Y luego ves... Los artwork canónicos... De los bossmer... Que en los otros mundos... Los elfos del bosque... Son inocentes... Y delicados... Y débiles... Pero antes es todo lo contrario... Yo creo que cuando hicieron... Que cuando hicieron el Lore... Directamente dijeron... Queremos que los bossmer... Sean todo lo contrario... Lo típico... Que el el elfo del bosque... Cuida la naturaleza... Y por alguna razón... Cuida la naturaleza... Pero solo come plantas... Acá en Elder Scrolls... Dijeron... Cuida la naturaleza... No va a comer naturaleza... Se come a la gente... Exactamente... Exactamente... Willow... No... Es que los... Los bossmer de este universo... Son... Son... Tipos... Que tienen costumbres caníbales... Radicales... Extremadamente peligrosos... Además... Viven en el bosque... Están sucios... Generalmente... Los que viven... Los que viven en su tierra... No... No... Pero... Están sucios... Son... Sí es verdad que son arqueros... Principalmente... Pero te van barbas... Pelos largos... Rastas... O sea... Que no son como Legolas... Y después... Te vas con los almer... Y los encuentras... Estos picharracos enormes... Algunos están trapados... Que otros llaman melenazas enormes... Que llevan barbas... Que tienen unas espaldas... Que... Que Legolas a su lado... Es un niño... Y después te ves a los doomers... Que raro es el doomers... Que no tiene cara... De pegarte tres puñaladas... Me río porque es cierto... Es la verdad... O sea... Yo sé que a la gente... Que esto no le gusta... Pero que es la verdad... Dice Alan... En mi opinión... El The Scrolls es la única saga... Que conozco donde la magia... Es muy variada y completa... A ver... Hay que también son variadas y completas... Pero el The Scrolls... Si es verdad que se pasan de... Delante... Prince dice... Se sabe si es canon... Se sabe en el canon... Si es algo habitual casarse con razas... Entre razas en Skyrim... Cuando el juego... Cuando el juego me da reparo... Casarme con una nórdica... Siendo otra raza no puramente humana... Eh... Si... A ver... Hay reparos... En lore hay reparo... Y principalmente... Principalmente... Hombres bestias... Humanos... Y... Hombres bestias con otras cosas... No sean de su propia especie... Está... Generalmente... Visto de forma rara... Mmm... Rara... No significa que no lo toleren... ¿Vale? Y después... Mer... Con humanos... Es algo... Menos... Digo... Es algo más común... Pero también suele estar... Mal visto... Principalmente por los Mer... Porque... Vas a sobrevivir a tu pareja... Y a tus hijos... Quizás... Bueno... A tus hijos... Mmm... Quizás no... Porque... Claro... Al ser semi-elfos... Eh... Heredan longevidad... No sabemos hasta qué punto... Pero no son tan longevos como un elfo puro... Y llega un punto en el que pierden la longevidad... O sea... Es feo, ¿no? Imagínate... Es feo... Sobrevives a tu mujer... A tus hijos... A tus nietos... Guau... O al revés... Sobrevives a tu marido... A tus hijos... A tus nietos... Es chungo, ¿eh? Porque... Bueno... Bueno... Quizás... Quizás al ser... Quizás al ser la mujer... Por el tema de la filogenia racial... Sí, sí... Eso iba a decir... Los hijos son más Mer... Y tienen la esperanza de un Mer... ¿No? Ese iba a ser mi comentario... Exactamente... Claro, sí... Es complicado... Pero bueno... Sí, te van a decir furro... Si te casas con una callita... Si esa es tu pregunta... Básicamente... Dice lo que dice... Lo que dice... Es que la gente tampoco entiende... Que hay mucha diversidad... En la apariencia de los Mer... Puede haber un elfo... Que se parezca a Arnold Schwarzenegger... Y es posible... Y elfo que se parezca a la Legolas... Y sí, porque es eso... O sea... No es que no haya elfos andróginos... Es que puede haberlos... De la misma forma... Que puede haber humanos... Que lo son... O sea... Ya está... No es que todo sea así... Es que te puedes encontrar un elfo... Y no es broma... Te puedes encontrar un elfo gordo... Porque un elfo que no haga ejercicio... Que no coma bien... Y que esté todo el día en su casa tirado... Se va a poner gordo... Porque los elfo en T... Se pueden poner gordos... Es más... El líder de la Mora Tong... En la segunda era... Era un Dumber gordo... Lo vemos incluso en un... En un... Coño... En un trailer... De todas maneras... Si el hecho de que no aparezcan gordos... Eso ya va a cambiar... Eso ya lo veréis... Me juego el cuello... Que en el siguiente The Scrolls... Vamos a encontrar diferentes tipos de cuerpos... Ya lo veréis... Porque ya el Starfield está... ¿No? Ya lo veréis... Y si eso no se hizo en su momento... Porque hicieron un modelo de cuerpo... Para todo el mundo... ¿Cómo me dirán si me caso con una sensual doncella argoñana? Es Kaylee... Tiene un término también... Así... Dice Leandro... Joder... Retriste el dato... ¿Pero qué esperas? O sea... Si tú eres un tipo que vive un montón de años... Y te vas con... Una humana... Que a los 80 años... Ya va a estar cerca de la muerte... ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Y el hecho de... De que miren... Y esto yo siento que estoy rompiendo la fantasía furra máxima... Pero... El hecho de que miren más lo de los hombres bestia... Con razas de humanos y elfos... Es porque no son compatibles... No hay descendencia... No la hay... No la hay... Pero mejor, ¿no? Entonces... Entre diferentes... Si es habitual... Por ejemplo... Un almeri y una bosmer... Sí... Eso es bastante más habitual... Bastante, bastante más habitual... Incluso almeri... Almeri y Dummer... Almeri y bosmer... Digo... Dummer y bosmer... Eso es más habitual... Eso es más habitual... Una duda... ¿Acaso los elfos son más fértiles que los humanos? Que va... Todo el contrario... O sea... Que por... Que elfo por humano... Es más posible que tengan hijos... No, no, no... O sea... Los elfos tienen... Tienen una fertilidad... Muy baja... Muy baja... Vale... Pues son muy pocos... Son muy pocos... Ahora ya... Elfo humano... Si se mezclan... Pues ahí... La fertilidad... Supongo que por la parte del humano... O la humana... Sube... De todas maneras... Nos vamos a meter en especulaciones... Yo paso... Creo que su pregunta va... Si la fertilidad baja de los elfos... Va del lado de la hembra... O del macho... Creo que es su pregunta... No, no lo sabemos... No lo sabemos... Nos meteríamos en especulaciones... Podríamos especular... Pero... Entonces... Entonces un orco andrógino... Sería posible en test... Pues sería andrógino con colmillacos... Parecería como una mujer orca... Porque el andrógino... No te imaginas ahora... Andrógino desde el punto de vista... De la raza orca... No andrógino desde el punto de vista... De los humanos... O desde el punto de vista... De yo que sé... De los... Almer... Sería andrógino desde el punto de vista... De los orcos... Que sería... Pues un orco que parece una orca... O una orca que parece un orco... No sé si lo explico... El comentario de Jamsi... El amor lo puede todo... Entre paréntesis... Soy furro... Ah sí... Bueno... Si eres furro... Pues tú adelante... Tú ahí con todo que tú quieras... Aldo dice... En eso se parecen los elfos de Skyrim... Y The Witcher en gameplay... No son bellos como los de Tolkien... Pero entiendo que en el lore... Si pueden existir elfos bellos... Si puede... Claro... Y además... En el exceso... Una cosa que ha hecho maravillosa... Es representar a los Mers... Como son en el arte oficial... Si tú le miras Elder Scrolls Legends... Vas a ver representaciones... De muchos tipos de elfos... Y ahí vas a ver... Porque ese arte es oficial... Y canónico... Ahí vas a ver cómo... Cómo se representan más allá de los juegos... Y en Elder Scrolls Online... Se parecen mucho... A esas representaciones que hemos visto... Y en los trailers... De Elder Scrolls Online... Hay una muy buena representación... De cómo son... También... Si es verdad... Hay una pequeña cosa... Que no me termina de convencer... ¡¿Qué coño?! ¡Un dragón! ¡Mierda, mierda! No se puede acabar aquí el... El permadeo... ¿Es qué? ¿Un dragón? No, este... Este temor... No puede ser de la historia principal... Porque no ha iniciado... Debo huir... Debo huir... Debo huir... ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no voy a responder ahora nada, ¿vale? Sí, sí, estoy callado para no robar concentración. Pensé que moría, ¿eh? Francisco, ¿por qué que haya un dragón es un mod? Porque Roirek no avanzó en la trama principal y hasta que no haces la misión del asalto a carrera blanca no deberían aparecer dragones por el mundo. Sí, sí, es un mod. Corriendo por su vida y en el camino con un cofre y procede a lutearlo. Pensé lo mismo, pero no quería decir nada. Es que aprovechó. Abre el cofre y me transcorre esto por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo. Prince pregunta, pongamos que un Almer y una Bosmer tienen un hijo, ¿no tienen diferencias muy marcadas en sus contumbres que harían que la educación sea un poco complicada? Bueno, pero es el problema de los padres cuando se conocieron. Pero realmente Almer y Bosmer llevan mucho tiempo, mucho tiempo teniendo relaciones entre ellos, diplomáticas, comerciales, alianzas. Los tres dominios han estado los Bosmer. Tienen muy buena relación. Muchísimas cosas de los Bosmer han llegado a los Almer. Muchísimas cosas de los Almer han llegado a los Bosmer. Y aunque tienen diferencias, incluso el panteón en gran parte es parecido. Las costumbres se parecen más allá de los temas mágicos de los Almer y los temas más de cazador de los Bosmer. Pero en general son como los primos del bosque. No sé si se entiende, ¿no? Son los primos del bosque. O sea, tienen buena relación. Tienen buena relación. Eh... Así que realmente muchos problemas no iban a tener. Muchos problemas no iban a tener. Es más, a lo mejor la madre dice... No, quédate aquí más cerca del bosque y el padre. Pero aprende magia, pero aprende magia, ¿eh? Eh... Es que... Es un tema complejo, ¿eh? Es un tema complejo. Bueno, pero... Como en la vida misma cuando dos personas que tienen... Culturas diferentes. No, no. Culturas diferentes. Tiene un hijo. Mankar Kamoran tiene sangre de Bosmer y anda el pana. Sí. Eso dice Jesús. Le doy y dice, y eso que aún unas cuantas diferencias en el arte de Tess, Legends y Tessor. Sí. Quizás en Dead Red Cross 6 tengamos la apariencia definitiva, ¿verdad? Quizás. 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 Los primos rurales. Los primos rurales, ¿eh? Son los primos rurales, realmente. Emotional. Puede que no haya un imperio. Yo creo que sí va a haber un imperio. Aunque esté muy debilitado, sí creo que sí lo va a haber. Bueno, pues ya hemos construido la casa entera. Ahora solo queda mueblarla. Ya tenemos casa, ¿eh? En el capítulo 6. Bueno, aunque este capítulo 6 es charlando. Charlando mientras el personaje trabaja. Porque es lo que es. Venga, Davidcillo, muchísimas gracias. Por haber estado aquí. Pero es verdad, Sirenmog, que este capítulo es charlando. Sí, literalmente. Ahora lo peor sería que con la casa construida ahora sí muera. Eso sería malísimo. Los elfos son como Eevee. O como los SCP-686. Se adaptan a todo. Generando mil variantes de elfos. Y me parece bastante. Que se preocupen tanto por la pureza cuando su biología es hiper adaptativa. Pero me parece que estás confundiendo. Te está confundiendo muchísimo. Los elfos cambian por intervención divina. No porque ellos cambien así de esa forma. Es más. Si te fijas, los elfos de las nieves apenas tienen diferencia con los Almer. Solo que son más pálidos. Pero son como los Almer, prácticamente. Pálidos, pero como los Almer. Los Duemers cambiaron por influencia de Azura. Por influencia de Azura. ¿Vale? Porque antes eran los Chimers que eran Almer. Los Ailei eran Almer con otra cultura. Los Bosmer hay dos teorías y en las dos hay intervención divina. En las dos. Los Maormers fueron rechazados y se tuvieron que adaptar. Y hubo un cambio en base a la magia con las serpientes. No que cambiasen. Los Duemers no son tan diferentes a los Almer. Más allá de que su piel, pues es más geniza, más... Casi como la de un Duemers. Pero vivían bajo tierra. Puede que su piel les cambiase. Pero en sí eran Almer. Sí, con quizás una genética mágica, pues diferente. Bueno, porque por el paso del tiempo, si a lo mejor dejan de usar magia de la misma forma, pues se va diluyendo un poco. Puede ser. Puede ser. Aunque ahí entonces metemos en temas especulativos en los que no quiero entrar. Pero lo que tienes que tener en cuenta es que ahí te estás equivocando. Porque no es que se adapten a todo. No. Sino que cambian por intervenciones o mágicas o divinas. ¿Tú quieres decir algo en base a eso? No. No, no. No tengo... Iba a comentar básicamente lo mismo. Que no es que sean como... No es que echas un Almer a Morrowind y se transforma en un Dudmer automáticamente. No funciona así. Las razas de los Mers. O sea, no es algo que sea de adaptación de... Ay, se me fue el nombre de esto. Selección Natural. No va por ahí. No, no. No va por ahí. Lloyd dice, imagínense un spin-off de Tess en la Sienaga Negra. O un juego principal en esta. O sea, creo que daría mucho para los nigromantes, los cazadores de brujos y guerreros. Estaría muy genial, ¿eh? Genial. Voy a hacerme la cama y creo que lo dejaré ahí. Pero por ahora voy a hacerme... Hasta que no me haga la cama, no lo dejo. Gracias por acompañarme este rato. Ah, no pasa nada. Un placer. ¿Y las mujeres bretonas suelen ser más guapas en general o más interpreté? Bueno, es que depende de con quién hables dentro del universo de The Scrawls. Va a haber algunos que te digan que las bretonas son las más guapas porque es su fetiche o es su raza. Lo son. Lo son porque lo digo yo. Dejala ahí. Claro. O sea, complicado. Es complicado. ¿Cuál reza tiene a las mujeres más hermosas? Creo que depende de tu gusto, ¿no? Yo no lo sé. O sea, si a ti te gustan más las bretonas, pues para ti serán las bretonas. Las bretonas. Y pone, ¿por qué lo dice si eres moca? Claro, o sea, pero es que yo creo que cada uno tiene forma de verlo. No son cambios biológicos, sino mágicos. Sí, exactamente. Cambios mágicos. ¿Cuál de los artefactos de... Perdón, no, bla, bla. Puede que haya cambios biológicos, pero los biológicos son menores. Muy, muy, muy menores y después de mucho tiempo. Mucho tiempo. Andrés dice, ¿cuál de los artefactos deédricos de los que salen en Skyrim es más poderoso en el lore? De los que salen en Skyrim. El Arco de Aurel, el Of My Infinium y los Libros Negros. Y los esloas. Las más guapas son las argonianas. Comentario que esperaba leer. No me sorprende nada. No, no me sorprende. Enfermos ahí en todas partes. Literal. Preguntaba por qué no obligan al comenzar con una bretona te dan a entender algo por el estilo. Obviamente sabía que es un tema de gustos. Ahí están los furros. Claro, que es un tema de gustos, tío. Yo ahí no me atrevo a decir nada. Porque... Cada uno le gusta la cosa diferente, tío. Todos saben que las Doomers, no hay discusión. Claro, es que... Yo no me voy a meter en ese tema. Yo no me voy a meter en ese tema. Porque cada uno tiene sus gustos y ya está. Mientras tengas buen trasero. Roirek, dos puntos. Soy serio. Roirek, un dorito después. Mientras tengas buen trasero. No hay una duda. ¿Los Doomers tienen alguna posibilidad de hacer una alianza con alguna raza? ¿Y cuál sería? ¿Han tenido alianzas? El impacto del corazón de Ébano que es una alianza extremadamente inestable. Pero más allá de eso, a ver. ¿Posibilidades con hacer...? Es que me preguntas cosas, Leandro. Y a ver. ¿Posibilidad tienen? Pues claro. ¿Quieren? No lo creo. A ver. ¿Los Doomers podrían aliarse con los Argonianos a día de hoy? No. ¿Con los Nórdicos? No lo creo. ¿Con los Imperiales? Detestar el Imperio. ¿Con los Bossmers? Podría ser. Hay bastante neutralidad. ¿Con los Callitas? No lo creo. No lo creo. ¿Con los Guardias Rojos? Son humanos. Por lo que los Doomers lo van a tratar como raza inferior. Y eso no es coña. Porque en ese aspecto son muy Almer. Son iguales. Los Bretones. Un poco más o menos de lo mismo. Los Almer. Hay mucha rivalidad. Podría darse. Pero hay mucha rivalidad. Y los Doomers justamente eran Chimer. Básicamente eran Almer que buscaron alejarse de los Almer. ¿Por qué querían volver a una cultura de la que quisieron alejarse? Es complicado. Complicado. Es como el meme de Willy y el escocés. Son enemigos naturales. Como los Doomers y los Almer. Como los Doomers y los Bretones. Como los Doomers y los Doomers. Me matan los Doomers. Me matan los Doomers. Sí, sí, sí. O sea, son los enemigos naturales de los Doomers. Todo el mundo. Todo el mundo. Arian dice. Mientras sea un Amer y me vea morir todo bien. Qué fetiche más extraño, hermano. Le exita que la vea morir. Valiente la mujer a la que le gusta un Callita. Los entendidos saben por qué. Ya. Da igual. Sí, sí, sí. Los Mer porque si hablamos del Lore. Porque en Gameplay y en Skyrim por lo menos los Elfos parecen adictos al fentanilo. Blades. Helmetes. No creo. O sea, quizá los Doomers un poco, pero. Mierda. He vendido algo que no quería vender. Sergio pregunta. ¿Cuál les parece que es el arquetipo o rol más olvidado o que cogea más en cada test en cuanto a mecánicas y variedad? Por ejemplo, en Skyrim ser mago es muy limitado. No, hay algo muchísimo más limitado que ser mago. Ser mago es muy completo en comparación a ser elocuente. Un personaje elocuente en Skyrim es lo más limitado del mundo. Aún así, un mago en Skyrim es bastante viable. El problema que quitasen, aunque quitasen el misticismo, aunque quitasen muchos hechizos, el gran problema es que quitasen la creación de hechizos. Porque me metes crafteo a tope con armaduras y armas, pero me quitas el crafteo mágico. ¡Tu puta madre! Ahí no. Ahí no. Tenemos que hacer hechizos desde el principio de la saga, tío. Además, ¿por qué lo quitan? Porque vos decís, bueno, es que lo quitan para que no hagas hechizos rotos. Pero, cabrón, si puedes hacer una espada que pegue 5 millones con herrería. Claro, o sea, le metes el crafteo a los guerreros ahí a tope, pero le quitas al mago la posibilidad de hacer hechizos brutales, como se podía hacer siempre. ¿Cuánto sería la distancia entre, por ejemplo, Morro y Estivalia? Pues gigantesca. Teniendo en cuenta, y lo que voy a decir es un aproximado, no lo toméis como canon 100%, porque esto es un aproximado en base a muchas pistas que se han dado por la saga. Más o menos, de Morrowind. O sea, primero, más o menos, Thumbriae tendría un tamaño cercano a África. Cercano. No llegaría tanto. ¿Vale? Es un continente, no nos olvidemos. ¿Vale? Es un continente grande, muy grande, con muchos biomas diferenciados, muy alejados unas zonas de otras. Muy alejada. Se documentan viajes de años en el lore. Y esto a través de los libros y demás. Más, posiblemente, de Morrowind a Estivalia sería una distancia parecida como, quizás, de España al sur de África. Al sur más al sur de África. Es posible. Y, aun así, es una estimación que se podría interpretar de muchas formas, porque no tenemos un tamaño exacto de Thumbriae en el lore. No lo tenemos, ¿vale? ¿Tú crees que, ante una catástrofe enorme que afectara a toda Thumbriae, las tres alianzas podrían llegar a unirse? Pero... Las tres alianzas ya no existen. Ya no existen. Te digo, yo estoy equivocado. A ver, solo el dominio de Almer perduró. Las otras dos alianzas en el lore no duraron nada. Nada. O sea, las otras dos no duraron absolutamente nada. Pero se odian. Se odian. Y tu pregunta es si todas las razas podrían llegar a unirse. Ah, bueno. Eso puede llegar a pasar puntualmente. Si hay un desastre gigante. Pero con reticencia. O sea, en plan... Nos unimos por esto, ¿eh? Pero a mí no te va a acerque mucho. Pero no vaya hasta el mismo año que yo. Sí, sí, sí. En plan, pero... Quita. Quita, ¿eh? Quita. Yo creo que si fue su hermano y me casara con una Mer, lo que intentaría es adquirir el vampirismo. Aunque sea en el lore rarísimo, esa sería mi motivación, dice Lloyd. Lo más seguro es que murieras intentándolo. Pero bueno, oye. Qué alentador de tu parte. A ver, yo tengo que decir la verdad. Lo más seguro es que murieras intentándolo. Porque en el caso rarísimo, extremadamente raro, de que encuentres un vampiro, lo más seguro es que te comas. ¿Por qué cojones va a dejarte vivo? ¿Por qué cojones te va a transmitir el vampirismo? Cuando eso está muy mal visto entre los vampiros. Extremadamente mal visto que conviertas a la comida en uno más. Porque será una boca más que alimentar. Una boca más que entrenar. Serán muchas cosas. Otra cosa es que te ataque un vampiro y sobrevivas. Cosas casi improbables. A no ser que sea hecho que sea aquí. Pues no sé. Un mago Telvani ahí mamalón. O yo qué sé. A saber. Batman. Yo doblí un extraño mucho la habilidad de acrobacia. Bueno. Tenía sus cositas. Tenía sus cositas. La acrobacia tenía que quitarse. O sea, yo habría mantenido en Skyrim los atributos. Pero habría nerfeado la acrobacia al máximo. Y ahora explico qué habría hecho con la acrobacia. Y lo mismo con la velocidad. Porque una cosa muy mala que tenía Oblivion. Malísima. Que puede ser meme y graciosa. Pero malísima. Era el hecho de que si tú tenías acrobacias al máximo. Pegabas un salto. Y te saltaba a dos edificios. No broma, ¿eh? Exagerado. Y cuando tenías velocidad al máximo. Corriendo normal. Trotando. Parecía que estabas metido de espuma. O sea. Eso era. Pero una. Yo le tengo metido un mod a Oblivion. Para. Para nerfearme eso. Porque. Puede ser que corra tan rápido. O sea. Hace inútiles a los caballos. Pero inútiles. Que va. Corre como tres caballos juntos. Me hace de un argoniano que le guste eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué habría hecho yo? Yo lo que habría hecho. Es que si subes acrobacias. Pues te metan, por ejemplo, el rodar. El rodar hacia un lado. Hacia el otro lado. Esquivando. O incluso que te metan escalada. Como había en Daggerfall. ¿Vale? Que te metan escalada. O sea. Opciones de escalada. Y con velocidad habría metido. Pues que no sea solo velocidad a la hora de correr. ¿Vale? Quizás que. Puedas sprintar un poco más rápido. Pero sprintar. ¿Vale? No correr. Sprintar. Y que también. A lo mejor. Tengas un pequeño plus de velocidad en los ataques. Pues velocidad implica ser más. Veloz. En general. Podría intentar hacer un pacto con Molasval como lo consiguió Harcón. Estaría dispuesto a hacer atrocidades para conseguirlo si fuera mi caso. Bueno. Primero tendrías que conseguir. ¿Vale? La información de cómo contactar con un dios. Con un dios. Es que es un dios. Segundo, Molasval debería escucharte. Y es que se digna escucharte. Porque Harcón era un rey. ¿Tú quién eres? ¿Pepito el jardinero? Oye, Molasval, por favor. No es por ridiculizártelo hoy. Porque no va por ahí. Pero te damos las cosas. ¿Vale? Pero podría ser. O sea, podría darse. Las posibilidades existen. Dice bonito. ¿Puedes aclararme algo? Alguien me dijo que como funcionan los gritos de los dragones es que al ser dioses al hablar alteran la realidad. O sea, y hace que ocurre lo que dicen. No. No. Los gritos son magia tonal. La magia tonal es alterar la realidad a través de los tonos. Sí. Pero también alterar la realidad con un hechizo. De alteración. Con un hechizo de misticismo. Con diferentes hechizos alterar la realidad también. Lo que ocurre es que eso lo hacen a través de los tonos. Y no es que ocurra que hacen lo que dicen. O sea, que ocurra lo que dicen. Eso no es así. Ellos diseñan su zoom. O sea, los efectos de su zoom a lo largo del tiempo. Porque literalmente si hacen lo... O sea, si dicen. Si tú, en plan, si hiciera real todo lo que dices. ¡Conquisto la humanidad! A la conquistada. No. No. Tienen que desarrollar una serie de hechizos. Que en vez de usar tu capacidad mágica. Lo que utilizas son tus tonos. Tu voz. La vibración de tus tonos. Te afecta a la realidad. Pero lo mismo que un hechizo afecta a la realidad de otra forma. No a través de tonos. Sino a través de la manipulación mágica. Ya está. Cuando tú haces un hechizo de alteración y alteras la gravedad. Estás alterando la realidad. Cuando tú viajas en el tiempo alteras la realidad. Cuando tú utilizas magia de las sombras alteras la realidad. Cuando tú... Es que puedes hacer mil cosas y alteras la realidad. Con la magia en sí es... Lo que es el uso de la magia es alterar la realidad en base a la energía de ese universo que es la magia. ¿Tú lo entiendes, Sirvó? Sí. Yo tengo una pregunta filosófica. ¿La magia en Elder Scrolls respeta la ley de Lavasier que dice que la materia no se crea ni se destruye? Eh... Sí. Sí. Porque hay una... O sea... Todo lo que se crea ha tenido que salir de algún lado. Y esa viene también de la base de la taumaturgia. Abandonada escuela. Muy peligrosa. Pero muy interesante. Porque la taumaturgia es literalmente lo que vendría a ser lo de full metal. ¿Vale? O sea... Tú agarras un elemento y puedes convertir... Agarras un montón de piedras en el suelo. O sea, piedras de hierro del suelo. Y puedes hacerte temporalmente una espada. De la nada. La modifica, pum, te creas una espada. Y después desaparece. Y los taumaturgos de más alto nivel pueden llegar a cambiar los elementos. Convertir ese hierro en oro. Y ese oro convertirlo en otra cosa. Y a la vez en otra cosa. Y en otra. Y en otra. Y en otra. Y convertir tu espada en una lanza. Tu lanza en un escudo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, sí. Pero la taumaturgia dejó de usarse. Puede ser, Prince. Puede ser también. Le manda un whatsapp a Molacval, dice Jesús. Francisco dice... Lo peor de acrobacias es también estar mejorando, saltando como un loco todo el rato. Yo tengo un comentario sobre eso. Que es relacionado como lo que dijo el calabozo del nigromante. Que me gustan sus videos, ojo. De hecho, yo le recomendé a... Fue uno de los que le recomendó a Royle que reaccione. Que no lo estoy diciendo mal, ¿eh? O sea, todo lo contrario. Pero el problema es que estás pensando en que tenés que subir acrobacia saltando todo el tiempo. O sea, ¿por qué no que acrobacia suba cuando saltás? Cuando necesitas saltar y esa habilidad va subiendo de nivel. O sea, ¿qué necesidad hay de estar caminando todo el tiempo saltando para que suba la acrobacia? O sea, digo, no hay necesidad de apurar el... Hay que apurar que se suba rápido. Se subirá cuando se suba, digo. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cualquiera ha entrenado con los barbas grises puede aprender el zoom? Sí. Ulfric, por ejemplo, es un ejemplo que es redundante. Ulfric, por ejemplo. Ahora, ahora, como no eres sangre de dragón, te vas a tirar la vida para aprender cada uno de los gritos. Te conviene más aprender magia convencional. Porque la magia convencional, en los niveles más altos de la magia convencional, bueno, convencional, entre comillas, es igual que el zoom. Lo que pasa es que el zoom de por sí ya es muy poderoso. Por eso es muy peligroso. Porque es como empezar a ser mago lanzando un relámpago encadenado que puede acabar con un ejército. Pues mientras lo aprendes, puedes que te mates a ti mismo y a los que te rodean. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Sí. O sea, el zoom está ya a un nivel muy alto. Es muy peligroso aprenderlo. En cambio, la magia empieza desde un nivel muy bajo. Muy, muy bajo. Cosas muy mínimas, muy básicas. Y en los niveles más altos, se equipara al zoom. Con la diferencia de que la magia es mucho más versátil. La magia convencional, porque el zoom también es magia. Comparado con Mola, si una basura, podría intentar buscar en los libros más antiguos, buscar ese elemento por un telbaño o un mago de Estivalia. La aventura podría estar 80 años y no lo consigo. O sea, conseguir que un telbaño o un mago de Estivalia quiera hablar contigo, es que más te vale tener pasta, o tener influencias, o caerle muy bien, o chuparle la verga, no lo sé. Es que son gente que no acceden a hablar, simplemente. Vale, voy a terminar ya, pero voy a responder las últimas cosas. Los sucubos existen en Mundus. Existen las Daedras seductoras. No confundir con las seductoras oscuras. Las Daedras seductoras aparecieron en Daggerfall, aparecieron en Battlespire, y son literalmente sucubos. Pero son Daedras, ¿vale? Son Daedras. Hay otros que hacen una pregunta sobre lo que dije antes, pero si en términos de rol mi personaje está limitado con el salto, es natural que lo entrene. Claro, pero ahí estás entrenando porque el rol de tu personaje es saltar, entonces no debería ser molesto. O sea, la pregunta fue, pero es molesto subir a Croacia por estar saltando todo el tiempo. Pero si el rol de tu personaje se basa en que quieres saltar mejor, es normal que estés saltando todo el tiempo. Entonces, no lo considero es molesto. O sea, está entrenando, no es que es algo secundario que te estás obligando a hacer. Bueno, me dice Sergio, ¿qué hechizos existe del lore, pero que nunca pudimos usar en el gameplay, te gustaría ver en el próximo té? ¿Qué hechizos dices? ¿Qué hechizos? Pues mira, toda la parte ofensiva de la alteración. Y tú dirás, ¿a qué te refieres con la parte ofensiva de la alteración? La alteración existe, se menciona, incluso en el Dread of Crossroads nos muestra, pero hay múltiples libros que hacen referencia a ello. La alteración como base es alterar los elementos externos al hechicero. Te pongo un ejemplo. Un... mira, te pongo con mi personaje. Arriba. Vale. Mi personaje ahora mismo tiene fuego en sus manos. Genera una bola de fuego y la lanza contra la pared. ¿Vale? Ese fuego que acaba de lanzar, para lanzarlo, ha usado como fuente de poder sus reservas de magia interiores. ¿Vale? De su interior. Ahora, algo diferente sería que yo me acerque al fuego de esa vela y usando mis reservas de magia, en vez de proyectar el fuego, generándolo de mi interior, manipule el fuego externo. Eso sería alteración y ataque con el fuego de esa vela, que sería pequeño. O con el de la chimenea, que sería mucho más grande. Y tú dirás, pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Lo primero que la diferencia es que ese fuego es natural, no es mágico. Por lo que la resistencia a la magia no se aplicaría. ¿Vale? Sería un elemento natural. Y un mago alterador podría hacer eso. Pero claro, a nivel de gameplay, ¿cómo implementas que ahora el fuego de esa chimenea lo absorbas y lo lances? Y eso no liaría a la gente con la magia de destrucción de fuego, por ejemplo. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa con el aire, lo mismo pasa con... O sea, los magos alteradores son el avatar, el de la serie de avatar. Pues básicamente, adiós, Leia, un gusto. Y eso me encantaría verlo. Me encantaría. Sería increíble. Es más, yo tengo un mod que te añade ese tipo de hechizos en la alteración. Porque es una pasada. ¿Tú qué opinas, Silasmov, de eso? A mí, bueno, el primer contacto que tuve con eso fue en el manual de rol. Y la verdad es que es algo que me encanta. O sea, me encanta el hecho de que se puedan manipular... Que la alteración represente lo que es la alteración. Que no en los juegos, que normalmente está limitado a me pongo un escudito o respiro bajo el agua. Que también, pero la alteración, siento que su representación es bastante limitada dentro de los juegos. Sí, sí, sí. Hola, Rubírez C6. Llegué muy tarde. Muy tarde, porque me voy ya. Me estaba despidiendo. Nos estamos yendo. Sí, sí. Y bueno, la telequinesis también. Telequinesis aplicable al combate. También, bueno, mira, la cronomancia... No, mejor no. Pero lo que sí que me encantaría es el tema de la negromancia. Que no puedas conjurar un esqueleto si no has preparado previamente el esqueleto. Que tú tengas que preparar el esqueleto, quitarle la carne, montarlo... Y ya luego le pones un hechizo de conjuración. O sea, básicamente una conjuración inversa. Y cuando tú te vayas, ¡pum! Lo conjuras. Eh, bonito. La telequinesis la teníamos. No está de la mejor manera implementada. O sea, podría haberse hecho mejor. Pero en Oblivion, sin ir más lejos, la teníamos todavía dentro de la escuela del misticismo. Se podían traer objetos hacia vos y alejarlos sin estar tocándolos. No podía lanzarlos, que eso diría que era lo que faltaba para provocar daño. Pero algo teníamos. No, pero en Lore sí que se puede hacer. Es más, según se comenta, en el Lore hay una raza... Hay una raza en el Lore que eran geomantes. Geomantes. ¿Y quiénes eran? Los elfos de la mano izquierda. Aunque se le puede llamar sinistra el... De muchas maneras, ¿no? Y los elfos comunistas, pero sí. Bueno, pues esos elfos de Yokuda eran geomantes. Lo que implica que eran alteradores, magos alteradores. Que usaban las rocas, la tierra para combatir. O para reforzarse. Y en Elder Scrolls Online, si es verdad que en el tema de este de la alteración que estoy comentando... Tú no la puedes usar, pero hay un montón. Un montón de NPCs que la usan. Un montonazo. Por ejemplo, los Mahormen utilizan la hidromancia por todos lados. Y no estoy hablando de la adivinación con la magia de agua. Estoy hablando de manipular el agua. Para atacar con ella. Elevarse en las aguas, etc. Y eso está muy guapo. Eso está muy, muy guapo. A mí me encanta. Te abre una cantidad de posibilidades a nivel mágico increíble. Porque tú imagínate. Estás peleando contra un tipo que tiene muchísima resistencia mágica. Y dices, vale, pues te voy a atacar con hechizos que no hagan daño mágico. Que hagan daño físico. Pues en ese momento, pues... Si tienes geomancia, levantas la tierra a tu alrededor y empiezas a lanzarle petruscos. Te pones a volar. Levantas contra el lequines en un árbol y se lo tiras encima. Claro, pero entonces eso... Imagínate lo que rompería más a los magos. Porque serían magos más cercanos al lore. Lo entiendo, Aldo. Me alegra saberlo, tío. Dice Aldo, yo sé que no te gusta mezclar, comparar o interpretar el lore de Ender con la realidad. Pero me gusta pensar que existe la conservación de la energía en el universo de Ender. A ver, bueno. A ciertos puntos sí, pero es diferente. O sea, el universo de Ender surge de la magia. Todo surge de la magia. Es diferente. Pero bueno. Se podrían hacer similitudes con la vida real. Muchísimas gracias, Aldo. Bueno, SirSmoke, gracias por haberme acompañado este rato. Bueno, has estado aquí y dos horas. Este rato. Fueron dos horas y poquito, pero sí. Pero yo creo que ha sido divertido. Sí. Y si gente os gusta que me acompañe a SirSmoke, decirlo también en comentarios, ahora cuando termine el vídeo, para traerlo quizás a otros podcasts y demás. También os recuerdo a todos que el siguiente domingo, este domingo, voy a hacer en directo una partida de rol, un one shot, a Daryl y su grupo. Lo transmitiré por Twitch y luego se subirá aquí editado. Cortaros bien, no toméis drogas y nos vemos. Despídete si quieres. No, bueno, gente. Y si tampoco me quieren escuchar, también pueden decirlo. No pasa nada. Nadie se va a ofender. Nada. Eso. Que tengan buenas noches y hasta la próxima, supongo. Chao, chao.